Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Vasco de la Gente. Estamos en vivo, claro, y en exclusivo por nuestro canal a menos de dos horas de que comiencen a jugar Racing y Bragantino. Sigue en una jornada absolutamente especial, teniendo en cuenta que el partido no lo vamos a encontrar prácticamente por ningún lado. Hicimos una inversión que ojalá, con la amabilidad de todos los que están del otro lado, podamos recuperar con el transcurso de la transmisión. Pero la realidad es que tuvimos que poner 13 lucas para pagar la aplicación que da este partido. Hablamos de DirecTV y que la gran mayoría de los hinchas de Racing no tiene. Por eso imagino mucha banca del otro lado, por eso imagino muchísima efervescencia porque Racing viene de ganar cuatro partidos al hilo. Sí, cuatro partidos al hilo para la Academia del Fútbol Nacional y en este momento más de 100 personas en vivo con solamente 49 likes. Vamos, vamos, vamos con los likes, vamos, vamos, vamos con los likes, vamos con los likes. Amigos, amigas, entonces los invito a que nos acompañen en esta hermosa transmisión en instantes. Nada más lo vamos a tener al fenomenal Diego Di Sciulo para estar con los relatos del partido. Pero ahora, ahora es el momento del chat. Ahora es el momento que ustedes van a dejar de dónde están observando esta transmisión. Quiero que se conviertan una vez más en los protagonistas de la transmisión más visitada del mundo racinguista. En la última metimos cerca de 19.000 visitas, muy, muy arriba en la consideración de cada uno de los de Racing. Pero hoy es otra movida. Hoy tenemos otras estrategias, otras expectativas para seguir creciendo aún todavía más. Entonces, empiezo a saludarlos a todos y a todas. Hola, para mi querido Diego Bianchi, para González Insúa, para Pablo Graciano desde el Loma del Mirador, papá. Para mi amigo Dionisio Vinoteca Boutique, miembro del canal. Hola, Vasco, desde Santa Fe. También para Jonathan González desde Banfi, el partido de Loma de Zamora. Para Anaí Vargas, que te cuento que en menos de dos horas va a estar jugando Racing. Un cuerdo en serio dice, Vasquito, mandá tu alias bancario. Bueno, lo voy a escribir en el chat. Lo voy a escribir en el chat a ver si tenemos la suerte de recuperar la inversión que hicimos para todos y todas del otro lado. Vasco de la gente 2024. Es del Banco Francés. Alias Vasco de la gente 2024. Vasco de la gente 2024. Qué generosos que son, hermano. Raúl de Ló. Raúl de Ló. Raúl de Ló. Raúl Fernando. Raúl Fernández. Gracias, Raúl Fernando, por donar dos lucas para que este canal siga creciendo al infinito. Y más allá, ya nos faltan once. Ya nos faltan solamente once para recuperar apenas lo que hemos puesto para comprar DirecTV y poder darles el partido. Hola, Lisandro Tunesi. Claro que te saludo. Y a Tobías Pérez desde San Luis. Y a las más de 150 personas que tenemos en vivo. En solo tres minutos metimos 150 personas en vivo. Y me falta solamente un like para llegar a los primeros 100 me gusta. Así que gracias a todos los que están del otro lado. Me voy a abrir acá el home banking para poder saludar a todos los que me vayan donando también por esa vía. Y recuerden, si quieren hacerlo vía cafecitos en Mercado Pago, les dejo el link en este preciso momento. Denme un segundo que yo estoy haciendo absolutamente de todo. ¡Hoy! Hoy la Academia del Fútbol Nacional juega contra Bragantino. El rival más bravo en esta fase de grupos. Un rival que tiene su plantilla. Mirá, ahí Sofía Techina le fue dejando el link para que donen cafecitos vía Mercado Pago. Sí, compré Digo para ver la copa. No me aparece el ojo cuando juega. ¡Qué grande! Leandro Ruiz picanteándolo un poco. ¡Hola, Luciano Maldonado! ¡Claro, hermano! ¿Cómo no te voy a poder saludar? Estoy muy feliz. Muy feliz. Y le agradezco a Raúl Delo de la filial Córdoba donando para que podamos seguir laburando. ¡Ay, te mandé dos, Luquita! Vasco, gracias. Un cuarto en serio. Recuerdo el alias es Vasco de la Gente 2024. Decía Toby, me pregunta Toby Pérez si son unos muertos estos. No, no, para nada. De hecho, el plantel de Red Bull Bragantino, evidentemente con la marca efervescente que los auspicia, tiene un plantel valuado en 75 millones de euros. 75 millones de euros vale el plantel de Bragantino. 55 millones de euros vale el de Racing. San Académico dice, disculpa, Vasco, recién llegó. ¿Cuál es la inversión? Bueno, una inversión que tuvimos que hacer para poder transmitir el partido. Compramos D-Go por 13 lucas. El plan full para poder... Pará, eran 13 o 12, 300. Bueno, 12, si quieren 12, para que no lo exageremos. Pero bueno, es lo que queríamos para poder hacer este partido en tiempo real, banda. Vamos a tener este partido en tiempo real. Hola Vasco, ¿te puedo donar 10.000? Decime y te lo dono. Bueno, no sé si tanto, Lisandro, lo que puedas. Yo te paso el alias nuevamente. Es Vasco de la Gente 2024. Con lo que puedan me ayudan. Bueno, 200 personas en vivo. ¡Qué locura! Pero qué verdadera locura. La que estamos transitando a lo largo y a lo ancho de este tremendo canal. Y se los agradezco de corazón. Mirá, Belén Rolón, Enzo Acadé, Agus6677. ¿Me saludás? Porfa, te sigo hace un montón. Claro, Agus. Yo a todos los saludo. Ah, y les decía. Algo que me pone extremadamente feliz. Es que a muchos de mis amigos, cuando la vida les pone adelante otros hinchas de Racing. Y ellos les preguntan si me conocen. Todos dicen que me conocen y que me recontrabancan. Y eso, la verdad, me pone de excelente humor. Por supuesto que habrá alguno que me querrá un poco más. Y alguno que me querrá un poco menos. Pero saben que lo hago de todo corazón. Racing Bragantino va por Vasco de la Gente. Racing Bragantino va por Vasco de la Gente. Racing Bragantino será observado por miles y miles de fanáticos aquí. En nuestro buque insignia. Aquí, en Vasco de la Gente. Que eran de Coco Pearson, Coco Pi. Gracias, Coco Pearson. Por donar una luca para que el canal siga creciendo al infinito. Y más, haya muchas, pero muchas gracias, Coco Pearson, por donar una luca. Entonces, entre las dos de Raúl de Ló, la luca que puso Coco Pearson. Tenemos tres. Las dos lucas que donó un cuerdo en serio. Que no lo chequeé, pero como sé que es un tipo de palabra, por supuesto, que le damos la venia. Y es más, lo voy a chequear para que el tipo se sienta tranquilo de que ha llegado en buena ley. Entonces, ya recuperamos de las doce, cinco. Qué banda que tenemos acá, papá. Doscientas personas en vivo y voy a empezar a dar información, gente. Les voy a decir qué grande, Pablo Graciano. Yo les digo lo que me fue llegando. A ver. El fenomenal, un cuerdo en serio. Don Lucas, Pablo Graciano. No sé si serás vos, pero me aparece una de mil. Así que, gracias. Muchas, muchas gracias. Entonces, les decía. Voy a dar información de último momento. Para Tomás Salvagny, que ya está arrancando su periplo y es miembro del canal. Un fenómeno. Igual que un cuerdo en serio. Igual que todos los cracks. Más de cien miembros en este canal. Decía. Quiero empezar a cumplir con la información. Qué es lo que distingue a este canal. Qué es lo que nos hace cada vez más grandes. Y que, evidentemente, tenemos la obligación de compartir con ustedes todo lo que humildemente nos vamos enterando. Para Gustavo Costas, y acá no descubro nada, vamos de a poco. Para Gustavo Adolfo Costas, la formación, o mejor dicho, el sistema táctico que más lo representa hoy por hoy en Racing es, naturalmente, el del 3-4-1-2. Bueno, el problema radica en que Juan Fernando Quintero debió irse de urgencia a Colombia por un problema familiar de terrible urgencia que, naturalmente, lo forzó a tener que viajar a Colombia y perderse este partidazo. Le mandamos un abrazo de corazón a Quintero y a toda su familia. En esto no hay que especular, no hay que, de alguna manera, generar suspicancias porque este drama familiar existe. Y por eso Juanfer, que lo que más ama en la vida es jugar a la pelota, se lo va a terminar perdiendo. La charla con Gustavo Costas y el acuerdo es que Quintero pueda llegar al partido contra Belgrano de Córdoba. Ojalá, ojalá, así sea. ¡Qué grande! ¡Drakoskan! ¡Drakoskan! ¡Una luca! ¡Donó Dracoskan! Para que el canal pueda seguir creciendo. Para que, además, podamos dar este partido vía la aplicación. Porque no le vamos a hacer tampoco tanta propaganda. La aplicación que ustedes saben que lo va a dar y que la mayoría del hincha argentino, lamentablemente, no puede costear. Una pequeña colaboración para que sigan así. Siempre al frente apoyando a nuestra gran academia. ¡Te recontra, Bango! ¡Gracias, Dracoskan! ¿El último partido jugó 4-3-3, Vasco? No. El último partido jugó 3-4-1-2. Miralo de nuevo, Marco Polo querido. 3-4-1-2. Dicho por el propio cuerpo técnico. Entonces, ahora, con la baja de Juanfer Quintero, el primer, el primer suplente del colombiano es Baltasar Rodríguez. El problema es que Baltasar Rodríguez tiene una molestia en el psoas. Así se dice, en lugar específico, no sé si me iba bien en la anatomía, pero es en el psoas de la pierna izquierda, la lesión muscular que tiene Baltasar Rodríguez. Y en un rato vamos a repasar la enfermería que tiene Racing. Una enfermería tiene la academia y esto naturalmente perjudica los planes de costas. Bueno, sin Quintero y sin Baltasar Rodríguez, hay un tercer jugador que puede, según Gustavo Costas, ocupar ese rol dentro de la cancha. Ya te lo cuento. Antes, Pedro Barrios, Pedro Barrios, Pedro Barrios. Este sí es de Racing, Pedro Barrios. Y seguro que no es de San Lorenzo. Bueno, una pequeña chicana al paso. ¡Una luca! Donó Pedro Barrios para que el canal pueda seguir creciendo. A ver, Marco Polo dice, no Vasco, Arias, Colombo, Dichés, Arevaso, Mura, Juanfer, Zucco, Almendra. No, no querido amigo. Juanfer de enganche, Maravilla y Salas de delanteros y Solari arrancó el partido como lateral volante. En el segundo tiempo, cuando Lanús defendía con cuatro, ahí se adelantó un poco el querido Santiago Solari. 300 personas en vivo. Y todos se quieren enterar cuál va a ser el reemplazante de Juan Fernando Quintero. Estamos dando una usina de información. Y lo único que les pedimos es que apoyen con los likes. Tenemos 149 likes. Falta uno solito. Uno solito. Para llegar a los primeros 150 me gusta. Observando imágenes desde el estadio Presidente Perón. Se viene un verdadero partidazo. Lo vamos a disfrutar entre todos. Gracias, Pablo Tejeda. Otro miembro del canal que nos engalana y que encima le pide un apoyo al chat con los likes y con los me gusta que son gratis. Además recuerden suscribirse gratis al canal porque si no, no pueden opinar en el chat. El chat está solamente habilitado, a propósito, obvio, para suscriptores. Tenemos 36.399 suscriptores. Si te suscribes gratis me das una mano bárbara. Gonza Insúa me dice, transmitís con imágenes vasco. Si hago eso me levantan el canal. Solamente podemos brindar estas imágenes que tenemos a mano y que son desde el estadio Presidente Perón. Entonces, con 300 personas en vivo y 199 me gusta, les digo. La prueba que hizo Gustavo Costas en las últimas horas fue con el chico David González Torres en lugar de Quintero ya que no estaba Baltasar Rodríguez. Pero atentos, atentos. Esa prueba fue más pensando en el segundo tiempo que en el primero. A mí David González Torres me encanta, pero entienden en el cuerpo técnico que tal vez no sea lo mejor ponerlo de arranque en un partido tan importante de Copa Sudamericana. Porque hoy Racing enfrenta al rival más duro que va a tener en este grupo. Porque Racing sabe que necesita sí o sí sumar de a tres si quiere encaminar la clasificación en el primer puesto. Es un partido crucial. Entonces, da la sensación de que desde el cuerpo técnico no lo van a poner de arranque, pero sí creo que David González Torres va a tener minutos. Y entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando. Che, pero pará Vasco. Si no está David González Torres, ¿quién juega de enganche? Bueno, acá la situación es la siguiente. Costas quiere poner un sistema táctico. Hola, Rulo Glanz, la familia Glanz, tú quieres, Javier, Rulo, qué grande los Glanz. Gracias, amigos. Más de 300 personas en vivo. Falta solamente un like. Sí, escucharon. Un like para llegar a los primeros 200 me gusta en solo 16 minutos. Es récord. Es un verdadero récord el que estamos obteniendo entre todos y se los agradezco de corazón. Y además de los 12 mil pesos que invertimos en DirecTV para poder pasarles el partido, ya tenemos recuperados en el chat casi 5 lucas. Son unos fenómenos. Los amo y les agradezco por bancar a las trompadas a este hermosísimo canal. Bueno, en instante nada más, lo voy a saludar a Diego Di Ciblo. Ya lo veo con corbata preparada. Y claro, no es el corbata que jugaba en Racing. Es extremo glorioso. Es la elegancia del relator que va a ser recibido con 200 likes y 300 personas en vivo en menos de 16 minutos. Fijate cómo está la cosa. 300 personas en vivo y 199 likes. Pónganme fui yo en el chat. Quiero que me pongan, fui yo en el chat el que ponga el like número 200. Quiero que me lo pongan en el chat para identificar a los que verdaderamente bancan de corazón a este canal que eran de Germán Mosman. Gracias Germán Mosman. Miembro del canal que pone hola Vasquito rumbo al cilindro. Pero no quería dejar de dar like. Es un fenómeno Germán Mosman. Banca el canal como todos nosotros. Y ahora sí, con 300 personas en vivo y más de 210 likes, le voy a dar la bienvenida a la voz del éter. Al hombre que le va a poner corazón, cuerpo, sangre, sudor y ojalá que lágrimas de felicidad a una nueva transmisión en Vasco de la Gente en vivo. Y hacia todo el universo con la voz y con los relatos de Diego Disiulo. ¿Cómo va Diego? Hola Vasco. ¿Me escuchás? ¿Me recibís bien ahí? ¿Me escuchás? 10 barra 10. 10 barra 10. El placer de saludarte. ¿Cómo están ahí del otro lado? Qué lindo poder contar con ustedes. El placer de saludarlos, de sumarnos a una nueva superproducción del canal más racingista del mundo. Por supuesto, de Vasco de la Gente para sumar a toda la banda de la Academia. Hoy con un partido trascendental, con un partido importantísimo para las aspiraciones de Racing en el plano internacional. Sobre todo para tratar de dar un paso que lo deje bien orientado hacia la clasificación, a la siguiente instancia. Sobre todo en el primer lugar, que es lo más importante del día de hoy. Tratar de aventajarlo a Bragantino, de sumar los tres puntos de local. Para mí, si Racing suma los nueve de local, ya con la victoria en Paraguay estará adentro, por supuesto, de la clasificación. Pasará de ronda, pero lo que hay que hacer es tratar de clasificar primero. De entrar antes que Bragantino y antes que cualquiera, obvio, por supuesto, porque te ahorrás de esa manera la fase de dieciséis avos de final contra un tercero de la Copa Libertadores. Racing en una jornada muy, pero muy importante. Lo que pasa que, claro, el martes se viene otra gran final y con la enorme lista de lesionados que acarrea Racing en la maldita senda de los desgarros que nunca parece terminar. Hoy me parece que Costa va a apostar por nombres, como marcábamos reciente, venía escuchando, de algunos chicos de las inferiores que tendrán minutos de vuelo en un partido importante. Pero me parece que hoy Costa pone sobre la balanza y pesa más lo que vaya a pasar el martes frente a Belgrano, que te puede habilitar y abrir la puerta a la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. A pesar de no depender 100% de vos y que la Copa Sudamericana todavía quedan algunas balas en el cartucho. Todavía quedan algunas chances. Por eso me parece que si era un partido para arriesgar, entre comillas, era hoy, porque contra Belgrano ya no hay un mañana y contra Belgrano volvemos a vivir lo que ya vivimos con Lanús el otro día. El verbo es ganar, 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 ganar y ganar. No le queda otra a Racing. Por eso va a jugársela el martes que viene. Ahí estaremos con el Vasco, por supuesto, transmitiendo para todos ustedes. Pero el martes es el partido, creo yo, de estos que vienen enseguidilla más importante. Porque, insisto, la Copa Sudamericana, si bien es un gran objetivo para Racing, si bien es hora de dar el salto en el plano internacional, si bien es hora de cortar con la sequía de 35 años sin ganar un torneo internacional, es cierto que lo importante también, y me parece que pisa más en la mente de Costas, es ganarle a Belgrano y esperar una mano de Newells o esperar una mano de Estudiantes, si es que Boca también le gana al Pincha. Estamos con la calculadora en la mano en todos los frentes. Igual, insisto, que con el equipo que se va barajando en la semana y con todas las bajas que Racing va a tener por los desgarros, por el tema extra futbolístico de Juanfer, que ojalá no sea nada demasiado grave y que lo podamos tener prontamente al colombiano jugando nuevamente con la camiseta de Racing. También lo que más pesa para Gustavo Costas es el torneo local en este caso y por eso me parece hoy Vasco que va a intentar buscar algún recambio y también bienvenido sea aprender a jugar sin ciertos jugadores. Hoy la vuelta segura de Santi Sosa, me imagino, habrá que ver quién lo estará acompañando en la mitad de la cancha, veremos quién para en la línea de tres centrales, hay mucho para hablar, hay mucho para analizar la Racing. Bueno, vamos a hacerla fácil, que dependa de los usuarios. A los 300 me gusta, confirmo la formación de Racing. A los 300 likes faltan solamente 50. A los 300 likes, con más de 350 personas en vivo, voy a confirmar la formación de Racing con muchas sorpresas, con muchos jugadores que nadie tenía en consideración y que evidentemente Costas los va a mandar a la cancha, sabiendo que hoy es una noche importante, pero que la madre de todas las batallas en este contexto será el martes cuando Racing reciba, o en realidad visite a Belgrano y espere por recibir resultados ajenos que lo acerquen directamente a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Como les digo siempre, banda querida, Racing tiene que hacer lo propio, no podemos volver a exponernos a que todos los demás jueguen para nosotros, menos nosotros. Así que, evidentemente, vamos paso a paso. En primer lugar, con más de 350 personas en vivo y a solo 30 likes, de llegar a 300 me gusta y que empecemos a confirmar la formación de Racing. Del otro lado, está nada más y nada menos que el club del poder, que el club de la privatización, que un Red Bull Bragantino que tiene un plantel de más de 75 millones de euros, que tiene figuras del tamaño de Eduardo Salla, de Tiago Borbas, que cuenta con Vitinho y Elinio, dos extremos que realmente son de una proyección europea, y evidentemente Racing va a tener un rival muy bravo en frente, un rival que estuvo a centímetros de jugar la Copa Libertadores, terminó perdiendo en el partido de fase final ante el Botafogo, nada más y nada menos. Por todo esto, es el partido más importante que vamos a tener en la fase del Grupo de Copa Sudamericana. Lo vamos a vivir aquí en Vasco de la Gente, gracias a las personas que siguen donando para que podamos costear la compra de este partido con lo que ustedes saben que ha costado. Creo que el plan full estaba cerca de 12 lucas y el apoyo de Pedro Barrios, de Dracos Khan, de Coco Pearson, de Raúl Deló y de Jorge Pinkewitz, que acaba de donar 2.200 pesos en cafecitos para que podamos seguir creciendo. Estamos creo que a menos de 2 o 3 lucas de recuperar todo. Muchísimas gracias. El que quiera donar cafecitos vía Mercado Pago, acabo de dejar un link para que apoyen la transmisión, apoyen el canal y nos permitan seguir laburando lo que tanto nos gusta. Hoy, Diego, con una responsabilidad mayúscula, porque vamos a transmitir el partido para muchos que no podrán verlo, amigo. Así es, porque esta nueva modalidad de la Copa Sudamericana de contratar los servicios de un proveedor de cable que no es el habitual para toda la gente y que es otra señal, además del que ya tenés, te obliga a tener otra, porque uno podés tener, vamos a decirlo sin las caretas, podés tener Flow en tu casa, podés tener Telecentro en tu casa y no pude ver el partido, porque tenés que contratar DirecTV. Y habiendo comprado el Pack Football también, ¿eh? Porque habiendo pagado el Pack Football te obligan a contratar otra señal de cable que lo único que te va a brindar, además de tu cable anterior, es el partido de hoy que no podés ver, porque después es básicamente lo mismo, pero otra señal de cable, nada más. Realmente no tiran un centro, al hincha no le tiran un centro, le complican la vida. Y bueno, hoy por suerte desde aquí nosotros tenemos la chance de poder ver el partido a través de la señal original y disfrutar del juego y poder trasladárselo a la gente de Racing, que es lo más importante, que era lo que queríamos hacer. Entiendo lo que tuviste que hacer hoy, Vasco, realmente muy, pero muy complejo, pero bueno, me alegro que lo hayas podido hacer. Desde aquí también ya tenemos todo resuelto. Me costó un Perú poder entrar, pero pude, de alguna manera pude. Bueno, estamos los dos online. Cuando arranque el partido creo que vamos a ir de manera simultánea. Igual lo vamos a consultar porque esto se habla todo al aire para que la gente entienda por qué tenemos que ver el mismo partido con el redactor. Nada más y nada menos que eso para intentar hacer la mejor transmisión posible. Más de 350 personas en vivo. Queda un like para llegar a 300 me gusta. Y me enojé. A los 300 me gusta. Doy todas las bombas de costas y confirmo la formación. Te vas a enterar acá antes que en ningún lado. Voy a confirmar la formación. El hombre en cuestión, hablamos de Gustavo Adolfo Costas, se va a inclinar por la segunda alternativa que tenía en mente. Yo les hablé de que David González Torres fue el que estuvo haciendo las veces de Quintero. Pero Costas, sin tenerlo a Juanfer, optará por un cambio de sistema. Y optará también por darle otras funciones a futbolistas que hasta acá venían desempeñándose en otros lugares de la cancha. Pero para cortarla con Jorge Suspenso, y esto depende de ustedes, somos 350 en vivo, banda, y los likes son gratis. Un solo me gusta más. Llegamos a 300 y confirmo la formación. Mientras tanto, quiero que me digan desde dónde están viendo esta transmisión. Es el momento de los fanáticos de Vasco de la Gente. Es el momento de que me digan desde dónde. Mirá, Diego Cafferata, desde Mendoza. Gracias. Diego, querido. Gracias también. Para Diego Velázquez, para Melena73. Para el chat, que se mueve de un lado al otro. Una velocidad extrema. Ojalá que sea la velocidad que tenga Racing en ataque. Mirá, Mateo Yalul, desde San Miguel del Monte. Pa. Luis Pearson, el Coco, desde Remedios de Escalada. Ezequiel Torres, desde Claipole. Leandro, desde Varadero. Luis Villarreal, desde Lanús. Fernando Ledesma, desde Tucumán. Mauricio Méndez, desde Helsinki. Juan Cruz Jiménez, desde la República del Tucumán. Juan, Guillermo Moura, desde Río, Colorado. Diego Bianchi, desde Uruguay. Gaby Sánchez, desde Ramo Mejía. Marés, desde Barcelona. Se empiezan a sumar desde las filiales. 299 likes. Díganme quién es el que pone el like número 300. Con todo lo que implica. Alejandro Neukirk, desde Becal. Un vecino, capaz que me está escuchando. Desde al lado de casa. Hola, para Luca. Mirá, si escucha tu reacción, te va a escuchar seguro. Sí, sí, sí. Porque los gritos que pegás vos, hermano. Ahí me lo quezco. Los gritos que pegás vos se escuchan desde 3 cuadras. Te gustó la canción del otro día, ¿no? Porque dije. Yo las veo todas. Yo siempre las consumo, siempre, obvio. Hay que ganar y rezar un padre nuestro, ¿eh? Para peternos en cuarto de final. Pero yo confío. Yo confío. Y si se llega a dar, después de que hace un mes soy el único que dijo que clasificábamos, que lo confirmé, salgo directamente en paños menores a la reacción. Si no clasificamos, aquí estaremos aguantando algún que otro insulto. Aunque no dependa demasiado de mí. Martín Raineri, desde Zaragoza, España. Alan González de Trenquelauken. Adrián Arce, desde Ingeniero Maswich. Y ahora... Gente de Barcelona, Vasco. Gente de Barcelona, de Mallorca, de Río de Janeiro. Que festejaron con los goles del Braugrana, de Rafinha, de Córdoba, Jorge Rodríguez, Guillermo Savari, de Remedio Escalada. Y con más de 400 personas en vivo y más de 319 likes, voy a confirmar la formación de Racing. El abrazo para Emanuel Burali que está desde el Caribe Mexicano armándose un Fernet. ¡Qué bárbaro! Y también Ulises de La Pampa. Y Gull, sí, de Mar del Plata. El tipo en el Caribe Mexicano y yo viajando acá en Sud. No lo puedo creer. Pero estos son los de la elite, de Vasco de la Gente. Sí, la verdad que sí. Hay mundanos, hay terrenales como nosotros. Y hay cracks como... Y hay cracks totales. Y Manuel Burali que está en el Caribe. Pero Salma Fenza está desde Glew. Y José Martínez está desde La Plata. Y Juan Nofal desde Mar Placiti. Y Guillermo Savaris saluda a la familia Corbal. Y ahora, Diego, para terminar con la expectativa y con el misterio, vamos a confirmar la formación de Racing. Preparate, Diego. Dale, porque la quiero saber. Virome y papel del otro lado. Ya lo tengo. Porque hay varias modificaciones. Algunas obligadas. Otras de índole táctico. Pero sobre todo, y empezando a jugar con este dispositivo, que será distinto al que venía utilizando costas, hay que hablar de... Te leo, Zapito Loco. Te leo, amigo. Por supuesto, los leo a todos. Hay que hablar de 3-4-3. Rasin hoy juega sin enganche, relator. Así no jugó con Newells. Va sin enganche, correcto. Mismo dispositivo táctico que ante Newells. Lo habíamos confirmado en el video de ayer. Gracias a todos los que confían en la información de Vasco de la gente. Y habíamos dado prácticamente todos los nombres, salvo. Y acá solo costa, sabrá por qué. Tampoco es que es un experimento, porque ya lo ha probado. Pero a las más de 400 personas en vivo, les confirmo que Santiago Sosa jugará en Rasin, pero no de volante. Santiago Sosa vuelve a la cueva. No estoy tan de acuerdo con esa decisión, pero eso ya es cosa del Vasquito y Costas es el que sabe. Por ende, Rasin, desde las 21.30 y contra Bragantino, lo va a tener a Arias en el arco, Di Césare, Sosa y García Basso, Martirena, Zucculini, Almendra y Mura, y adelante Solari, Maravilla Martínez y Maximiliano Salas. Al banco Roger Baker Martínez, una vez más. Al banco Nazareno Colombo, porque está tocado físicamente. Y en vez de colocarlo a Mura de lateral volante por derecha y a Nacho Balón por izquierda, elige volver a confiar en Martirena. Y esto tiene relación directa, y lo quiero escuchar al relator, quiero saber qué le parece esta formación. Esto tiene relación directa con que Costas lo ve muy bien a Mura por izquierda y no lo quiere correr de ahí. Diego, ¿qué pensás de la formación? La formación me gusta. Me quedó un nombre por anotar nomás dentro de los tres delanteros. Sí. Martirena, Zucculi, Almendra, Mura. Solari. Solari, Maravilla Martínez y Salas, claro. Y Salas. Vuelve en 3-4-3. Sí. Entendió Gustavo Costas que ante la ausencia de Quintero había que modificar el esquema. Y me parece también que el técnico le da la venia a Solari, que viene de marcar un golazo al oleo Messi, de jugar un poco más adelantado, ya que viene con una confianza enorme. Porque ya se había convertido en uno de los jugadores más peligrosos de Racing. Lo que pasa es que, hay que ser honestos con esto, resolvía casi todas mal. Antes de preguntarle a Diego Diciulo, Kevin Martínez, que... ¡Gracias, Kevin Martínez, por donar 500 mangos para que el canal vaya al infinito y más allá! Estamos al 20%, solo resta el 20% para cumplir el objetivo de donaciones que nos pusimos en esta transmisión y poder costear la aplicación con la que vamos a transmitir el partido. Gracias a todos los que donan por aquí y también los que donan cafecitos vía Mercado Pago. Acabo de dejar el link por si te querés sumar. Ahora sí, Diego Diciulo, ¿qué piensa de la formación titular que pone Costas en este duelo clave contra Bragantino? Mira, te escuchaba atentamente en el video que subiste ayer, me sorprendieron algunos nombres, sobre todo yo esperaba más variantes todavía de las que ya ponen cancha. Me gusta la mitad de la cancha Almendra-Sucurini cuando, insisto, esto lo marcamos en casi todas las transmisiones, cuando Almendra juega bien, Racing juega bien. El otro día Almendra tuvo un partido flojo contra Lanús, sin embargo el resto de los que lo rodearon, Racing creo que tuvo, salvo Almendra, y Zucu justamente, que fueron los más bajos, el resto tuvo un partido de altísimo vuelo. Esperemos que hoy levanten los de la mitad de la cancha que los necesitamos. Eso por un lado, Banco que le renueve la confianza a Solari, que lo necesita y que necesita también sentirse importante para despegar y por qué no para volver a llegar al gol. La dupla de arriba, yo esperaba maravilla hoy en el banco, yo esperaba maravilla hoy en el banco, yo te ponía guita a que jugaba Roger de 9, pero quizá maravilla juegue un rato, juegue el primer tiempo o hasta los 55, 60 minutos y después tenga su rato Roger Martínez. Imagino yo que después a maravilla lo van a cuidar de cara a lo que es el partido del martes. Salas, que bueno, Salas puede jugar hoy, el martes, el viernes, correr 90, 100, 200 minutos, porque el tipo no le corre sangre por la vena, le corre nafta super directamente y vuela. Es una locura lo que corre este tipo. Me quiero quedar también con los carrileros, porque de un lado uno de los grandes logros de Gustavo Costas es haber levantado el nivel de Facundo Mura, que vuelve a ser el que recién llegó a Racing. Total. Que vuelve a ser el del alto nivel cuando recién llegaba a Racing y hoy por hoy es una solución. Si bien ya Gaby Rojas está en proceso final de su recuperación, pero todavía no está listo, y Nacho Galván todavía Costas lo considera como un buen suplente, Mura es la solución, porque cuando lo necesita por la izquierda responde y si tiene que meterlo a Nacho para sacarlo a Martirena, ya voy a ir hacia el uruguayo, pero si tiene que sacarlo a Martirena puede mandarlo a Mura a su ámbito natural en el carril derecho y ponerlo al fortalecido Nacho Galván por el lateral izquierdo. Martirena por el otro lado, a mí me genera más dudas que certezas, ojalá que tenga un buen partido, es de muy buena y de vuelta, mucho recorrido, en ese sentido eso es lo que más me gusta del uruguayo, a pesar de que después con la pelota es poco dúctil y viene en un nivel bajo. Ojalá que lo recupere, es uno de los soldados a levantar para Costas, es una de las deudas pendientes que tiene, si le podemos criticar algo al Pancosta, que tanto lo bancamos en este canal y que en general acierta con las decisiones que toma, me parece que Martirena todavía está en el debe en el hecho de que lo levante, como lo levantó a Mura, por ejemplo, que antes de la llegada de Costas era uno de los más cuestionados, por todos los hinchas, por toda la gente que está del otro lado, en toda esta parte del mundo que recién repasábamos, y por toda la gente que va a ir a la cancha, y por toda la gente que lo va a ver por la tele, Mura era cuestionado, hoy por hoy es una de las fijas dentro de este equipo. Y después la línea de tres, me sorprende la baja de Sosa a la Cueva, sobre todo por lo bien que lo había hecho de César. Quizás si Sosa hubiera estado en la mitad de la cancha y de César en el último hombre siendo del Ibero, hubiera tenido que incluir a Tobías Rubio, otro que también está en un bajo nivel, porque Colombo no está, porque no hay muchos otros nombres ahí, entonces me parece que quizás hoy Costas le dice a Tobías, bueno, recuperá tu nivel, vamos de a poco, lo tiene como un recambio, y tendrá, por eso hoy Sosa va a tener que ocupar ese lugar, aunque de César como último hombre me dio el otro día, y las veces que le ha tocado entrar, para mí fue, junto con García Basso, fueron los puntos más altos de un Racing superlativo en el partido frente a Lanús, y después para terminar de recorrer esta formación, tocamos por todos lados, insisto, ¿cuándo le van a dar la chance a Facu Cambeses? ¿Cuándo le va a tocar a Cambeses vestirse con el buzo de Racing? ¿Cuándo va a ser el día? ¿Hay que esperar que seleccione Arias para que Cambeses tenga un ratito dentro de la cancha? No era un partido hoy para probarlo, no era la chance de darle, porque Cambeses al final, que era titular indiscutido en Banfield, que tenía continuidad, que tenía ritmo, que jugaba partidos, más allá de que Banfield juegue por otra cosa, y Racing le proponga aventuras diferentes y la posibilidad de tener mayor vuelo internacional que lo que le puede proponer el taladro, pero lo trajiste para calentar Banco, ¿cuándo va a ser la chance de Facu Cambeses? Es lo que nos preguntamos desde acá, sin embargo, me parece que esta formación igual, con todas las bajas, y también me quiero quedar esto y ya en una mirada más general, Vasco, y te dejo, pero con todas las bajas que tiene Racing hoy, porque de 30, más o menos, un plantel de 30, más o menos dentro de un promedio normal, que tengas algún lesionado de normal, tener a todos sanos es raro, pero tener una lista de casi 10 bajas es muchísimo, y sin embargo, Racing, mirá al equipo que planta en cancha, con nombres muy pesados, con nombres que todo el mundo quisiera tener dentro de su once, con una línea defensiva de las mejores del país, también eso lo quiero destacar, porque me parece que Racing, a pesar de tener una colección de lesionados y muchos de nombres muy importantes y de bajas, como la de Juan Fernando Quintero, igual Racing planta en la cancha en el equipo que hoy a Bragantino, para mí, le puede ganar, va a tener que ser inteligente, Racing va a tener que jugar un partido de diente apretado, va a tener que estar tan metido como estuvo con la NOS, porque el rival es similar en cuanto a la dificultad, va a ser, es el rival más difícil del grupo, sin duda, y de local estás obligado a quedarte con los tres puntos, sin duda. Además, en un rato, cuando te confirme la formación de Bragantino, ponen todo, Diego, ponen jugadores de muchísima jerarquía, abróchense los cinturones porque la delantera de Bragantino hoy es de las más importantes de Sudamérica, será un partido muy bravo a no confiarse, tampoco le demos demasiada importancia, ya le voy avisando a Diego para que no se preocupe tanto de lo que cuenta esa famosa página, la de los miedos, pero miedo, diríamos directamente, porque tuvieron un error, en vez de poner la 36 de Zucurini y pusieron la 26, entonces apareció Jaime Aureo en la mitad de la cancha, pero le digo como para que usted ya lo sepa y no se vuelva loco. Sí, me apena porque es una de las páginas, todas la conocen y es una de las páginas más consultadas por todos y viene patinando fuerte. a tu Sandiría puede fallar, no pasa nada. Puede fallar, sin duda hacen un laburo bárbaro. Total, más de 450 personas en vivo, falta un like para llegar a los primeros 400 me gusta. Sí, escucharon bien, un like para llegar a los primeros 400 me gusta. Le cuento a Federico que Bragantino salió sexto en el último brasileirado que tiene un presupuesto de más de 77 millones de euros. Yo te diría que no conoce nadie a Esportivo Trinidense, rival con el que Boca ayer sufrió hasta el último segundo. A Racing hoy le toca un rival mucho más bravo, mucho más potente y evidentemente no será una noche sencilla si la resuelve. Bueno, creo que el 50% de la clasificación se empieza a abrochar y además, claro, nos empezamos a posicionar tal vez como el principal candidato a terminar en el primer lugar que como bien dijo Diego no pasemos esto por alto será el equipo que termine primero el que evite jugar 16º de final y se saltee una ronda directamente a los 8º de final. Julián I dice mis hermanos y mis viejos fueron yo me quedé ahora no lo puedo ver porque no tengo qué cagada Julián pero hubiese sido con ellos amigo ¿por qué no fuiste? No pasa nada te vas a quedar acá en basco de la gente transitando la misma pasión por eso les pregunto y en realidad les pido a todos los que están del otro lado si como están recorriendo en todos los grupos de Whatsapp de Racing en los que participo para todos los que dicen che ¿dónde vemos el partido? ¿cómo hacemos? compartan esta transmisión compartan esta transmisión a todos sus amigos y amigas compartan en el botón que dice compartir valga la redundancia compartan esta transmisión de YouTube a todos sus amigos a las personas que más quieren en Whatsapp compártenles esta transmisión porque tenemos 500 personas en vivo y falta una hora para el partido vamos a arrancar con cerca de una Luca en vivo más de mil personas en vivo van a estar conectadas cuando arranque el encuentro tenemos todos los dispositivos aptos para comentar y narrar el partido en tiempo real Diego Diciulo ya finó la garganta para gritar varios goles de la academia al fútbol nacional más de 450 personas en vivo y voy a volver a repetir para el que se acaba de se sumar la formación de Racing 21 áreas 3 Freddy Césare 3 Sosa y la 2 para García Basso en la mitad de la cancha 15 Martirena 36 Zuculini 32 Almendra y 34 Mura y adelante 28 para Solari 9 para Maravilla Martínez y la 7 para Sala formación dedicada a Diego Orlando que nos pide que le mandemos un abrazo o que nos manda un abrazo de su papá Felipe Orlando gracias Diego querido y gracias a todos los que acompañan esta tremenda transmisión por ejemplo Gianfranco Taviani Marcelo Rappaport Palacios Agustín desde San Clemente Martín Caponero MDP desde Mar del Plata claro vamos la academia 500 personas en vivo un like para llegar a los primeros 400 me gusta y le empiezo a consultar a Diego Diciulo respecto al rival de esta noche te mete miedo te causa respeto o es básicamente una incógnita porque es cierto que tampoco llegan demasiados partidos del Brasil a irado el rival de hoy es como el mar hay que tenerle respeto pero no miedo miedo nunca sobre todo porque para ellos el rival hoy el partido para ellos es el más difícil hoy yo creo que si Bragantino le hubieran dado la chance de elegir de quién es Zafar en la Copa Sudamericana y yo creo que Racing hubiera sido una de las elecciones de no jugar de no tener que venir a Avellaneda y que le hubiera tocado otro quizás cabeza de serie en su grupo quizás también Boca caería en esa en esa elección pero me parece que ellos tienen que venir con una sensación más de cuidado a donde llegamos Racing tiene que respetar a este rival sí claro pero me da las mismas vibes que Lanús la misma sensación que Lanús que es un rival de calibre que es un rival de Fuste con jugadores interesantes pero que Racing le puede ganar Racing tiene un plantel muy pero muy importante y competitivo y tiene hoy un equipo en cancha que lo vamos a repetir en un ratito para los que se van sumando de a poco tiene un equipo hoy en la cancha que a pesar de no contar con algunos titulares habituales realmente es un equipo muy pero muy bueno y que le va a generar un dolor de cabeza muy grande al rival de hoy insisto al ser un rival brasileño siempre hay que tenerle respeto por supuesto al equipo del portugués Pedro Caixinha pero más allá de eso me parece que hoy Racing es el candidato igual tiene que hacer pesar esta condición de local tiene que llenarse el cilindro y tirarle la cancha encima viste como hizo el Real Madrid con el City que le cerró el estadio arriba para generar un ambiente hostil futbolísticamente hablando hostil contra el Manchester City bueno acá tiene que ser lo mismo un ambiente que los brasileños lo sientan realmente y que pueda servir para que Racing tenga un plus más de cara a este partido que será difícil pero que insisto Racing hoy lo puede ganar tocás un punto justo porque yo necesito que haya bravura que haya temperatura como siempre ocurre en los partidos que Racing juega de local pero tanto en el estadio presidente Perón como aquí en el chat les pido respeto hacia el conjunto brasileño ya avisó el ente que regula el fútbol en Sudamérica hablamos de la Conmebol que será impiadosa contra el racismo si llega a haber algún acto racista por parte de algún imbécil en la cancha de Racing podemos incluso jugar sin público los próximos partidos por eso llamo a la reflexión llamo como siempre a combatir y a estar unidos por un grito contra el racismo y reitero tanto en el chat como en la cancha de Racing para aquellos que estén rumbo al cilindro mágico y están disfrutando de esta transmisión junto a Diego Disiulo les pido encarecidamente que no caigan en actos racistas porque no solamente que sería una pena que le falten el respeto a otro ser humano sino que además estarían perjudicando al amor de sus vidas que yo sé muy bien que es Racing así que gracias por el respeto en el chat y con más de 450 personas en vivo así como confirmamos la formación de la Academia del Fútbol Nacional ahora a un like de los 450 me gusta les voy a confirmar la formación de Bragantino acá no vamos a hacerle gratis un sponsor o gratis una promoción a la bebida energizante acá se va a llamar Bragantino toda la transmisión porque además queremos a las asociaciones sin fines de lucro y queremos claro que todos los clubes de la Argentina sigan siendo de la gente y de los socios en el arco con la 1 Clayton 31 López 39 Méndez 36 Cándido y la 29 para Capillaba en la mitad de la cancha 7 Ramírez 5 Jatson y 45 Nathan y adelante la 33 para el Uruguayo La Quintana la 18 para otro charrúa hablamos de Tiago Borbas y la 19 para el histórico para el delantero más peligroso y más experimentado que tiene el Bragantino hablamos de Eduardo Salla ex Santos y ex Inter de Porto Alegre entre otros Diego me parece que hay que tener realmente entre ceja y ceja esa Salla y también a Borbas que estuvo a detalles de jugar en Racing y valga también esta cuestión Tiago Borbas Uruguayo el charrúa me sonaba mucho su nombre bueno Eduardo Salla también otro jugador de muchísima experiencia por supuesto pero insisto que Racing hoy tiene más que este equipo no hay que subestimarlo por supuesto pero hay que tener confianza de que Racing le puede ganar a este Bragantino que no es tampoco un cuco enorme tiene jugadores muy interesantes por supuesto pero yo creo que Racing hoy por hoy tiene mucho más que ofrecer a a este a este equipo que a este equipo brasileño me quedaba con lo que decías para ir cerrando también el tema de el racismo el racismo porque ayer me tocó hacer Boca para para secta deportiva y Boca perdió la mitad de una tribuna no la pudo llenar la bombonera no estaba llena por un acto de racismo y además tuvo que abonar 100 mil dólares por un estúpido que hizo un gesto a vaya a saber uno quién porque hoy hincha de Bragantino cuánto puede haber del otro lado pero por más que haya uno o que haya mil es lo mismo si vos sos tan ganso de hacer un gesto y te crees que que sos gracioso o te crees que sos divertido o te crees que eso va a influir en algo a favor de Racing dejame decirte que estás totalmente equivocado y que al contrario lo único que vas a hacer es perjudicar a Racing a vos a todos nosotros porque el partido que viene vamos a jugar con menos público o quizás sin público o quizás en otra cancha y además el club va a perder dinero porque va a tener que abonar una multa económica así que insistimos fuertemente en que nos cuidemos en este sentido yo también entiendo que a veces del otro lado los hinchas brasileños son irrespetuosos que cuando Racing va a Brasil siempre pelea con la policía que ellos vienen y queman billetes yo eso lo entiendo todo pero no tenés que porque lo hagan ellos no lo tenés que hacer vos así que por favor que se comporten bien porque además la Comebol ya lo dijo Messi Brasil maneja la Comebol tengan cuidado no vamos a ser tan nabos y de tirarnos un tiro en los pies nosotros solos así que espero que la gente se porte bien que sea una fiesta que el cilindro sea una fiesta que el coliseo esté de fiesta y que disfrutemos de un partido y una victoria de Racing muy muy necesaria Basquito sobre todo para encarar ya lo que se viene el martes que será la final del mundo para Racing totalmente de acuerdo teniendo en cuenta claro que se vienen 7 días claves es el momento más importante del semestre les recuerdo para aquellos que no lo sepan que para las primeras semanas de mayo Racing va a jugar todavía la FA lo tenía que definir pero es entre 5 y 7 fechas de la liga la liga se va a jugar en dos partes se interrumpe por la Copa América y se termina en el segundo semestre del año próximo por eso los momentos definitivos de este semestre se dan ahora le ganas a Bragantino le ganas al Bragantino y te encaminas como candidato principal para ser el primero de la Sudamericana le ganas a Belgrano y se dan algunos resultados y te metes en cuarto de final de la Copa de la Liga y costas ahí sí que puede inflar el pecho porque es el hombre que le puso fin a todos los perros que todavía soportábamos en el plantel profesional porque costas es el hombre que llegó y ganó el clásico de Avellaneda porque costas es el hombre que no se dejó guiar por los cantos de sirena respecto a los partidos que suelen ser sencillos pero que a Racing últimamente le costaban un montón y así eliminó a San Martín de Bursaco le ganó a Esportivo Luqueño y cuando todos decían no pero Esportivo Luqueño Esportivo Luqueño bueno Esportivo Luqueño está segundo en Paraguay gente ayer Boca sufrió hasta el último minuto de local contra el que va último Racing al que va segundo le ganó 2 a 0 de visitante entonces empecemos a valorar lo que tenemos contra Lanús se le ganó a un rival que es de los que mejor o de los que mejores hicieron las cosas en este fútbol argentino entonces no le bajemos el precio al querido Pancostas alentemos a Racing en este partido de Copa Sudamericana ante un rival de 77 millones de euros de jugadores de mucha calidad pero claro a futbolistas que no dejan de pertenecer a un club brasileño y en general Diego esto quería compartir contigo en general los brasileños cuando vienen al cilindro no quiero decir se cagan como alguna vez dijo el querido Chino Saja pero sí que les hacemos sentir bastante la presión recuerdo por ejemplo que hemos eliminado a varios de ellos recuerdo al Corinthians en su momento recuerdo al Flamengo eliminado en su momento y naturalmente que ellos sienten la impresión de venir a jugar a nuestra casa y creo que eso hay que aprovecharlo te diría desde el primer minuto porque si hay un momento en el que el hincha de Racing o cualquier hincha del fútbol mundial puede ejercer verdadera presión es claramente en los primeros 15 o 20 minutos del partido sin duda hoy el cilindro va a tener que ser un protagonista más la gente va a tener que ser un jugador más dentro de este partido para que Racing pueda sacar fuerzas de donde casi ya no las tenga y seguir dominando un partido contra un rival que será difícil insisto pero yo creo que no es imposible que se le puede ganar si hemos derribado a un Flamengo que era el gran candidato en su momento porque no le vamos a poder ganar a este equipo de Bragantino que más allá de tener 70 millones de presupuesto más allá de tener el apoyo de una marca que le facilita crecer desde lo económico sino Bragantino ni siquiera jugaría en el Brasileira o directamente coincido llega a estas instancias por el dinero que aporta el energizante que la oficia ¿te genera un plus enfrentar a un equipo con inversiones extranjeras Diego o te da lo mismo? si porque soy muy enemigo de los equipos hijos del dinero como Manchester City y Paris Saint Germain por ejemplo así que si le quiero ganar apárate con el color que empieza esto le quiero ganar más todavía me encanta pero digo prepárate porque próximamente vas a tener un clásico rival que viene de la mano del City preparate el Avellaneda City va a jugar a 200 metros de nosotros de la mano de uno de sus grandes héroes o ídolos autoproclamados por ellos que tengan suerte pero el clásico de la City va a ser ahora por lo menos parte de ellos además lo va a comprar un grupo que ni siquiera tiene un color parecido nada al todo lo contrario que se ponga la Celeste y Blanca ya está a ver como les queda más de 500 personas en vivo falta un like una chance que nos permitimos con Diego Di Silo evidentemente en esta más de 2 horas de previa que vamos a compartir y después la transmisión en vivo del partido si acá lo vas a ver acá lo vas a disfrutar más de 500 personas en vivo queda un solo like para llegar a los primeros 500 me gusta y les digo para todos aquellos que por primera vez vienen disfrutando de esta transmisión que tenemos que tenemos 36.399 suscriptores repito 36.399 si se suscriben gratis nos permiten seguir cumpliendo el sueño de ser el canal racingista más importante de la Argentina falta un solo suscriptor gratis para llegar a 36.400 suscríbanse gratis por el amor de Dios queremos más y más y más gente más de 500 personas en vivo y ahora 499 likes es el momento de repasar las formaciones lo voy a dejar a Diego Disiulo repasando las formaciones y jugando un rato con ese chat bien prendido que está del otro lado y yo vuelvo en instantes para darle más información de la Academia al Fútbol Nacional y para repasar todos los datos de la enfermería de Racing con casi con casi 8 lesionados más la indisposición de Juanfer Diego todo tuyo bueno amigos y amigas vamos a repasar la formación tanto del equipo brasileño como de nuestra amada Academia por supuesto Racing va a saltar al terreno de juego hoy frente al Bragantino de Brasil por la segunda fecha de la Copa Sudamericana con saquen una hoja y anoten Arias en el arco Di Chisare Santi Sosa en la cueva y Agustín García Abazo el sargento línea de 3 en la defensa de Racing 4 en la mitad de la cancha 3 4 3 va a ser Racing para hoy Martirena el uruguayo por la derecha Zuculini y Agustín Almendra como ejes en la mitad de la cancha y Facundo Mura ocupando el carril izquierdo y arriba la línea de 3 conformada por el chino Santi Solari por Adrián Maravilla Martínez y por Maximiliano Salas así los 11 de Racing para hoy para todos los que van llegando Arias Di Chisare Sosa Basso Martirena Zuculini Almendra Mura Solari Maravilla y el pizzero Salas del otro lado va a estar el equipo de Pedro Caillinha va a estar el Bragantino con Clayton en el arco López Méndez Cándido y Capillaba en el lateral izquierdo Jadson Nathan y Ramírez en la mitad de la cancha Ignacio La Quintana y Tiago Borbas los uruguayos acompañados por Eduardo Salla en la delantera del conjunto visitante un rival difícil pero no imposible complicado pero que Racing le puede ganar sin ningún lugar a dudas así que hay que tener fe cuéntenme qué les parece la formación amigos y amigas qué les cuenta qué me cuentan del equipo que para hoy Gustavo Adolfo Costas en este duelo por Copa Sudamericana insisto para mí yo creía que hoy Maravilla descansaba Maravilla va de titular está bien al mejor del plantel o al goleador de la temporada lo tenía que tener si el tipo está disponible y se siente bien para jugar para adelante me gusta la renovación de confianza sobre Solari Sala que puede jugar 100.000 partidos seguidos que no pasa nada la mitad de la cancha es donde yo tengo más dudas porque primero bueno sacando la Mura que Mura es la solución que ha encontrado Costas Mura igual es solución así fácil sencillo de lateral derecho de lateral izquierdo el tipo viene rindiendo es más de lateral izquierdo mete mejores centros que de lateral derecho recordar el que le pasó el otro día contra Lanús a Maravilla Martínez de lateral izquierdo centra mejor que de lateral derecho en la derecha estará el uruguayo Martirena ahí está mi mayor duda en cuanto al rendimiento de Gastón Martirena esperemos que hoy tenga un buen partido y que sea un tractor por aquel sector y en la mitad de la cancha Zucco y Almendra que fueron los peores contra Lanús para mí a mi humilde interpretación pero que Racing ha tenido muy buenos partidos con ellos dos en cancha cuando ellos son titulares Racing en general rinde bastante bien y si anda derecho Almendra Racing va a jugar bien después la línea de tres defensores me gustan todos Santi Sosa vuelve a la cueva vuelve a ser el último jugador de Racing cosa que ya ha hecho durante un montón de partidos en el año me gusta más como volante central en posición de cinco si lo queremos llamar de alguna manera pero hoy por hoy ante las bajas que hay por desgarros ante las ausencias en Racing me parece que Costa lo manda a un lugar que conoce bien custodiado por el sargento García Basso firme y férreo y por Marco Di Césare la incorporación ex argentino junior que para mí es una de las mejores incorporaciones del mercado de pases sin ningún lugar a duda y que me imagino si en algún momento hay que mover alguna tecla Santi Sosa va a pasar a la mitad de la cancha Di Césare al fondo y veremos si entra un rato Tobías Rubio para ocupar aquel sector pero lo quiero leer a ustedes para Iván Brandani cuál es la formación de Racing la acabo de decir pero la vamos a repetir Racing con Arias Di Césare Sosa y García Basso Martirena Zuculini Almendra y Mura Santi Solari Maravilla Martínez y Maxi Salas para vos amigo Iván me llama la titularidad me llama la atención la titularidad de Martirena y la posición de Sosa me dice Carlos Ayala comparto en la mirada hola para el Edu también recién me engancho bueno repetimos la formación recién dentro de los que quedaron me gusta la formación me dice por acá el amigo Nahuel hola Mauro Lemarchar cómo va habla la gente en el cilindro vamos de a poquito abrazo gigante para un cuerdo en serio para Cristian Condori de enganche Solario tres puntas tres puntas tres puntas hoy Racing sin enganche el Edu dice que no tengo la señal que lo transmite cómo puedo ver el partido y yo calculo que habrá alguna página ahí para visitar si se las dejo ahí ustedes saben a qué me refiero y si no lo pueden disfrutar acá justo a nosotros que vamos a estar trayéndoles el partido por supuesto a mí me gusta aguante la academia dice Martín Caponero de Mar del Plata hola Mar del Plata cómo va hola para Elías Garriga también para la más de 500 50 personas que se van suscribiendo y que van sumándose al canal del Vasco de la Gente a un like de los 500 viejo a un like de los 500 hola para Diego Ito Bianchi cómo te va hola para Mite siempre le doy like suscrito hace meses muy bien muy bien hola Lucio Constantín desde Italia chao Lucio bienvenuto aquí también al canal del Vasco de la Gente para mi amiga Sofía Tecina beso grande para Mariana Paola Cullio vamos Racing de mi vida silenciás el partido y escuchás el relato dice por acá el amigo un cuerno en serio excelente así sí así sí por supuesto mientras les cuento para los que lo puedan ver quizás ya lo están viendo y para los que no les cuento un detallecito de la tele algo que a mí me pone contento que quien va a comentar el partido hoy es Enrique Macaya Márquez que ya está grande ahora voy a fijar cuántos años tiene pero me gusta que una eminencia como él todavía siga en el mundo del periodismo deportivo y siga comentando el partido y hoy lo tengamos en nuestra cancha Racing le está haciendo un homenaje en la cabina de la televisión directamente le llevaron una plaqueta de reconocimiento para el periodista que tiene hoy 89 años tomá mate 89 años y transmitiendo para la tele hola Juanma ¿cómo va? Juanma Sardain Diego Vasco buenas noches Aguante Racing hola para un cuarto en serio dice Vasquito igual si hay algo que me hace falta es escuchar el sonido ambiente de la cancha un día un micrófono para hacernos más felices cuando juguemos de local bueno lo tramitaremos hola Facu Palange también me hubiera gustado Rubio por Sosa y Di Césare del Ibero sí a mí también sobre todo porque Di Césare a ver pará vamos por parte Di Césare del Ibero sí Tobias Rubio me parece que está atravesando uno de sus momentos más bajos en cuanto al rendimiento y yo no sé si estaba para arriesgarlo de titular hoy cada vez que le toca entrar Racing siente una baja de nivel ojalá que lo pueda recuperar por supuesto lo mismo que Martirena lo mismo que Martirena ojalá que Gustavo Costas pueda hacer que el uruguayo levante su nivel pero hoy Tobias Rubio yo no no me genera tanta seguridad como me puede generar Di Césare que me parece que en el fondo como el Ibero ha sido un hallazgo y un descubrimiento fantástico y que ha cumplido no le ha pesado absolutamente nada se ha bancado la camiseta se ha bancado jugar en el cilindro como si nada el patrón de la defensa pero sí me gustaría verlo de el Ibero hoy Costas elige ponerlo como uno de los stoppers hola para Carlitos Ayala también hola para Nahuel Macaya de los dinosaurios que lo quieren todo es un tipo increíble básicamente volvió Macaya claro que sí hola Sebastián Milir cómo te va hola para Elite para mi tocayo Dieguito Ávila no Dieguito Águila ahora sí desde Quilmes para Pedro Williams saludos para Julio Rivera no sé para quién es este mensaje Julito lo pasan por DirecTV espero que no sea para este lado donde puedo ver el partido lo pasa DirecTV ya lo dijimos y si no lo pueden encontrar en alguna página y si no lo disfrutan por acá y le vamos a poner toda la garra para que ustedes puedan a pesar si no lo pueden ver que a pesar lo puedan imaginar y puedan acompañarnos y volar junto a la transmisión más racingista del mundo Dieguito Crack me dice mi amigo Diego Bianchi primero buenas noches segundo pasa esta info está chequeado para Latinoamérica salvo Argentina lo pasa Star Plaza en Uruguay los otros no sé bueno para la gente que está en el exterior por ahí la señal de la estrella lo termine pasando la verdad que esto no lo sé acá en Argentina ya le pasó a Boca en la primera fecha ahora le pasa a Racing en la segunda creo que van a ir alternando entre unos y otros pero nos va a tocar por lo que yo tengo entendido tres partidos por la señal que va hoy y tres partidos por la señal normal donde lo podemos ver todo mucho más fácil Rubio venía rindiendo y lo sacaron de la nada para mí Rubio está en un en una baja en nivel ojalá que lo pueda recuperar le sacaron la confianza dice por acá los centrales de jerarquía una vergüenza que lo pasen por Direct TV solamente comparto en la mirada de Juan Felicetti porque vos tenés contratado un servicio de cable y por qué no puede ver el partido cómo es que no puedo ver el partido si yo ya pago el cable y pago el pack football por ejemplo por qué tengo que contratar otro servicio de cable más qué es esta estupidez pero bueno eso ya no depende de nosotros esto ya es un arreglo de Comebol y ustedes saben lamentablemente mandarle un saludo a Isabela me pide Daniel le mandamos un beso grande para Isa hola para Ben Jagorski también me hubiera gustado Colombo o Rubio por Sosa y Sosa de 5 para que salga Zuculini y Galván por la izquierda Mura por la derecha para que salga Martirena pero bueno vamos Racing yo creo que Galván va a entrar en el segundo tiempo y ya de paso te voy dando el banco de Racing para ver con qué vamos a contar pero yo creo que Galván va a entrar en el segundo tiempo y va a pasar Mura a la derecha y Galván por la izquierda porque Martirena está piensen en esto pensemos en esto Martirena ingresa también porque Costa necesita rotar un poco necesita darle rodaje a todos los jugadores posibles siempre es bueno tener activos a la gran mayoría de los jugadores para que cuando les toque entrar estén disponibles y en ritmo para entrar y por eso Martirena entra en la rotación no es titular por supuesto entra en este partido por una cuestión de rotación sobre todo con lo que se viene el martes si quizás Racing que por suerte lo hace pero si quizás Racing no tuviera la importancia que tiene el partido del martes hoy Racing pondría otros nombres en cancha pero como el partido del martes es trascendental para las aspiraciones de Racing de cara a la Copa de la Liga yo creo que por eso se le abren las puertas a jugadores como Martirena por eso hoy juega el uruguayo aunque yo insisto para mí en el segundo tiempo vamos a verlo a Nacho Galván por izquierda y a Mura por la derecha seguramente Racing en el banco de los supletes tiene a Facu Cambeses y a Francisco Gómez como arqueros Germán Conti atención también a él atención también a él que podría ser una buena un buen recambio sobre todo para una algunos de los que fui leyendo por ahí me imagino Conti como último Líbero como Líbero y Santi Sosa en caso de que tengan que salir Sucu y Almendra Santi Sosa más adelantado en la mitad de la cancha esa es una opción Nazareno Colombo que seguramente hoy descanse más allá de que esté en el banco de los suplentes Nacho Galván Tobías Rubio y Santi Quirós también un hombre que reaparece de a poquito Santino Vera veremos si tiene su momento también me gustaría verlo un rato a otro que quiero ver es a David González Torres que se rumoreó en la semana que podía llegar a ser titular o que podía llegar a tener algunos minutos lo quiero ver al guapo David González Torres que es un atrevido y que se anima a jugar al fútbol y arriba como delanteros suplentes Roger Martínez y Agustín Ursi para mí los dos van a entrar hoy los dos van a entrar y está bien también que empiecen a ganar minutos sobre todo Agustín que es uno de mis jugadores que más ganas tengo de ver con la camiseta de Racing durante muchos minutos que tenga la chance de marcar un gol también de sacarse ese que no puede convertir lo quiero ver también Agustín algunos minutos así que me parece que ellos también van a tener un rato hola para Lucas Mateo Montigel saludo de la Pampa hola para toda la banda hola para Rulo para Mite para Dene Cart también para toda la banda que nos está acompañando del otro lado para Diego Vianchi para Diego Velázquez para Nahuel para Juan Felicetti estas cosas solo pasan en Argentina sí coincido coincido yo ya les aviso que mientras le mando un saludo a Élite por lo que yo entiendo en tres de los seis partidos de la fase de grupo vamos a tener esta situación en tres de los seis partidos de la fase de grupo vamos a tener esta situación con el Vasco nosotros tenemos nuestro cable operador de siempre y además contratamos el de hoy para poder ver el partido y para poder transmitírselo a la gente que no lo pueda pagar o que no lo pueda ver o que no lo pueda contratar pero estamos prisioneros de un negociado básicamente no hay mucha más explicación hola Tomás Salvani ¿cómo va Vasco? llegando a la cancha mandar un abrazo a mi viejo que está en Mar del Plata viendo tu transmisión abrazo grande para Don Salvani y para toda Mar del Plata una de mis ciudades favoritas en el mundo hola para Diego Velázquez para Benja Gorky también tengo una debilidad con el pibe Galván ojalá que entre un ratito Nacho que además está en un gran nivel y está muy bien desde los físicos yo no sé si notaron eso pero Nacho Galván está muy bien desde la parte física lo veo fortalecido a Nacho Galván así que yo también y lo quiero ver un ratito buenas y gloriosa noche gente de la gente linda racinguista nos saluda Richard Ricardo Páez hola Ricardo ¿cómo va? hola Pedro también hola para Ricardo Jasper desde Floresta somos casi vecinos mi amigo abrazo gigante para Benja que pregunta alguien viola que se mandó un tagliamonte sí la vi hola para Maxita Chile abrazo enorme amigo hasta Misiones para Leo que nos manda saludos crack hola Dieguito Santero desde Villacrespo aguante la academia contame de qué lugar del mundo estás prendido a la transmisión de Racing Hoy Conti también se debe preguntar por qué nos juegan insisto igual tomemos con pinzas algunos nombres que aparecen porque hay muchos partidos y costas quiera o no él y nos guste a nosotros o no también tiene que aplicar rotación en algunos jugadores no los puede cargar tanto por eso a mí me sorprende el ingreso de Maravilla hoy por ejemplo yo esperaba Roger de 9 a mí me sorprendió también la formación en algunos nombres porque yo pensé que Maravilla iba a descansar para mí Roger va a entrar igual promediando los primeros minutos del segundo tiempo seguramente entre Roger pero yo pensé que Maravilla iba a tener descanso porque está jugando sumando minuto 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 pero bueno parece que él está bien que está entero bueno genial tener al goleador del torneo adentro y a un tipo que hoy por hoy anda derechito por supuesto hola para Richard para Benja también bajito se tomó un tiempito largo bueno déjenlo descansar viejo un ratito que tome un poquito de agua que vaya al baño hace previas de dos horas dos horas y pico hablando de Racing así que denle un ratito para que descanse loco también somos colegas dice Ricardo yo en una FM pero no partidaria aguante igual todos los colegas pasen el partido loco el tema las imágenes por YouTube muchachos y muchachas entiendan que si estamos en un quilombo con lo derecho que no lo puede pasar ni siquiera cablevisión o telecentro imagínense un canal de YouTube ¿no? como es la situación con lo derecho para que tampoco crear falsas expectativas al respecto nosotros vamos a transmitir y le vamos a dar yo me comprometo hoy ante todos ustedes ante la más de 600 personas que nos acompañan me comprometo a hacer el mejor relato de mi vida para todos ustedes hoy y no es un compromiso así a la pasada una frase al aire nada más porque realmente yo entiendo lo que les está pasando yo lo entiendo yo tuve que contratar dos servicios para poder ver este partido y tener la transmisión para ustedes y entiendo que hay gente que no lo puede pagar a mí me costó un montón poder hacerlo también y entiendo que hay gente que no lo va a poder ver y que está con bronca porque no lo puede ver entonces ¿qué hacemos? y es como si volviéramos a la década de los 60 de los 70 cuando no pasaban los partidos por la tele y había que escucharlo por la radio hoy les prometo dar un relato para que ustedes puedan aunque sea imaginar el mejor partido que lo puedan disfrutar de la mejor manera que puedan vibrar y emocionarse igual con el partido de Racing como si lo estuvieran viendo les prometo que van a quedar aferrados al borde de la silla con un relato que va a ser por lo menos o lo voy a intentar ser de la mejor manera porque entiendo la situación que están atravesando muchos acá en el chat y entiendo también que estamos esclavos de un sistema que nos mete un poquito el dedo en el traste y no nos queda otra que aguantarla así que hoy compromiso con la gente la transmisión del Vasco y de Diego va a ser de las mejores sin ningún lugar a dudas gol de Zuculini con el minuto 45 más 4 esperar fútbol de primeras claro por supuesto se acuerdan de las épocas de fútbol de primera que no pasaban el partido y uno había que esperar el domingo a ver la apertura salimos con huevos a dominar el partido dice Facu Jerez así lo quiero a Racing también para Xavier Hernán Picón vamos a Academia hoy nos ponemos la día dice por acá hola para Hugo Alberto Feinboem me saludás holis holis ¿cómo te va? para Ferdi Maestri también para Dieguito ¿cuántos Diegos que hay en este canal? me gusta somos mayoría hola Nay ¿cómo va? hola para el Edu tus relatos son excelentes por eso los escucho siempre gracias amigo y el de hoy les prometo que les voy a dar un plus más todavía desde lo descriptivo para que ustedes si no lo pueden ver con los ojos lo vean con los oídos créanme que hoy voy a estar con ustedes lo único que espero que Almendra y Zuculini jueguen bien sí, lo esperamos todos Zuli lo esperamos todos porque si yo tengo siempre esta teoría la comparto con el Vasco y el Vasco en general me da la razón cuando Almendra juega bien Racing juega bien es matemático esto es una una consecución causa-efecto Almendra juega bien el efecto es que Racing juegue bien si hoy Agustín tiene un buen partido Racing es una sinfonía Racing es un equipazo si Agustín tiene un mal partido como pasó con Lanús vamos a necesitar de que el resto que lo rodea tenga un buen partido también ¿qué es lo que pasó con Lanús? con Lanús Zuculini y Almendra fueron para mí los puntos más bajos sin embargo estuvieron rodeados de puntos altísimos como Maravilla como Salas como Solari como la defensa como Mura etcétera etcétera Vasco no sé vos qué pensás pero la gente hoy yo les prometí a la gente antes de que vos llegaras de que vamos a dar una transmisión hoy vamos a dar un plus más para la transmisión el día de hoy porque hay mucha gente que está enojada porque el partido no se puede ver fácil y como nosotros entendemos la situación hoy nos comprometemos a dar un plus más para que sea una transmisión aún más emocionante más atrapante y que la gente se sienta que igual desde este canal nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a acompañar porque Racing somos todos Racing somos nosotros son ellos son los que es el equipo es la tribuna y nosotros vamos a estar acompañándolos para que tengamos una súper transmisión y que ellos sientan que igual por si no pueden ver el partido nosotros vamos a estar igual para ellos más que nunca como lo dice el relator Vasco de la Gente es servicio nuestro canal de YouTube es un servicio audiovisual en este caso para que ustedes lo puedan compartir con nosotros créanme que me tomé un segundo para ir al baño como me detectó Jeremia Medrano que no me dejan ir al baño tranquilo es una cosa de locos eso porque tenés un buen micrófono gracias Jere porque estamos siempre con la gente del otro lado y muy atentos pero digo es tan importante esta noche para nuestro canal porque cuando chequeé el celular en todos los grupos de Whatsapp están preguntando che que hago donde lo veo donde lo disfruto donde lo sufro donde lo siento bueno acá en Vasco de la Gente acá en esta transmisión con más de 800 personas en vivo y a un like de que lleguemos a los primeros 600 me gusta te pido que te suscribas gratis a este canal para que puedas opinar en el chat y sepas que acá vas a vivir el partido como en ningún otro lugar es el momento de todos en el chat y es el momento de que empecemos a repasar formaciones de ambos equipos y vamos a arrancar por la de la Academia del Fútbol Nacional mientras tanto como Vasco de la Gente de Servicio les cuento que Independiente del Valle le ganó claro el Independiente grande le ganó 2 a 0 a San Lorenzo en Ecuador cada vez más chico San Lorenzo que el otro día festejaba perder con defensa para perjudicar a Racing bueno cada vez más chiquitos Cerro Porteño le ganó 1 a 0 Alianza Lima y Atlético Mineiro le ganó 2 a 1 a Rosario Central además más temprano en la Champions League Borussia Dortmund perdió 2 a 1 ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone y de Depol que marcó un tanto y Barcelona le ganó a domicilio bueno ahora vamos con eso y Barcelona le ganó 3 a 2 al PSG en Francia defensa y justicia de local no le pudo ganar a Always Ready bueno ojalá que contra Newell también termine empatando mientras que Fortaleza en el grupo de Boca le ganó 5 a 0 a Nacional de Potosí dicho todo esto ahora sí vamos con la formación de la Academia del Fútbol Nacional 21 a Arias 3 a 3 César 13 a 3 Sosa y 2 para García Basso en la mitad de la cancha 15 a Martirena 36 a Zuculini 32 a Almendra y 34 a Mura y adelante la 28 para Solari la 9 para Maravilla Martínez y la 7 para Maximiliano Salas en el Bragantino todavía con algunas dudas de cómo se terminará parando el conjunto brasileño yo les voy a leer de corrido los titulares pero después más cercano al comienzo del encuentro les voy a decir qué lugar ocupará cada uno en el arco con la 1 Clayton 31 a López 39 a Méndez 36 a Candido 29 a Capillaba 7 para Ramírez 45 para Nathan 5 para Jadson y adelante lo más peligroso del equipo Brazuca 33 para el uruguayo La Quintana 18 para otro charrúa Tiago Borbas y la 19 para el más peligroso de todos para el experimentado Eduardo Salla ¿cuál fue el dato de color Diego del gol del Atlético Madrid que marcó Rodrigo Depol ¿no? Bueno ya lo vamos a tener a Dieguito justo me puso que iba al baño y yo lo acabo de leer toda mía más de 900 personas en vivo falta un like para llegar a los primeros 600 me gusta si escuchaste bien del otro lado uno solo de las 900 personas que tengo en vivo que se dé el lujo de poner un like más y nos permite llegar a los 600 me gusta si es la primera vez que pones esta transmisión te cuento que vas a vivir el partido como en ningún otro lugar menos mal que está Lionel Barbero ya me estaba preocupando menos mal que uno de los miembros más importantes del canal estaba fuera de esta transmisión y acaba de ingresar y gracias para Lican y gracias para Diego Palacios y gracias para Diego Santero Diego te preguntaba ¿cuál es el dato de color del gol del equipo del ex técnico de Racing y del ex volante de la academia hablo de Diego Pablo Simeone y de Rodrigo de Pol del campeón del mundo hoy el motorcito rompió un récord con su gol en la Champions League porque marcó el gol más rápido de un jugador argentino en una serie de cuartos de semi o de final de la Champions League ¿cómo la ves al motorcito con su gol a los 3 minutos 58 segundos? ¿se entendió el récord, no? el gol más rápido marcado por un jugador argentino en instancias de cuartos o de semis o de final de la Champions League vamos a jugar con eso pongan en el chat a partir del datazo de Diego Di Sciulo pongan en el chat ¿quién de los 11 jugadores que va a tener Racing como titular puede marcar el gol más rápido de la Copa Sudamericana? pongan en el chat los vamos a leer a todos ¿quién de los 11 jugadores que pone los voy a ayudar dándoles otra vez la formación ¿quién puede marcar el gol más rápido de la Sudamericana? de los 11 titulares de Racing 21 Arias 3 Di Césare 3 Esosa 2 para García Basso 15 Martirena 36 Zuculini 32 Almendra 34 Mura y adelante 28 Solari 9 Maravilla Martínez y 7 para Maxi Salas sí una formación muy pero muy parecida a la que colocó Gustavo Costas la noche que le ganamos 4 a 0 a Newbels más de 950 personas en vivo y sube sube bandera del amor más de 950 personas en vivo ahora 699 likes 699 likes falta solo un me gusta para llegar a 700 en este canal vas a tener el partido en este canal vas a tener la mejor narración del universo faltan 20 minutos para que comience el cotejo si escuchaste bien solo 20 minutos para que arranque un verdadero partidazo en el estadio presidente Perón con mucha banda del otro lado con Cristian Zamudio que se acaba de suscribir gratis y le pregunto al relator antes de leer a toda la gente que está del otro lado ¿quién puede meter el gol más rápido de la sudamericana esta noche con la camiseta de Racing Diego? y sería una maravilla que llegue un gol tempranero así que yo me imagino que hoy nuestro goleador puede estar más prendido que nunca sería ideal arrancar con el pie derecho y empezar ganando rápido el partido así que yo voy a ir a lo seguro fuerte y al medio como me gusta que se pateen los penales y yo voy con Adrián Maravilla Martínez si hay alguien que me gustaría que meta un gol hoy igual es Maximiliano Salas mira si me gustaría si vos me decís quién más allá de quién lo puedo hacer más rápido si vos me preguntás quién me gustaría que haga un gol hoy en Maxi Salas el pit cero que lo merece por lo huevo que pone por la garra que pone porque entiende cómo se defiende esta camiseta y porque tengo la impresión de que cuando la pelotita empieza a entrar desde su pie si bien ya ha convertido con la camiseta pero todavía no lo puede hacer de manera asidua cuando la pelotita empieza a entrar más regularmente de parte de su pierna sin va a tener una delantera si no la mejor del país pega en el palo y cómo te bancan en el chat digo querido todos poniendo Salas 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 y Salas aguante Salas y claro hacen mención a lo que corrió Maxi en el partido anterior y todos todos poniendo bueno mirá hay algunas voces disidentes maravilla maravilla estamos preguntando en el chat quién puede hacer el gol más rápido de Racing en la sudamericana Wally Académico dice Martirena Exiopis dice Ursi pero no va de titular amigo sea inteligente Gustavo Capua va con Salas un cuarto en serio con Almendra Diego Velázquez con Solari Diego Santero con Sigali que no está ni siquiera concentrado eso sí que sería la magia del fútbol gol de Zuculini maravilla Humura maravilla 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 dicen Matías Pinto Gustavo Gaito el Edu también Diego Palacios cuánto amor se ha ganado maravilla el hombre que no se pinta el pelo y yo me quedo con esto el hombre que no tiene tatuajes extraños que no se pone botines de color extrafalario el hombre que es pico y pala para recuperar y que es caviar a la hora de definir hablamos de maravilla martínez y hablamos de caviar caviar se come en Vasco de la Gente más de mil personas en vivo y a un like de los primeros 700 me gusta cuando todos están buscando en dónde vivir el partido eligen a Vasco de la Gente y lo eligen porque está Diego diciendo en los relatos Diego a 20 minutos de que arranque un partidazo ya 20 minutos para que empiece el partido la verdad que esta transmisión ha sido realmente fantástica desde el primer minuto a pesar de que no me pude sumar de entrada gracias a la cortesía del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires pero se me ha pasado volando esta previa de dos horas que hemos tenido para todos ustedes 20 minutos del final con Racing ya confirmado con un equipo que ya sabemos todos cuál va a ser igual lo vamos a repetir en un ratito con un cilindro Vasco que se empieza a llenar de a poco pero de manera constante hoy me parece que vamos a tener clima de final en la cancha de Racing con un estadio que insisto más allá de lo que pueda producir el equipo en el terreno de juego más allá de lo que pueda aportar Maravillas Solaris Salas Di César Suco Almendra más allá de eso me parece que la gente hoy va a jugar un papel preponderante va a ser importantísimo el apoyo el aliento el aguante de la gente hay que tirarle la cancha encima a Bragantino que no está acostumbrado a jugar con tanta magnitud de público no es uno de los equipos más grandes de Brasil si bien grande es su billetera pero no es grande su historia y tampoco grande su hinchada hace un rato preguntaban cómo iba Bragantino en el Brasileirao recordemos que el Brasileirao no empezó terminaron hace muy poquito los estaduales de hecho Matías Aracho por ejemplo salió campeón con el Mineiro del estadual de Minas Gerais Aníbal Moreno campeón con Palmeiras también del estadual suyo y en el Paulista que creo que es el de Palmeiras si no me equivoco no me quiero hacer lío Bragantino terminó sexto sexto del estadual o sea en un torneo menor de Brasil porque para los brasileños el importante es el Brasileirao en el torneo en su torneo local terminó sexto así que para los que preguntaban ahí ahí está la respuesta me parece que hoy Racing tiene que aprovechar esta situación de que Bragantino no está acostumbrado a semejante marco de público a semejante cantidad de gente adentro de la cancha y sobre todo a una hinchada como la de Racing que se hace sentir que se hace escuchar que cuando el cilindro canta al unísono se siente realmente fuerte Diego mira hay que tirarle la cancha encima totalmente mira para poner estadísticas encima de la mesa como bien marcabas Bragantino terminó sexto en el Brasileirao 2023 a ocho puntos del Palmeiras campeón hizo una muy buena temporada estamos hablando de un equipo que perdió los últimos tres partidos así que imagínate hasta pudo haber salido campeón tiene un presupuesto de más de 75 millones de euros y en el estadual terminó quedando afuera contra el Santos que evidentemente era el equipo más fuerte de ese estado lo cierto es que estamos hablando de un partidazo si me apurás si me apurás de lo que se ha jugado en la Copa Sudamericana el partido más importante de todos el partido con más relevancia por supuesto que cuando jueguen Boca y Fortaleza hablaremos de un cotejo similar pero hasta acá en Copa Sudamericana el partido que todos quieren mirar está acá en Vasco de la Gente más de 1100 personas en vivo falta un like para llegar a las primeras 750 me gusta quedate quedate en este canal y claro suscribite gratis si querés seguir participando en todas estas transmisiones y en todo el mejor contenido tenemos ahora 36.499 suscriptores el objetivo es poder llegar a 36.600 en esta transmisión así que suscribite gratis para poder opinar en el chat suscribite gratis para seguir disfrutando de este canal y para permitirnos llegar ahora a 36.500 porque falta solamente un suscriptor y ahora nada más y nada menos que 15 minutos para que arranque el cotejo empiece a otear y se empiezan a asomar los jugadores al estadio presidente Perón Diego bajo una muy buena cantidad de público teniendo en cuenta que es un miércoles recontra laborable pero que el hincha de Racing siempre está en instantes arrancamos el partido Diego claro que sí el hincha de Racing entiende que hoy es un partido donde tiene que acompañar al equipo donde tiene que estar presente y donde se tiene que hacer sentir así que va yo creo que vamos a tener un estadio muy pero muy lleno le quiero mandar un beso grande a mi mamá a Nancy que está ahí del otro lado acompañándome como siempre beso gigante para ella y para Gaby para Gonzalo M que dice explota el cilindro hoy esperemos que así sea para Fer de Maestri también para el Kini 2012 para Raúl Gustavo Portugués para Gustavo Beltrán que dona 200 a Mango Vasco para el gran Gustavo Beltrán gracias por la donación con las donaciones nos ayudan a seguir creciendo y cubren en cierta parte el gasto que hemos tenido que incurrir hoy sobre la hora Vasco para poder pasar este partido increíble sí señor nos tuvimos que adaptar a la situación y está bárbaro que así sea porque es lo que merecen todos los fanáticos de Vasco de la gente gracias a Gustavo y en él a todos los que han donado para poder seguir laburando para poder claro seguir dando la cara por Racing en un partido clave de Copa Sudamericana Grupo H va a salir con la siguiente formación la Academia del Fútbol Nacional Racing 21 áreas 3 Dichésare 13 Sosa 2 García Basso en la mitad de la cancha la 15 para Martirena la 36 para Zuculini la 32 para Almendres la 34 para Mura y adelante la 28 para Solari la 9 para Maravilla Martínez y la 7 para Maximiliano Salas ahí estaba Racing del otro lado va a estar el Bragantino con Clayton López Méndez Cándido y Capillaba en la línea de 4 13 en la mitad de la cancha Jackson Nathan y Ramírez y arriba los uruguayos Ignacio La Quintana Tiago Borbas que alguna vez sonó para la Academia y el experimentado Eduardo Salla los 11 del portugués Pedro Caillinha Si señor de un verdadero partidazo el que vamos a transitar en este momento y en este hermoso canal mientras yo me empiezo a preocupar porque ingreso directamente a la aplicación y todavía claro recién están haciendo los preparativos para que salgan los jugadores a la cancha en 3 minutos se van a venir los futbolistas al terreno de juego dígame Diego si ustedes están viendo lo mismo que yo que les voy a pasar por Whatsapp simplemente para quedarme tranquilo de que estoy estoy en lo correcto sabiendo claro que se viene el partido en instante nada más una locura una locura en lo que han convertido a los hinchas pagando absolutamente todo y aún así se nos complica yo puse 13 lucas para poder tener la aplicación dígame Diego Di Sciulo si lo que está viendo en este momento por Whatsapp yo estoy viendo el canal directamente ahora hay publicidad te cuento yo estoy viendo el canal desde mi cuenta hay publicidad me costó mucho ingresar tuve que poner como una especie de consulta hablí con un bot de la página que me dijo el bot solo me dijo hoy juegan Racing y Bragantino no sé qué hace clic acá para verlo y ahí me pude registrar e ingresar y estoy viendo la transmisión de manera correcta bueno bueno listo perfecto bueno siga usted con la transmisión que voy a tratar de tomar algunas cositas mami miren todo lo que hay que hacer amigos y amigas miren lo que es este quilombo para poder disfrutar de un partido de fútbol los hinchas estamos presos de esta locura que se le ha ocurrido a los dirigentes y que ojalá sea la única vez que suceda porque la verdad que es un despropósito y un destrato total al hincha que ya paga su servicio de cable el que pueda pagar el que pueda contratar y además tiene que pagar otro para poder ver el partido de manera legal y si no recurrir a páginas piratas de las cuales Dios te prevenga de que no se te virusee la computadora por ejemplo o de que no se cuelgue o de que no llegue 40 segundos más tarde pero bueno hay que rebuscársela habrá que recurrir a la viveza criolla para Miguel Mateu le contamos que Juanfer no va a estar hoy Juanfer está en Colombia visitando un familiar que está con algún problema médico de hecho subió a sus historias un pedido de donación de sangre Juanfer está en Colombia con el permiso tanto de la dirigencia del club como del cuerpo técnico así que hoy Juanfer no va a estar esperemos que esté para el martes así les digo esperemos que pueda volver para el martes ya con la cabeza despejada en cuanto a este problema familiar así que ojalá que Juanfer retorne pero hoy 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 no va a estar acá transmite no solo relatan dice Mauro Akade y como siempre en un canal de YouTube las derechos de imagen piensen en eso grande Pedro Timón llegó la banda de Manchester vamos academia y el hacker de la gente que dona dos libras esterlinas hola también para Tobías Pérez para Diego para Miguel Mateo para Gustavo Beltrán para Dracos Khan algunos tirando ahí tips para poder ver el partido de alguna manera Miguel Mateo ya contestamos lo de Juanfer lo acabo de decir recién hola para Cristian Maso para Tobías para Cintia Ojeda también para Mauro Akade para la más de 1200 personas que van conectándose en vivo el partido hoy y va a pasar no solamente hoy sino en dos partidos más de esta fase de grupo seguramente va por otra señal de la que ustedes tienen en un cable operador si no tenés la señal del satélite va por DirecTV para hablarlo en criollo y sin tapujo va por ahí si no tenés DirecTV hay que rebuscársela por otro lado si no lo puede ver por ningún lado no se preocupen que desde aquí nosotros vamos a tratar de narrarles de la mejor manera el partido para que ustedes lo vivan como si lo estuvieran viendo igual quédense tranquilos que de acá el compromiso es total para la gente de este canal para nuestros hermanos hermanas racingistas que lo sienten igual que nosotros si no puede ver el partido hoy la transmisión va a ser con un compromiso doble mayor del habitual que siempre está con un compromiso fantástico para que ustedes disfruten de los partidos de Racing pero si no lo pueden hacer hoy igual quédense tranquilos será apasionante igual será apasionante igual nueve minutos me dice miente estoy remanija yo también yo también hola Eduardo Groba hola también para no Eduardo tiremos para arriba aunque no juegue Baltasar ni Juanfer ni Nardoni tiremos para arriba Eduardo hay que ser positivo hermano no te bajes ya de entrada hola para el Lican también decirle al Vasco que arme un Discord para romper la banda si nos juntamos todos a charlar bueno tiene ya igual un tiene este lugar para hablar acá hay un grupo de Whatsapp y hay un grupo en Instagram también de esta situación pero bueno le podemos comentar lo de Discord por supuesto mientras el Vasco debe estar peleando porque no solamente eso no solamente eso no solamente te lo pasa un cable operador lo logramos lo lograste muy bien estás viendo la camiseta de Red Bull ahora en este momento la del señor Raúl si vamos todavía la punta del cerro hubo que salir volver poner una pampa arriba de la computadora vamos a tener el partido Vasco de la gente confirmado más de 1500 personas en vivo a un like Diego de llegar a los primeros mil me gusta vamos 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 con los likes vamos 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 con los likes vamos con los likes gracias a todos los que apoyan del otro lado si Diego y el Vasco de la gente vamos a tener el partido en tiempo real con todo lo que eso implica y es el momento de que apoyes este canal que te da algo verdaderamente único y nos permitas llegar a 36.500 suscriptores recordá que para poder escribir en el chat y que te leamos tenés que estar suscrito tenemos 36.499 falta uno para llegar a 36.500 y permitirnos seguir creciendo como el canal más grande de todo el mundo racingista Diego vamos a compartir por última vez las formaciones de ambos equipos y en instantes ya con los jugadores a punto de saltar al campo de juego vamos con el partido amigo bueno Racing irá con Arias en el arco con línea de tres conformada por Di Césare Sosa y García Basso en la mitad de la cancha cuatro Racing 3-4-3 Arias Di Césare Sosa García Basso Martirena por la derecha Mura por la izquierda Almendra y Zuculini en el eje central y arriba van a estar Solari Maravilla Martínez y Maximiliano Salas del otro lado el Bragantino con Clayton en el arco Lupe Méndez Cándido y Capillaba Ramírez Nathan Jatson los uruguayos Ignacio La Quintana y Tiago Borbas y el el más experimentado del equipo Eduardo Salla los equipos al borde de saltar al terreno de Juego Vasco se nos viene el partido ya lo veo al chino Solari también a Santiago Sosa como que no a Agustín Almendra Maxi Salas a Maravilla Martínez y a Gavi Arias del otro lado cara de serio para el arquero para Clayton en este momento en pantalla con una cinta colorada justo colorada amigo para venir al cilindro mágico de Avellaneda camiseta negra para el Bragantino camiseta celeste y blanca a rayas para la Academia del Fútbol Nacional le voy adelantando al relator que Nathan es lateral así que después lo vamos a ir repartiendo bien en la cancha pero lo más importante es que se vienen los equipos adentro del campo de juego sale Racing sale el Bragantino vestido de negro y de luto para el conjunto brasileño Racing con los colores habituales mientras Gustavo Cotas hace su rito de todos los partidos besando a la Virgen besando el escudo besando el rosario vamos Racing de mi vida este es el momento de comentar en el chat vamos Racing vamos Racing es el momento de llenar vamos Racing en el chat vamos Academia en el chat vamos a reventar el chat de vamos Academia que se sienta el aliento mientras bajan los telones en la tribuna de Racing mientras el cilindro revienta alentando a la Academia nosotros también nosotros también acá en nuestro chat vamos Racing vamos Academia para que hoy nos llevemos tres puntos importantísimos de cara a la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana todo preparado los equipos formados está sonando el himno de la Copa Sudamericana después vendrá el saludo protocolar la foto que no sale en ningún lado y será el momento vasco de que comience a rodar la pelotita por este canal por el canal más racingista del planeta Tierra te animás a parar porque yo entonces acá tengo cualquier quilombo a parar correctamente al Red Bull Brangantino ahí vamos con Brangantino pero dame un segundo porque hay 1500 personas en vivo y quiero que arranquemos el partido con 1000 likes tenemos 999 si te acabas de sumar poné un me gusta más para llegar a los primeros 1000 likes todo el mundo vino a Vasco de la Gente que es servicio y que te va a compartir una transmisión verdaderamente de antología con más de 40.000 personas en el estadio Presidente Perón con mucha algarabía en las tribunas con muchas ganas de ver al conjunto de Gustavo Costas y también con ganas de ver de que viene el rival de turno hablamos naturalmente del Brangantino de Brasil que ya lo voy a empezar a semblantear a acomodar dentro del campo de juego mientras tanto Racing aparentemente y según lo que tenemos en planilla irá con un 3-4-3 el árbitro del partido Alexis Herrera de Venezuela asistente número 1 Lubin Torrealba asistente número 2 Erison Nieto asistente número 4 otro Herrera más y el VAR Leonard Mosquera de Colombia ya venimos con el análisis de Brangantino pero antes unas breves líneas antes de que termine de dar el pitazo final Herrera decimos que Racing lo va a tener a Zuculini y Almendra en el eje central Mura y Martirena serán los carrileros Martirena por derecha Mura por izquierda demostrando que su zurda muchas veces es hasta más precisa que la derecha que la hábil para tirar los centros y adelante tres delanteros picantes voraces y que vienen en un gran momento Solari tras marcar un golazo estará de extremo por la derecha Maravilla Martínez será el centro delantero del equipo de costas y Maxi Salas por izquierda el más picante y veloz del condado para machacar y hacer un surco en ese lugar por el lado del Bragantino la línea de cuatro con Méndez con Nathan Méndez con Douglas Méndez con Cándido y con Capillaba en la mitad de la cancha la siete para Ramírez la cinco para Chatson y la treinta y uno para Guilherme y adelante mamita lo de la tele no sabe ni siquiera que ataca Borbas y adelante Borbas Sasha y la número treinta y tres en este caso para la Quintana mamita son la transmisión oficial no te digo una cosa la transmisión oficial es el marco de la gente Diego falta un like para llegar a mil me gusta hermano mil seiscientas personas en vivo dale con el like que si todavía no lo hiciste es gratuito dale me gusta en la transmisión que se nos viene el partido más de mil quinientas personas en vivo estamos a segundos de que comienza a rodar la pelotita los jugadores del Bragantino reunidos en una última aliento charlan Maxi Salas con Agustín Almendra Agustín hoy necesitamos de vos más que nunca hoy necesitamos que la rompas todo Agustín para que Racing juegue de la mejor manera hola para Bacán como va del otro lado para toda la banda que nos está acompañando va a comenzar el partido Vasco segundos nos separan del inicio del juego mientras se apoyan Santi Sosa y el sargento García Basso estamos a nada momentos previos del inicio del partido ya estamos ya estamos del otro lado va a empezar el juego señoras y señores vamos a ver el Bragantino partido en marcha ya movió el conjunto brasileño Clayton largo para que la termine bajando de cabeza finalmente Diché sale balón profundo ahora para la trepada de Maravilla Martínez que para mi partía un pasito adelantado entonces va a ser salida para el conjunto de Brasil la tiene por acá finalmente el futbolista Cándido Cándido sale por bajo revolea un pelotazo hasta la zona defendida por el futbolista Sosa va recuperando Racing tiran hacia arriba lo va corriendo en la mitad de la cancha finalmente Maravilla Martínez va recuperando Cándido armar una linda pared pero traba mete y gana Almendra y le va quedando ahora para Martirena Martirena hacia arriba lo va a buscar a Sala la quería Solari gana de cabeza finalmente para rechazar Mendes la vuelve a tirar hacia arriba Almendra ah bueno el rechazo de Cándido de Cándido no tuvo nada el rechazo la pelota se va al lateral al ladito del banco del Pancosta saque de banda para la academia ya la va jugando Gastón Martirena traba mete desde el piso la va recuperando ahora para el Bragantino finalmente Jadson la va tocando ahora Capillaba Capillaba de Euro 3 para Jadson la marca desesperada de Solari ataca el Bragantino ahora por la izquierda pase hacia arriba Corta Sosa rechazando hasta la mitad de la cancha mete Martirena el árbitro cobra una falta del uruguayo en la mitad de la cancha el tiro libre va a ser para Bragantino Diego para que los empieces a acomodar en la planilla por izquierda por el lateral izquierdo va el 31 López por derecha el 45 Nathan hablo de la línea defensiva y los dos centrales son con la 39 Douglas Méndez para él metro 90 y con la 36 Luan Cándido metro 87 bien entonces a López lo anoto por el sector izquierdo Razima para Sala 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 mano a mano el pizzeros llega a Solar y Sala se enganchó píjale Maxi gol 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 de Razel el pizzeros Sala lo hizo con suspenso se escapó mano a mano en un hueco en un agujero gigante en la defensa del Bragantino llegaban Sala y Solari tiró la personal el pizzeros y definió ante la salida del arquero cruzado al segundo caño y ahora en el amanecer del juego pedíamos un gol tempranero y lo tuvimos Maximiliano Salas Razen 1 Bragantino 0 Maxi Sala lo hizo el mejor relator del continente pidió un gol de Salas y el comentarista dijo que sea rápido porque no el más rápido de la copa sudamericana y en dos minutos de juego pase dado vuelta de espalda de Maravilla Martínez corrida feroz de Salas que se tomó un segundo más para definir la soltó con la zurda de palo izquierdo del arquero cruzado para que no pueda llegar el conjunto brasileño para que la asociación civil sin fines de lucro le gana la empresa Brazuca 1 a 0 en dos minutos de juego Diego como arrancamos papá con todo Razen ahora responde Bragantino pelota al medio corta Santi Sosa falta falta Zordiché en tres minutos como arrancó el partido lo pedíamos no lo pedíamos el gol de Salas quería que se le abre el arco y lo tuvo estaba para Solari era gol por todos lados Baco te digo el pase de maravilla si le faltaba algo a este loquito es meter asistencia también si señor porque Bragantino salió a jugar con tres delanteros en la cancha de Racing pero la academia del fútbol nacional se lo hizo pagar carísimo subida en la mitad de la cancha la defensa central como en la peor época de Gago Racing aprovechó el espacio profundo Salas corrió a toda velocidad pero yo le doy esta al número 7 se tomó un segundo más en donde caliente están todos él estuvo frío para colocarla con zurda cruzada y para demostrar que merece ser titular en este equipo lo pidió el relator y Salas cumplió ahora voy a pedir más ahora quiero uno de Maravilla también la pelota de Mura tira hacia arriba no puede controlar de manera correcta Facundo se va el balón hacia afuera habrá lateral desde el costado a la altura de la mitad de la cancha va a ser para el conjunto de Bragantino Nathan y el balón largo hacia arriba lo van a buscar a Tiago Borbas devuelve la cabecita de el futurista Sosa Sosa conectando para Almendra Almendra hacia arriba la querida Maravilla Martínez primero aparece Méndez para revolver esa pelota hasta la mitad de la cancha gana Racing 1 a 0 Solari tiro largo atención para que pique Maravilla Maravilla contra la defensa mano a mano remato Maravilla y la pelota salió donde estaba parado el arquero Clayton juega al límite el Bragantino lo sabe Racing esto 5 minutos y Maravilla casi casi el segundo y Racing como todos nosotros a dos pantallas para tratar por un lado de defender y por otro lado de contraatacar Sala facturó en la primera Maravilla casi factura en la segunda sacó la bomba un poco centrada y tapó el arquero Clayton Nathan ante la marca de Almendra que lo toca abajo y le termina cometiendo falta a la altura de la mitad de la cancha habrá tiro libre para el conjunto de Brasil 5 minutos de la primera etapa y gana Racing 1 por 0 el gol del pizzero Maximiliano Salas va saliendo el Bragantino tocándose atrás Ignacio La Quintana apoyándose para volver a empezar con Mendes círculo central para Cándido bien abierto por la izquierda la va recibiendo el futbolista estamos hablando de Ignacio La Quintana tocando para Sasha la tiraron hacia afuera solitos solitos capillaba la terminó perdiendo la mandaron solos hacia afuera habrá lateral va a ser para Racing que gana 1 a 0 6 ahora si lo tenemos bien orquestado el Bragantino anote relator con la 1 Clayton la línea de 4 es 45 Nathan 39 Douglas Méndez 36 Juan Cándido seguimos atención pelota larga va para Solari devuelve como puede finalmente Cándido le va quedando hora para que la marcha mirando Maximiliano Salas por atrás le pasa tocando Pito Martirena falta falta atención oh mirá lo que cortó el árbitro no puedo creer bueno igual tiro libre igual tiro libre para Racing había para mí en este así ventaja el árbitro lo cortó antes del centro la falta sobre Maxi Salas de Capillaba tiro libre para Racing sector derecho a la altura del área grande defendida por Clayton vendrá al centro que va a caer como tormenta tropical en el arco de Bragantino voracidad infernal la de Racing le va a pegar Agustín Almendra a este tiro libre por el sector derecho y después de esta jugada te cuento cómo está parado el Bragantino 4-3-3 habrá tiro libre para Racing le va a dar Agustín Almendra mano levantada a ver aquí en la punta espera Salas espera Maravilla también está Andy César Sosa abarate tiro libre para Racing desde la derecha pegadito a la línea de Cal ataca la academia de cara al arco donde atrás está la guardia imperial viene el centro atención arriba Racing el cabezazo de César que le dio más hacia el suelo que hacia adelante la controla Clayton sale Bragantino entonces Clayton Nathan Douglas Méndez Luan Cándido y López en la mitad de la cancha ya la perdieron otra vez la perdió otra vez recuperó Racing está de maravilla gira haciendo una calecita tocando hacia el izquierda ahora la trepada de Cafundo Moura Moura abriendo la presencia de Santiago Solaria dentro del área espera Maravilla la va dominando ahora Moura a ver si logra meter el centro toca hacia atrás se apoya con su culini su culini vuelve a empezar todo para que la pelota la va dominando Sargento García Vaso tocando para la presencia de Santi Sosa que ya la cambió hacia la derecha el que la va dominando es Di Césare Di Césare para Martirena Martirena ensaya un taquito el rebote le va cayendo para Maximiliano Salas pone y gana bien Salas huevo total recupera Salas la pelota se va hacia afuera lo tocaron a Salas se le fue a Capillabas pelota de race a ver ahora si mitad de la cancha relator de derecha a izquierda la 7 para Ramírez la 5 para Jackson y la 29 para Capillabas y adelante lo más picante que tiene el Bragantino 33 para la Quintana extremo derecho 18 para Borbas en el centro del ataque y 19 para el extremo izquierdo el experimentado Eduardo Salla 4-3-3 juega Bragantino en 8 minutos gana la Academia del Fútbol Nacional 1-0 gol de Salas a los 2 minutos habrá tiro libre para Racing la mete Di Césare al área salta maravilla no la pueden sacar la va a pelear por acá Mura por la izquierda están adentro del área le queda para Adrián Martínez Martínez devuelve la pared otra vez para Di Césare otra vez para Martínez en la línea de fondo llega Capillaba córner córner para Racing que es una tromba en 8 minutos habrá tiro de esquina desde la derecha lo toma del cuello le impone condiciones lo somete al rival de turno Racing jugando a lo Racing con muchos huevos y autoridad en el cilindro gana 1-0 y créanme ya merece el segundo habrá tiro esquina desde la derecha atención le va a dar esa pelota Gastón Martirena la jugó por bajo levantala pero la levantaron ellos para atrás el arquero arriba el arquero arriba el centro de Martirena flojísimo la defensa peor todavía pero cayó donde estaba parada Clayton Diego tenemos 2.000 personas en vivo bienvenidos a todos del otro lado falta un me gusta para llegar a los primeros 1.100 y uno solo que se suscriba gratis nos permite llegar a 36.600 dale suscribite gratis al canal que vive la copa sudamericana como nadie Racing presión altísimo roba almendra le cobró faltita faltita de almendra sobre Jadson es lo que cobró el árbitro ay 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 yo no sé quedaba mal parado Bragantino le perdonaron la vida a los brasileños no lo encontraba en el juego Bragantino lo tuvo que buscar en el árbitro algo de paz porque Racing no lo deja ni un segundo tranquilo al equipo de Pedro Caillinha la salida para Nathan en la mitad de la cancha círculo central para que reciba Capillaba que se apoya ahora con Cándido dejando para Mendes Mendes en el círculo central la presión era de Maravilla Martínez mordió y robó Sosa le va quedando ahora para Solari Solari tocando ahora para la presencia de Cafundo Mura Mura devuelve para Maravilla Martínez que no puede controlarse luego un poquito larga entonces la pelota vuelve a ser de Mendes que ya conecta para Nathan lo van a buscar hacia atrás al arquero presionaba Salas tocó de primera al arquero hacia la izquierda la salida va a ser ahora para López López presionado por Almendra llegó hasta la mitad de la cancha pero tiene que retroceder porque Almendra lo muerde como un perro de presa la obligan a tocar ese atas para Clayton que pumba la pone a volar hacia arriba la va a correr por acá Thiago Borba se impone de Cheser el balón va a caer en la mitad de la cancha para que la pelee por acá Ramírez Ramírez lo va bajando para la presencia de Zaya Zaya quiere cambiar hacia la derecha ataca a Bragantino le va quedando para Ramírez corta con la dulzura el sargento García Basso que revolea hacia arriba devuelve Cándido le vuelve a quedar otra vez para Zaya acá la tiene el DJ Zaya abriendo la derecha la pelota va creciendo para Mendes ahora el que ataca es Bragantino por el sector derecho la tiene Mendes tres cuartos de cancha avanza el Bragantino ahora se frena Mendes espera Racing pegadito a su propia área marcaba Mura la pelota va para Ignacio la Quintana la tiene Uruguayo devuelve otra vez para Mendes otra vez Mura en la marca soltaron hacia atrás la pelota va para la presencia de Nathan juegan hacia el medio la tocaron ahora para Capillaba marca Almendra mete Racing mete igual continúa atacando con Bragantino la pelota va para Nathan Nathan conectando ahora para Ramírez marca García Basso rechazando casi hasta la mitad de la cancha insiste Bragantino centro al área lo sobrepasa todo el peligro igual no cesa porque ataca por la izquierda ahora nuevo centro de López arriba del arco cae esa pelota en el tejado de áreas bien la marca esforzada de Martirena habrá arco y salida para Racing si me parece que terminaba tocando en el futbolista de la academia en el número 15 veremos que cobre árbitro si es tiro de esquina entonces para el conjunto brasileño que ahora si se sacó la modorra y empieza a generar algo de peligro le va a pegar con la número 29 Capillaba va a ir Capillaba viene esa pronunciación va a ir Capillaba entonces tiro desde la esquina ahora que estudio portugués estoy como allá habrá tiro de esquina desde la izquierda el ataque de Bragantino primera pelota profunda del equipo brasileño 12 minutos de la primera etapa y Racing gana desde los dos con gol de Maximiliano Salas vendrá el centro desde la izquierda le va a dar Capillaba esa pelota todos adentro del área chica va a venir el tiro de la esquina se hace larga la ceremonia ahora si viene el centro de Capillaba la peinaron en el primer palo al córner la manda Di Césare al córner la manda Di Césare se vuelve loco Arias porque una vez que sale no le dejan agarrar la pelota si señor Di Césare discutía con Gaby Arias no te escucho le dijo el número 3 de la academia que la volvió a tirar al córner claro atención porque Douglas Méndez metro 91 y Luan Cándido metro 90 toda la artillería pesada lleva el equipo brasileño al área chica de Racing ahí se defiende la academia hay que salir Arias vamos habrá centro ahora desde el ataque derecho viene cerradito al primer palo saca finalmente finalmente de arriba Santi Sosa la pelota le va a quedar para Ramírez sale a la presión alta Racing a través de Solari la mete Ramírez atención que hubo en pase metió para que llegue Salla no llega esa pelota se va solita por arriba cuando la querría por acá finalmente Eduardo Salla el balón se va por línea de fondo habrá arco y salida va a ser para Racing que en 13 minutos gana 1 por 0 si señor mientras el VAR chequeaba la posición de Maxi Salas que empieza a correr en el campo propio por eso no había ninguna chance de que sea upside tenía pase en Solari pero Salla se tomó un tiempo más y definió con zurda y una templanza tremenda por ese gol lo gana la Academia 1 a 0 en 13 minutos del primer tiempo Salla apoyándose con Martirena la salida por Racing por la derecha tocaba el uruguayo y la cedía ahora a la presencia de Santiago Sosa que se hace el primer eje de salida se acerca Almendra te escuchan en Racing Bajo ya están cerca Almendra y Zuculini cambio de frente de Sosa la cambió hacia la izquierda para que la controle bien de pecho Mura Mura conectando ahora para la trepada de Solari va Solari contra la marca de Nathan sigue Solari tres cuartos de cancha tiene que retroceder caminando de espaldas al arco devuelve para Mura y Mura a empezar otra vez rebuteando el ataque de Racing con García Basso que ya la soltó para Santi Sosa Sosa y el pelotazo largo va a picar por acá finalmente Martirena a ver si llega el uruguayo la mete Martirena a la área pero llegó con lo último que le quedaba le salió un centrito corto domina Clayton sale el conjunto de Bragantino si yo le digo al relator que Solari hace las veces de Quintero me va a querer directamente matar lo que si quiero en este caso exponer es que Solari parte por el extremo izquierdo pero juega suelto por todo el frente de ataque y el que está por banda derecha es Salas es decir juegan a pierna cambiada relator quiero mucho vamos Racing en el chat viejo vamos Racing en el chat todo el mundo alentar a la Academia que gana 1 por 0 y está dando un gran paso en la Copa Sudamericana vamos Racing vamos Academia en el chat hay que alentar hermano hay que alentar vamos Academia lateral para Neytan mitad de la cancha devuelve de cabeza Facundo Mura le va quedando para Almendra pase de primera Ditaco toca Maravilla la baja Santiago Solari de cabeza va conectando hacia el medio suelta para Zuculini Zuculini de vuelta para la trepa de Solari avanza el chino avanzaba porque lo terminó frenando finalmente Neytan con gran cierre va a marcar Almendra pelotazo largo de Neytan hacia la nada misma la pelota va a caer mansa en la mano de Gabriel Arias 15 minutos de la primera etapa Racing arriba 1 por 0 y con 2000 personas en vivo es el momento de que te suscribas gratis al mejor canal del mundo falta un solo suscriptor para llegar a 36.600 relator gancho de Arias hasta la mitad de la cancha para que la tire Almendra para que la baje Sala buen control lo va a encontrar a Solari presiona Maravilla lo perdió Maravilla lo perdió Maravilla lo tuvo Racing los pelotazos largos son un dolor de cabeza para el conjunto brasileño Salas y Maravilla están encendidos lo tuvo el goleador para el segundo valía todo otra vez se juntaron la delantera más picante del continente Salas la elevó para Maravilla que se lo sacó muy fácil con el cuerpo al lungo de Douglas Méndez y solo casi en el área chica le pegó de volea y la tiró a cualquier parte te perdonamos todo Maravilla pero que cerca estuvo Racing relator habrá salida para Bragantino la va dominando por acá Candio tocaron hacia atrás el balón llega hacia el arquero Clayton hoy vestido de amarillo como un semáforo de la esquina la va dejando corto ahora para Méndez Méndez que sale del área despacito y tímidamente porque enfrente lo tiene Maravilla Martínez controlando ahora para Candio Candio avanza dando de a poquitos pasos de bebé para el avance de Candio porque lo espera de frente el loquito de Sala la revolía a Candio hacia la derecha el balón va hasta la mitad de la cancha donde sale a presionar Facundo Mura el que la va dominando porque es Nathan Nathan apoyándose nuevamente para Méndez mueve el Bragantino tocaron hacia el medio la va a presionar Zuculini y la pelota quedó para Ramírez la espera Capillaba y viene abierto por la izquierda también la quiere López el balón va hacia López avanza por la izquierda para Cantino pelota para Capillaba pero está Di Césare que después sale con una prestancia bárbara el mariscal Di Césare habrá tiro libre para Racing desde abajo cambiamos a Di Césare por Maxi Romero es así una masterclass de Víctor Blanco más allá de que Maxi ahora en el bicho la esté rompiendo muy buena presentación de Marco Di Césare con una camiseta verdaderamente grande pero por supuesto este es un central de selección Diego habrá tiro libre para Racing 17 de la primera etapa le pega Di Césare la va a correr Maravilla Martínez primero Méndez el balón le va quedando a la izquierda para López presiona Martirena lo va a correr hasta abajo de la cama gana López pero entre Martirena y de Césare se la mandan afuera López quiere sacar el lateral pero se va a dar cuenta que el árbitro cobra al revés entonces habrá lateral para la academia mientras López hace todo con mucha calma y mucha lentitud Racing gana segundos y de a poquito va transcurriendo el reloj 1 a 0 arriba y manos arriba también para Marco Di Césare a la altura de la mitad de la cancha a la línea que parte al mundo al medio lateral para la academia saca Di Césare devuelve la cabecita de Méndez la tiró hacia arriba lo va a pelear Maravilla Martínez ante la marca del futbolista Jadson la revolió Jadson le queda para Almendra Almendra cambió de frente de primera ahora por la izquierda Barrazin tocando para Santi Solari pica Mura la va dominando el chino Solari se le encerró Mura por eso no tenía pase la va limpiando hacia atrás para que la vaya dominando el fruto sexo avanza Almendra ahora abriría a la derecha la recibe por acá Di Césare Di Césare vuelve a empezar todo hacia atrás salta el círculo central para Santiago Sosa Sosa tocando para García Basso mueve Racing mueve y corre de atrás siempre Bragantino la tiene Facundo Mura que amagó para un lado salió para el otro desairó la marca centro de Mura le va a quedar para Maravilla y el control largo del goleador ya le va a quedar una ya la va a mandar adentro controla Clayton ahora pero Diego otra vez se lo sacó como si fuera un piojo de la cabeza al gigante de Douglas Méndez Maravilla le puso el cuerpo y lo tiró directamente al diablo después el árbitro terminaba cobrando falta más de dos mil personas en vivo es tu momento en el chat quiero que saludes a la persona que más amás en el chat y vamos a leer a todos quiero que el chat se mueva para aquí y para allá dos mil cien personas en vivo dejá tu saludo en el chat que los leemos a todos es tu momento banda es tu momento chat más de dos mil cien personas en vivo escuchándolo relator habrá salida por bajo para el bragantino ay 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 duda cándido la abrió hacia la derecha ahora el que la tiene por acá es Nathan presión altísimo Razi casi recupera Almendra recuperó nomás Fruto Sexo está encendido toco para Sala Sala va a buscarlo al medio Maravilla ¡GOL! gol 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 de Razen gol de Razen gol de Razen gol de Razen carajo presionó a Almendra recuperó alto pase entre línea para Sala habilitado, para que el pizzero tire la diagonal, centro de la muerte y llega el goleador el hombre que todo le sale el que tiene una varita mágica en la pierna zurda, para empujarla, para mandarla adentro y para que en 18 de la primera etapa, Racing tome ventaja, Racing 2, Bragantino 0, Adrián Maravilla Martín Aloysio Almendra en modo Enzo Fernández, es un volante europeo, se los vengo diciendo hace un año, recuperación alta brillante, del número 32 pase Masterclass para que pique al vacío Salas que después de marcar el primero asistió en el segundo, ¿a quién? ¿a quién sino a Maravilla Martínez? 14 goles en 16 partidos para el hombre definitivo con la número 9 en la espalda que con zurda definió el primer palo y puso el 2 a 0 Ahora van Sagradantino, atención está peligrosa bien el remate de la Quintana la pelota se fue de la Quintana a la tribuna ahora salida del arco va a ser para Gaviotta pedimos el de Salas llegó pedimos el de Maravilla llegó ahora quiero uno de Chino Solari ¿qué querés que te diga? ah, cómo está el relator por eso es el mejor del continente por eso en este momento nos eligen más de 2.300 personas en vivo dejá tu like para llegar a los primeros 1.300 me gusta el relator antes del partido pidió un gol de Salas Clint Caja antes del partido también había pedido goles de Maravilla Clint Caja ahora quiere el del Chino Solari ah, usted es insaciable el relator quiero más quiero más y Almendra también la tira hacia arriba lo terminaron contando en la mitad de la cancha ahora la contra para para Cantino atención está peligrosa le iba quedando para la Quintana por el segundo para los Egasaya viene el centro hay un desvío Arias con los puños saca el remate y afuera y la saca en la línea atento de Cesare para sacar igual esa pelota se iba hacia afuera recupera Maximiliano se han metido Racing metido hay falta hay falta sobre Martirena dije la sacaron en la línea se iba afuera esa pelota pero atento de Cesare después Sala metiendo la falta sobre Martirena y tiro libre para Racing en salida en 22 ganamos 2 a 0 pero qué hermoso ser de Racing empiezo a cumplir con toda la gente que pedía saludos a Troche y Moche saludos para mi hijo Agustín acá de Río Grande dice Rubén Rodríguez también mandan saludos para Kelvin de parte de Nico Bozzosoku y también Maxi Cipriani y Carolina Castelo y José Luis Spinelli y toda la banda del otro lado todos prendidos a vasco de la gente saca Arias balón largo que vuela por el cielo de Avellaneda la va a saltar a buscar por acá Maravilla Martínez le va quedando ahora para Solari la marca desesperada de Nathan avanza el chino Solari linda pisadita quiere pasar lo cerró bien Nathan que lo esperó hasta el último segundo y la pelota de Jansson y el revoleo hacia arriba va a correrla por acá Zaya pero primero va a llegar finalmente el futbolista de Cesare que sin ponerse colorado la manda hacia el saque lateral es lateral para Bragantino a la altura del área de la altura del banco de suplentes de Gustavo Costa lo sacaron están sacando 20 metros más adelante era en uno de la punta en la punta del banco de suplentes de Costa de un lado y están sacando del otro hacia la mitad de la cancha y Gustavo fue vigilante para que lo hagan sacar más atrás y el árbitro le dio bola está en todas el técnico de Racing atento como todo Racing hoy en la mitad de la cancha saca Capillaba la devuelve de cabeza finalmente el futbolista Tichízare tocando hacia arriba la pelea basuculina y falta previa tranquilo Martirena no entre Martirena en esa Racing concentrado Racing metido habrá tiro libre será para Bragantino en campo de la academia en realidad un pasito adelante de la mitad de la cancha le va a dar Capillaba y Racing ganando con muchísima autoridad por el gol tempranero de Salas a los dos minutos y por el pase el propio Maxi para que defina Maravilla Martínez a los 18 gana gusta y está cerca de golear la academia habrá tiro libre para Bragantino atención viene el centro al área no sale Gaviota pero no hace falta porque saca de cabeza Santiago Sosa le va quedando para ahora Santiago Solari a ver Chinito Caño Caño yoga bonito lo pone Racing Tucana hacia arriba para Salas Sala devuelve para Zuculini conduce Racing por la derecha va creciendo Martirena por el segundo palo espera Maravilla también la quiere Salas Martirena lo vio a Salas deja la Maravilla le queda para Maravilla al arco y le salió para Clayton le salió para donde estaba parado Clayton nunca lo vio Maravilla porque el pase de Martirena era para el pizzero Salas si señor pero esto es fútbol total una real función de Racing en modo contraataque así lo lastima Bragantino Maravilla le pide perdón le dice que lo disculpe a Salas porque sabe que estaba solo en su espalda pero tiene alma y corazón de goleador el 9 que le dio de volea terminó otra vez en la zona del arquero Clayton que ya sufrió 2 y que tiene miedo de comerse 4 te digo otro de sala no me vendría mal tampoco lo quiero goleador al pizzero que querés que te diga saca Mura la pelota va a la mitad de la cancha la peina Solari la pelea Maravilla Martínez le quedó la va a tirar para Solari Solari por la izquierda habilitado atención ataca Racing 3 cuartos de cancha vuelve desesperado Bragantino cambio de frente llega Martirena Duda Capillaba que saca con los ojos llenos de terror hasta la mitad de la cancha donde la va recuperando Racing y va que andora para Maravilla Martínez bien abierto la espera Almendra ataca Racing 3 cuartos de cancha la tiene Almendra Zuculini le dice pausa y Almendra toca hacia atrás para que la va subiendo por acá Santiago Sosa la marca de Isaya toca Sosa hacia arriba se cuenta con Zuculini Zuculini abrió la derecha la tiene por acá Di César devuelve otra vez para Zuculini todo pasa a la altura del círculo central distribuye Zucu jugando con el sargento García Basso que ya la abrió la izquierda para la trepada de Mura Mura corto ahora para que le va subiendo Almendra Almendra cambio de frente siguen de largo los jugadores de Brangantino Racing en la mitad del juego de corazón lo pregunto y la gente que pedía la cabeza de Costas ahora que carajo van a decir mami está lo bien que juega el equipo del Pan Costa por favor lateral hacia arriba la peina por acá Maravilla Martín la va a correr Martirena que la deja salir porque es lateral para Racing la terminaba peinando Cándido de lateral para la academia sin apuro Gastón sin apuro Gastón habrá lateral para la academia tenemos ya 26 del primer tiempo y arriba Racing 2 por 0 vendrá el lateral casi centro de Martirena que toma mucha carrera para mandar ese balón en forma de arcoiris pero para que caiga como un meteorito en el área de Brangantino la tiraron para Zucco Zucco devuelve ahora para Sosa el centro de Sosa la quería Solari por el segundo caño termina sacando López revoleando hasta la mitad de la cancha le va quedando para Mura Mura se apoya todo hacia atrás para que la domine García Basso de Basso en la salida la tiene por acá finalmente Dichésar Dichésar y Amaga va a jugar corto ahora la tiene Santiago Sosa tocando hacia arriba la quería Martirena no pudo llegar porque el pase de Sosa fue defectuoso recuperó Bragantino pelota larga para que Thiago Borbas y La Quintana se resignen directamente controla Arias y va a salir la academia en 27 2 a 0 y tengamos un poco de tranquilidad porque Sosa recién aparecía como extremo por derecha y está jugando de libero tranquilo Santi de mi vida que vamos ganando 2 a 0 y que no hay que hacerle ningún regalo al conjunto brasileño Racing jugando con muchísima autoridad con una Almendra realmente en una versión muy pero muy mejorada respecto a la temporada pasada para mi Almendra el mejor futbolista de la academia en este 2024 naturalmente junto a Maravilla Martínez y con una defensa que es muy rápida para anticipar un Dichésar fenomenal esta noche y muy ágil para alargar el contratoque y volver este partido una pesadilla para el equipo brasileño salida para el Bragantino en la mitad de la cancha la va dominando por acá finalmente el futbolista Jadson Jadson tira hacia arriba anticipa Santiago Sosa y ya lo sirve Almendra y giró el fruto seco y lo vio trepara Solari por el segundo palo en la espera sala animate vos Santi la tocan al medio para Maravilla se lleva todo puesto lo encerraron entre Méndez y Cándido porque no se animó Santiago buena recuperación de Zuculini le va quedando ahora para Martirena taco de Martirena falta de Zucu falta de Zucu sobre Salla tiro libre va a ser para el Bragantino en su propio campo está muy generoso Solari porque en varias jugadas tenía para patear y eligió darle una bola más al goleador claro quiere que supere la cantidad de goles a la cantidad de partidos que jugó en Racing una verdadera locura lo de Maravilla hasta acá 14 goles en 16 partidos si hace dos más igual a la cantidad de tantos a la cantidad de partidos estoy en un sueño relator saca finalmente Capillaba la pelota iba para Salla devuelve de cabeza finalmente Santiago Sosa saltaba y perdía Solari malón del medio la pelea por acá finalmente Salla sin falta ahí recupera Zuculini ah bueno el árbitro está un poquito celoso para ellos también cobrando cualquier pavadita tiro libre para Bragantino en campo de Racing a la altura dos pasitos adelante del círculo central la falta fue sobre el rubio Salla habrá tiro libre para el conjunto visitante le va a dar a esa pelota finalmente Capillaba el árbitro dándole todas las chiquitas a ellos vendrá el centro que va a caer al área atención le va a dar Capillaba esa pelota tenemos 29 de la primera etapa arriba Racing 2 por 0 le va a dar Capillaba esa pelota vendrá el centro larguísima la ceremonia dale hermano Racing marcando en línea viene el centro de Capillaba la peinan al medio saca Santiago Sosa reboleando hasta la mitad de la cancha la pelea por acá Santiago Solari primero la pelota va a caer para Nathan Nathan se apoya con el arquero Clayton que la pone en órbita la saca fuerte alto y lejos va a saltar de César primero Sallas imponiéndose saltaba por acá Tiago Borbas hay falta de Sallas y después Osae lo engancharon viviendo en el futuro al rubio tiro libre va a ser para Racing en salida en media hora abrazo para Diego Bando que le manda saludos al amor de su vida a su esposa Ana Sierra y también a su hijo que tiene 7 años Pablo Ariel en honor al gran Lubercio le puso como nombre manden saludos en el chat que vamos a leerlos a todos más de 2200 personas en vivo y ahora falta un like para los primeros 1500 me gusta gracias de corazón a todos por elegirnos para este partidazo atención tiro libre para Racing la juegan hacia atrás conectando con Arias Arias para Santi Sosa que ahora sí la tira larga para que corra por acá Maravilla sale Clayton tiene que salir lejos el arquero le va quedando ahora para que le baje su culina y su culina aguantando para Sala falta falta sobre el pizzero que está jugando un partidazo lo terminó derribando Jadson el tiro libre va a ser para Racing en el campo del bragantino Racing que hace todo con paciencia y con tranquilidad y con salida por bajo para que lo vaya cortando de Chésar soltando para Santi Sosa de Sosa para su culini aguanta de espalda toca hacia atrás sirviéndolo nuevamente para Sosa engancha y sigue de largo Sala buena salida de Santi Sosa va a tener que largar soltó hacia atrás para la presencia de Agustín García Basso el sargento conectando para de Chésar de Chésar va a tocar hacia Arias sí juega para Arias la presión era de Thiago Barba la revolea no está en la mitad de la cancha la va quedando ahora para Maravilla Martínez acelera Racing conduce Adrián va Maravilla la abrió a la derecha conduce Sala Sala le queda para Martirena Martirena devuelve para Sala Sala está atacando devuelve otra vez para Martirena ataca Racing por la derecha está en el vértice del área pegadito a la línea de calderecha ahora va tocando Martirena Martirena para el Pizzer Pizzer otra vez devuelve para el Uruguayo aguanta bien Gastón Martirena lo persigue de atrás desesperado por acá finalmente Jadson aguanta Martirena cae al piso busca la falta y el árbitro cobra lateral para Bragantino bueno no las da la chiquita para Racing lateral para los brasileños si señor pero hay que volver a recalcar el amor propio de Maxi Salas para luchar cada una de las pelotas para prodigarse por el equipo cuando hay que recuperarla pero también para jugar hoy ya le contamos un gol y una asistencia en 31 minutos el mejor jugador de Racing esta noche se llama Maximiliano Salas lateral de Bragantino a la nada misma termina devolviendo Santiago Sosa pelota hacia arriba la va a pelear Solari contra Mendes gana Mendes la tiran hacia arriba ahora la revolía hacia cualquier parte capillaba mete el cuerpo Salas se la queda le va soltando para Solari Solari abrió para Salas por el segundo palo aparece Maravilla va Salas al arco le va a quedar para Solari la pelota deviada la pelota deviada se acaba de salvar Bragantino lo tuvo Santi Solari para el tercero era el tercero en 32 minutos de juego les decía que Salas no da una sola pelota por perdida combinó bien con Solari después remató Solari estaba perfectamente habilitado cuando quedó el rebote el chino le dio de volea cerca del ángulo superior derecho del arquero Clayton se volvió a salvar Gragantino es una noche mágica para la academia Diego habrá salida del arco en 32 de la primera etapa gana Racing 2 por 0 goles de Salas y Maravilla Clayton Corto tocando para Cándido y este se apoya con su compañero de Saga es Méndez Méndez abriendo a la derecha el que la recibe es Nathan se arrima para recibir Jadson el balón va hacia él mitad de la cancha círculo central Jadson tocando mal para Saga se la regaló a Zuculini y el que pica Maravilla Zucu conectando para Almendra paciencia en Racing pausa porque gana toca hacia arriba Dichésar Dichésar para que pivote bien finalmente Sala no se encontraron entre Almendra y Zuculini recuperó Bragantino en la mitad del campo la van abriéndose la izquierda la trepada va a ser para López que se anima a tirar una bicicleta pero después erra una de cala y una de arena Almendra al arco Jadson Jadson se metía abajo Almendra está loco desde la mitad de la cancha casi la manda adentro otra recuperación de Agustín Almendra que tiene una ubicuidad digna de los futbolistas de alta jerarquía recuperó el balón en el propio cambio y desde la mitad de la cancha sacó la bomba desde derecha créanme que iba al ángulo retrocedió justo a tiempo Clayton si no era un gol para cerrar el estadio Diego habrá tiro libre para Bragantino ahora en salida Nathan jugando corto para Méndez Méndez con Cándido y salen los brasileños 33 de la primera etapa arriba Racing 2 por 0 va conduciendo Cándido dando pasitos cortos llegando casi hasta el círculo central donde lo espera Maravilla Martínez la pelota es de Méndez mitad de la cancha sale a presionar la Maravilla Méndez toca ahora para la presencia de Sasha Sasha va encontrándolo por la izquierda la trepada del futbolista Capillaba espera bien abierto López centro de Capillaba a Brasil la mandó directamente a las playas de Copacabana se fue esa pelota arco y salida para Gaviotarias en 34 y el fútbol es un estado de ánimo vaya si lo sabrá la academia vaya si lo sabrá Bragantino que a partir del gol de Salas a los dos minutos de juego sintió que se le derrumbaba todo lo planificado mientras Costas sigue gritando como un desquiciado por cada uno de los goles de la academia uno de Salas otro de Maravilla Martínez y 2.300 personas en vivo a falta de un solo me gusta para llegar a los primeros 1.500 habrá lateral para Racing las manos arriba van a ser de Facundo Mura que va a hacer ese saque de banda a la altura del campo de Racing llegando a la mitad de la cancha Mura y el balón lateral para Racing se muestra Almendra primero la pelota va a pasar por Santiago Solari que gana la tira Solari hacia arriba la va a conectar por acá para Maravilla Martínez Martínez tocando para Salas a la espalda de Capillaba llega el pizzero enganchó tocarla para Solari le quedó atrás mirá vos presionada a Salas no lo toque que cobra va Salas presionando no mirá la falta que cobró este desquiciado del árbitro hermano pero sabe que es un deporte de contacto esto no que pena que le quedó atrás a Solari si no se metía mano a mano solo contra el arquero pero Racing debe entender que acá se está jugando el partido que lo puede clasificar primero debe ser un poco más efectivo a la hora de resolver en los metros finales en esta lo perdonó la academia quiso ser demasiado generoso Salas Racing liquidá lo que este partido vale oro el balón va largo ahora para que lo aguante por acá finalmente Thiago Borbas se apoya el uruguayo tocando hacia atrás para la trepada de Jadson la marca es de Zuculini espera Martirena viene el centro de Capillaba la va a bajar Saja por acá la pelea por acá la defensa de Racing terminan sacando reclaman un penal reclaman un penal y el árbitro que cobró arco arco pero hay que esperar el chequeo del VAR veremos que ocurre en este caso está el colombiano Mosquera en este caso viendo si es o no penal la mano o la supuesta mano sería de Di Césare veremos lo que ofrecen las distintas repeticiones que tiene el VAR y ojalá que no sea nada porque la verdad que Racing está para ganarlo 3 a 0 no juegue juegue dice Herrera Zafamo habrá salida desde el arco habrá reposición de Gabriel Arias que ya le abrió a la derecha para que conduzca Di Césare que tiene campo y espacio el primer marcador está a 20 metros ahora corre Capillaba pelota Di Césare y va para Solari Solari tocó de primera para el centro lo bueno ay Martirena de mi vida ay Martirena que necesita levantar su nivel pero para meter ese centro deja se va la pelota directamente cae en posesión de la guardia imperial habrá salida va a ser para Clayton desde el arco si señor a las más de 2200 personas en vivo les digo que si están disfrutando la transmisión y quieren que sigamos creciendo acabo de dejar un link vía Mercado Pago cafecito.a barrabás con la gente en ese link donan por Mercado Pago y nos dejan su mensaje para que los leamos en vivo y claro para apoyar la mejor transmisión racingista del universo Méndez y el pelotazo largo la va a buscar Tiago Barba la termina bajando el uruguayo pero se impone bien en la marca Santi Sosa después completa Di Césare Balón hacia arriba la va a buscar el pizzero Sala ¡epa! ¡epa! la pierna arriba de Capillaba que le dio en la cabeza a Maxi Sala dice todo pelota que todo pelota que todo cabeza fue esto hermano está loco le bajó los tapones en la nuca Capillaba yo no sé si es para que revisen posible roja Vasco y ya trabaja el VAR a cargo de Mosquera Capillaba le metió literalmente una patada en la cabeza a Maxi Sala que se queda en el suelo agarrándose a ver la quiero ver de nuevo es un patadón en la cabeza es cierto que antes golpea el esférico y se lleva todo puesto me parece que la amarilla está bien y que no va a haber una revisión demasiado extensa del VAR porque además claro Racing le va ganando 2 a 0 al Bragantino y se suelen hacer los sonsos cuando un equipo va ganando y el que hizo la falta es el equipo hasta acá perdedor con este resultado Diego a falta todavía de más de 50 minutos Racing empieza a dominar el grupo H de la Copa Sudamericana con 6 unidades en el segundo lugar aparece Bragantino que en la primera fecha le ganó 1 a 0 a Coquimbo Unido como local y abajo todavía deben un partido Coquimbo Unido y Esportivo Luqueño que permanecen todavía sin unidades bueno vamos a bañar a algún bobito que claro claro tienen la semana al pedo los independientes si viejo pero aliente por Racing viejo aliente por Racing acá los otros los otros son de palo alentamos por Racing acá vamos Racing en el chat viejo vamos Racing en el chat carajo alentar a la academia los redos de mano me importan un carajo a mí a mí me importa Racing viejo vamos alentar a la academia hermano habrá tiro libre vendrá el centro hola Cammy beso gigante para Cammy Moon beso enorme habrá tiro libre para Racing la va jugando corta almendra profundo para la trepada de Solari al centro al área Clayton Clayton que se queda con esa pelota después Maravilla le pone el cuerpo para que no salga rápido y ahora sí hay salida para Bragantino 39 balón hacia la derecha el que la tiene por acá es Nathan pero tiene que frenar porque lo marcaba desesperado finalmente Santi Solari tocan hacia atrás presiona Maximiliano Salas que corre 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 y corre lo obliga Clayton a tirar un pelotazo hasta la mitad de la cancha a dividir con Méndez caía Sasha falta falta le cobraron a Di Cesare cada vez que este Sasha termina en el piso cobran falta yo no lo puedo creer es de papel este muchacho hermano me parece que hace valer la experiencia Sasha y además aprovecha el árbitro cobra todo acá no hubo absolutamente nada pero no nos volvamos tranquilo tranquilo digo no nos volvamos locos con el árbitro sino nos subimos a una motoneta y se hace verdaderamente imparable 2 a 0 gana Racing con todo lo que esto implica en Copa Sudamericana con un cilindro mágico y con más de 2.200 personas en vivo que ven como Racing impone condiciones ante el equipo brasileño tiro libre para Baragantino a mitad de la cancha la pelota ya la abrieron para Capillada marca Solari engancha Capillada lo presiona el pizzero a ver si Roma se armó el lío bárbaro tuvo que tocar hacia atrás Capillada que sentía la respiración en la nuca de Maximiliano Salas cambian de frente hacia la derecha la pelota al va dominando Nathan Nathan toca hacia arriba devuelve la defensa a través de Facundo Mura el balón le va quedando ahora para la trepada nuevamente de Nathan que se anima a crecer por el andar nivel derecho atención ataca el conjunto de Baragantino la van abriendo para Ignacio la Quintana lo marcan entre 3 toca la Quintana va para Nathan pone bien el cuerpo en este caso Zuculini que recupera sin falta y la salida va a ser a través de Agustín García Basso pilotazo largo de García Basso no le queda a nadie la va a terminar bajando Méndez por acá pero Racing sale de una situación un tanto apremiante la va recuperando el Bragantino ahora la pelota y la salida van a ser a través del futbolista López la tiene corto López tocándose arriba ahora para Sasha Sasha devuelve hacia atrás la jugaba para Capillaba Capillaba la deja correr la salida será a través del futbolista Cándido la va dominando Cándido en el círculo central espera Maravilla Martínez tocando Cándido ahora para la presencia de Méndez presionaba Santi Solari casi roba tocando para Nathan Nathan devuelve otra vez para Méndez Méndez en el medio se equivocaron le va a quedar ahora para Solari Solari se va Solari mano a mano engancha Solari llega pero gran retroceso gran retroceso de Jadson que se apuró para recuperar y para enmendar la macana que se habían mandado sus compañeros nunca le quedó cómoda a Solari esa pelota la bajaron hacia el medio ahora la pelota es para Zuculini Zuculini con Maravilla Martínez va tocando hacia atrás Maravilla buen enganche de Chésar Abrila para Martirena va de Chésar enganchó pasó lo bajaron el árbitro no cobra le queda ahora para Sala buen enganche por la de izquierda la esperaba ay la esperaba abierto Solari nunca lo vieron y ahora hay que volver Racing porque el que trepó fue de Chésar vuelve desesperado por la izquierda la pelota le va quedando para la trepada por acá finalmente de López ataca a Bragantino borla el sector zurdo le va quedando para López mano a mano contra Martirena ya volvió de Chésar sigue López llegó al vértice del área mete el centro rebota en la colita del uruguayo la pelota se va el lateral para Bragantino en tres cuartos Pupi Mino dice Vasco y Diego soy Mica de Temple le quiero mandarle un beso a mi novio Leo que está escuchándonos ama Racing y yo a él vamos a la cadena no me hagas spam que ya te leí Pupi Mino gracias por todo y dejen su mensaje en el chat porque venimos con todo hermano dale habrá salida para Bragantino la jugarán hacia atrás 42 de la primera etapa el balón va hacia la derecha la tiene por acá Neytan marca Solari tres cuartos de cancha anda a nivel derecho tocan hacia atrás nuevamente para que le vaya dominando Méndez y Méndez hacia Cándido bascula el Bragantino va tocando ahora para Capillaba la primera resistencia va a ser de Maximiliano Salas todo pasa en el ecuador del juego en la línea que separa a los niños de los hombres a la verdad de la mentira a lo claro de lo oscuro y a un campo del otro la va dominando por acá finalmente el futurista Méndez todo pasa en el círculo central espera Maravilla Martínez tocó Méndez hacia arriba la toca y la puntea finalmente Almendra y la contra es para Racing y la tiene Salas y se escapó y por el segundo palo va para Solari la dejó correr Maravilla aguanta Solari le va a quedar para Maravilla que se escapa falta falta de Méndez y tiro libre para Racing no sé si no era para Marilla ahí está tiro libre para Racing 22 metros del destino final se lo confirmo era para Marilla patada de atrás por parte del bruto de Douglas Méndez a esta altura hay que decir que la saga central del equipo brasileño la está pasando horrible Racing quiere y necesita el tercer gol no solamente para seguir más arriba que nunca en la fase de grupos de Copa Sudamericana sino también en relator para poder empezar a realizar variantes en el entretiempo que le permitan llegar con aire al encuentro con Belgrano lo que ha corrido lo que ha metido y lo que ha jugado Racing en este primer tiempo es sinceramente para valorar hay tiro libre cerca de la media luna y acá es cuando más lo vamos a extrañar a Juan Ferguintero sin duda pero bueno a ver quién se hace cargo estaba Salas estaba Almendra todos querían patear te digo Racing está con una fe bárbara 5 en la barrera por Clayton a ver Martirena Salas Martirena también podría darle García Basso a esa pelota que tiene una pegada bárbara 6 en la barrera pone el arquero va el uruguayo le va a dar Martirena con el mevida un golcito de Martirena para enmendarse con la gente vendría bien para que recupere la confianza te digo me parece bárbaro la va a tocar cortito Salas para Martirena o lo va a dejar al uruguayo le va a dar bomba al uruguayo esto va al palo del arquero ya te digo va Martirena a colocar arriba del travesaño a centímetros a centímetros buen tiro libre del uruguayo cayó un cachito arriba del travesaño defendido por Clayton Racing estuvo cerca del tercero acá si le pegó con pies sensibles se fue a penita por arriba del travesaño mientras siguen discutiendo contra Maravilla Martínez yo aprovecho para saludar a todos los que escriban en el chat a partir de ahora para eso claro suscribite gratis vamos en búsqueda de los 36.700 el abrazo para Lucio para Tomás Abcetir para Tomás Pérez para Fernando Romero para Siempre Tinto para Jean Pierre Salchicha para Daniel Navarro Bautista del Río Darío Ricardo Mauri Akadé toda la banda del otro lado disfrutando con los goles de la academia dos minutos más dieron este partido corta Martirena después traba Zuculini mete Capillaba tocó el pase hacia el medio pero atento Santi Sosa y la tocaba de Taquito finalmente Maravilla lo buscaban al futbolista Salas traba de arriba y comete falta arriba la falta de Almendra que pide disculpas inmediatamente parecida a la falta que le hicieron a Salas devuelve gentileza a Almendra y también como la falta que le hicieron a Salas se gana correctamente la cartulina amarilla fue calcada la jugada Almendra intenta golpear el balón fíjate que ni siquiera se queja el futbolista de Bragantino porque Almendra le pide disculpas a Capillaba el árbitro correctamente sacó la amarilla y no hay nada raro que discutir queda un minuto de juego hay que aguantar esta embestida por arriba le va a dar el propio Capillaba a esa pelota el balón está a la altura de la mitad de la cancha 5 centímetros afuera del círculo central hacia el costado viene el centro de Capillaba que no toma altura la pelota pica con veneno saca Mura arriba y le va a quedar para Solari y Solari lo va encontrando Almendra y pica Maravilla y por el segundo palo pica también Martirena tira la paralela para Solari Racing y la última va atacando por la izquierda sigue Solari por el medio de la pera Zuculini va Solari línea de fondo se escapa mete el centro el debil corner corner la pelota de un Jadson y estero de esquina para Racing la última del primer tiempo va a ser para la academia la hizo muy bien Solari porque se la guardó salió hacia afuera con pierna izquierda tiró el centro y ganó este corner vendrá el tiro de esquina le va a dar Santiago el chino Solari la mejor sonrisa del fútbol argentino le va a dar esa pelota no la deja ahora para que le dé Agustín Almendra entonces le va a dar el fruto sexo a esa pelota todos adentro del área chica espera Maravilla espera Sosa espera García Basso y también el loquito Salas vendrá el corner ya digo lo van a jugar corto vendrá el corner le va a dar Almendra corto y limpiando ahora para Solari Almendra le deja correr para Zuculini a la derecha Racing hace correr el reloj y la pelota viene el centro ay Sosa le dio como yo a esa pelota de sí que no quedó para la contra la vuelve a meter Zuculini hacia arriba cuando el árbitro finaliza este primer tiempo Racing en un gran en una gran presentación en Avellaneda Racing 2 Bragantino 0 sí señor gol de Salas a los dos minutos gol de Maravilla Martínez a los 20 para una producción de 10 no solamente de Racing también acá en Vasco de la gente 2500 personas en vivo es el momento de suscribirse gratis al canal suscribite gratis y poneme fui yo en el chat llegaríamos si se suscribe gratis uno más a 36700 banda a los más de 2500 que tengo en vivo se suscriben gratis para poder opinar en el chat y mandar saludos mirá le mando saludos a mi viejo que me pone 100 puntos pibe mientras el relator va a descansar porque estamos en el marco del espacio publicitario también le manda saludos el querido Diego Di Sciulo el relator a mi viejo a Walter Gorchetevi yo le mando saludos a Dario Ricardo a Leandro a Claudio a Brian a Facu Ghost a Mariana Totsi a Santino Proque claro lo saludo a Elite a Maxi Cipriani a Brian a Alex FR dijimos que iba a venir el gol más rápido como en la Copa de Campeones como en la Champion League exactamente el abrazo para Elizabeth Mercado y a sus hijos y a Elid y a Berenice Migoya y a Pedro Timón y a Leonel Plano y a Fer y a Luciana Flores y a Cristina Roncal y a Alejandro Turco cuánta banda del otro lado más de 2.000 personas en vivo el abrazo para Thiago Akadé para Mati Grat32 para Luis Cabrera para Javier Sossi para Thiago para Benito Sanguinete y ahora es momento de presentar al principal sponsor de este canal vamos con los amigos de One X Bet y ya vuelvo para darles el comentario del entretiempo vamos entretiempo del partido entre Racing y Red Bull Bragantino y saludamos a los amigos de One X Bet vamos de inmediato a jugar con nuestro principal sponsor aquí en Vasco de la Gente a los partidos que se vienen en la Copa de la Liga fijate bueno vamos a comenzar jugando con el partido entre el Club Atlético Tigre y Unión de Santa Fe el matador de victoria viene de caer 3 a 1 en el clásico contraplatense en el debut de Sebastián Domínguez como entrenador mientras que los del Quili González también perdieron en este caso de locales y ante Belgrano de Córdoba por 2 a 1 fíjense Tigre en caso de victoria paga 2.826 mientras que el empate paga 3.045 y la victoria de Unión paga 2.506 en este caso me voy a inclinar y a darle un voto de confianza en el nuevo periodo como entrenador de Sebastián Domínguez vamos a ir por Tigre que paga 2.826 fijate por ejemplo le vamos a jugar 6.000 pesos y en el caso de que Tigre consiga la victoria vamos a terminar obteniendo nada más y nada menos que 16.956 mango pero no termina ahí porque con los amigos de OneXBet vamos a seguir jugando teniendo en cuenta que es la casa con mejores cuotas y valores del mercado además de ser más que confiable vamos a ir al partido entre Huracán y Atlético Tucumán el Globo recibe en Parque Patricios al Decano que viene de capa caída de la mano de Facundo Saba está tratando de levantar vuelo pero sin lugar a dudas que me la voy a jugar por el equipo de Frank Judelka en este caso Huracán paga 1.969 si consigue una victoria el empate paga 3.165 y la victoria del equipo visitante paga 3.88 en este mismísimo momento tenés fijado en el chat un link para jugar como lo estoy haciendo yo de la mano de los amigos de OneXBet y colocando mi código promocional gente accedes directamente a un depósito de hasta 72.500 pesos si escuchaste bien con mi código promocional gente un depósito de hasta 72.500 pesos te acabo de dejar el link varias veces ahí en el chat para que lo puedas aprovechar y si no tenés el link fijado en el chat para que lo aproveches durante toda esta transmisión en el momento que quieras vamos entonces a jugarle al globo de Parque de los Patricios le vamos a dar un voto de confianza vamos a jugar 5000 pesos para que Huracán se pueda quedar con un nuevo triunfo en este caso contra Atlético Tucumán el 13 de abril a las 7 de la tarde si gana Huracán nos vamos a quedar nada más y nada menos que con 9845 mangos y por si no alcanzara con todo esto quiero que vayamos a repasar de inmediato el partido entre Sarmil el tempo chau de inmediato a no alcanzara a no alcanzaran no alcanzan sus resultados y este caso depth con todo esto a la segunda los siguen escuchando, una pena porque teníamos más de 2.000 personas en vivo, pero avísenles, por favor, que ya volvimos a cada uno de sus amigos, a cada una de sus amigas, avísenles que ya estamos de regreso. Díganme si me escuchan en el chat, se trabó absolutamente todo, lo lamento en el alma, pero ya estamos creciendo otra vez. Por favor, los que llegan, denme una mano con los likes, denme una mano con los likes, lo lamento de todo corazón. Estábamos con la propaganda de OneXBet y de pronto se tildó absolutamente todo. De todas maneras, le agradecemos a los amigos de OneXBet, seguimos dejando el link en el chat como corresponde para los que quieran sumarse ahí a OneXBet. Recuerden, con un depósito de hasta 72.500 pesos para los que se registren con mi código usando la palabra GENTE, el link y mi código promocional con la palabra GENTE, más de 700 personas en vivo. Dale, sigan con los likes, por favor, sigan con los mensajes en el chat que se colgó toda la PC y veníamos teniendo una transmisión totalmente histórica y quiero que siga siendo de esa manera. Ahora, yo no lo escucho a mi queridísimo relator, Diego querido, no te escucho. Pero no importa, lo vamos a estar acomodando y vamos a venir con el segundo tiempo entre Racing y Bragantino. Nos vamos a saltear el comentario del entretiempo por toda esta locura, pero quiero saludarlos a ustedes, a Matías Pintos, a Facundo Jerez, a Lucas, a Vero Nicolás, a Gastón, a toda... A Sebastián. Era tanta gente junta que realmente se trabó todo. Teníamos 2.500 personas en vivo. Rápido, rápido. Rápido, avisales a todos que estamos en vivo que vamos a tener el segundo tiempo entre Racing y Bragantino. No te vayas a ningún lado. Te pido disculpas por esta interrupción técnica, pero la realidad es que explotó la PC y seguimos de pie. Bueno, en minutos nada más lo voy a tener en línea. Sí, claro, me había olvidado de abrir Discord para que pueda estar Diego Disiulo del otro lado. ¡Mil personas en vivo! Más mensajes, lo leo a todos. FacuGhost, Gianni Rocha, Florencia Gutiérrez, Leandro Yachinto, Adrián Loquero, Ricardo Paez, Luciano... Dale, escribime. Más de mil personas en vivo. Escribime y dejame tu like. Quiero tener más de 1.600 me gusta. Vamos, un like más para llegar a 1.600 me gusta. Por favor, seguime dejando tu mensaje. Sigamos remando contra quienes nos quieren voltear porque es una locura lo que terminó pasando, pero nos estamos poniendo de pie de todas maneras. Lo voy a saludar de inmediato al querido Diego Disiulo que les va a narrar para ustedes y para todo el mundo el segundo tiempo de Metete en este otro link. Ahí está, el segundo tiempo entre Racing y Bragantino a los dos minutos del primer tiempo. Maxi Salas. También a los 20, Maravilla Martínez Racing jugó un partidazo. Gracias a Lican, a Dani Eva, a Luciano Ferrara. Más de 1.200 personas en vivo y subiendo. Dale, seguí dejando likes. Que es la transmisión con más visitas de todo el universo YouTube. Tenemos hasta acá más de 35.000 personas que visitaron la transmisión. Se los agradezco de todo corazón. Más de 1.200 personas en vivo y prepárense porque está a punto de arrancar el segundo tiempo. Se vienen dos cambios en Bragantino. Ya te cuento los cambios que va a terminar metiendo la Academia del Fútbol Nacional. Y ya lo tengo. A Diego del otro lado, todo suyo, relator. Bueno, amigos y amigas, va a comenzar el segundo tiempo. Uf, qué manera de sufrir, por Dios. Pero acá ahora yo no veo nada. Para sumarle más dramatismo a la cosa. Ahora yo no veo nada. Esperame un segundo que no sé qué pasó. Ahí estamos. Va volviendo a poquito cuando hay cambios. Hay cambios en Bragantino. Correcto. Cambios en Bragantino que de inmediato vamos a ir confirmando. Pero cuando nos acomodemos. Ahora todo suyo, relator. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo. Mueve Racing. Racing comienza la segunda etapa. Ganó la Academia con goles de Salas y de maravilla. Será movimiento para Racing. Ya estamos en marcha. Segundo tiempo que arranca. Toca Almendra. A la izquierda para que Mura la baje. Conectando para Santi Solari. Termina recuperando la defensa de Bragantino. La pelota va hasta el área de Gabriel Arias. Donde va tomando ya el control del arquero de Racing. Saca largo, Gaviota. Vuelvan que acá estamos. Vuelvan que acá estamos junto a todos ustedes. Racing avanzando por la derecha. La tiene tres cuartos de cancha. Santiago Salari se la puntea. Hacia afuera finalmente el futbolista Capillada. A para lateral. Va a ser para Racing en la mitad de la cancha, Vaquito. Ingresó con la 30 el colombiano Henry Mosquera. Y también con la 22, Neves. Gustavinho Neves. Bueno, entonces a la cancha Mosquera y Neves. Ataca Racing. La tiene por acá. Finalmente Maravilla Martínez termina perdiendo. Balón largo del Bragantino. Recupera como último hombre finalmente Agustín García Basso. Y la pelota cae en mansa. En las manos finalmente de Gabriel Arias. Y habrá salida para Racing desde abajo. Mientras vamos acomodando todo acá para que ustedes se lleven otra vez la mejor transmisión. Porque es lo que se merecen. Ni más ni menos. Henry Mosquera en la cancha entonces con la 30. Y ya voy acomodando al otro. Y después ya vamos confirmando quiénes salieron para el conjunto de Bragantino. Pelota larga. La busca Maravilla Martínez. Termina devolviendo finalmente Cándido. Por la izquierda la quiere. Capillaba la quería. Porque termina cometiendo falta sobre Almendra. Capillaba está amonestado. Sí señor. Capillaba está amonestado viejo. A ver el árbitro si se pone un poquito las pilas. Porque Capillaba está amonestado. Y le dio un patadón al bueno de Agustín Almendra. Sí mirá. Le pisó el tobillo y le dejaba la pierna. Epa viejo. Era para segunda amarilla. Tiene razón Diego Diciulo. Entonces para irlo acomodando. Salió el lateral por la izquierda Guillermo López. Pasa Capillaba a jugar justamente en ese sector. Y Mosquera el colombiano ingresa para jugar como volante interno por la izquierda. Y la otra modificación salió el extremo por derecha. La Quintana. Y en su lugar entró Gustavinho Neves con la 22. Che esto era para doble amarilla. A mí no me la va a sacar nadie esta. Era para doble amarilla de Capillaba que ya está amonestado. Y el árbitro que está teniendo un desempeño bastante flojo. Le perdona la vida pero esto era para amonestación. A mí no me convencen de otra manera. Con los mismos once ¿no? Sí señor. Todavía no da descanso Costas. Saca la pelota a la derecha. La peinaba Mura. Quería conectar ahora para la trepada de Santi Solaris. Pero primero la pelota le va quedando a Ramírez que sale. Avanza por la derecha. Ramírez pase al medio. Corta. Atento finalmente Santiago Sosa. La pelota le va quedando para Cafundo. Cafundo se apoya con García Basso. Ole. Sigue de largo. El futbolista Tiago Borbas y toca hacia atrás el sargento jugando para Gaviota. Arias dominando. Juega para Santi Sosa. Abriendo a la derecha. La abarra y siguiendo por acá Di Césare. Sale a presionar alto por acá. Finalmente el futbolista Ramírez. Tocando Di Césare profundo. Va el balón largo ahora para que la corra Salas. Primero la pelota va a quedar para Santiago Salari. Corre desesperado a la marca Mendes. Avanza. Solari. La va dominando por la izquierda. Tiene que retroceder. Tocó hacia el medio para Salas. Se la va a llevar Salas adentro. El Arias pase adentro. Dentro cuando corta con lo justo Mendes. Cuando se volvía Nathan desesperado para sacar esa pelota. Presiona Salas. Va sobre Nathan. Revolea hasta la mitad de la cancha. La quería peinar por acá. Saya va a caer fácil en las pies. Finalmente de Santiago Sosa que ya conectó para García Basso. Que tocó para Mura. Por la izquierda Racing. Va para Solari. Solari el pase entre las piernas de Mendes. El rebote salió nuevamente para Mura que vuelve a empezar. Con García Basso que toca hacia Arias. Tres minutos y medio del segundo tiempo. Arriba Racing 2 por 0. Y déjame agradecer a la gente que nos eligió. Y que nos volvió a elegir luego de la interrupción. 1.500 personas en vivo. Falta un like para los 1.600 me gusta. Es la transmisión con más público de todo el mundo a YouTube. Atención. La pelota va al cambio de frente. Qué bien la pusieron para Salas. Salas por la izquierda. Se anima por acá. Tres parces. Mura. Mura primero. La pelota pasa por Almendra. Almendra no así para Facundo Mura. Mura de 1. Tres para Salas. Salas a empezar. Hacia atrás tocando para Zuculini. Zuculini para Agustín. Almendra hacia arriba. Va para Mura. Almendra enganchó. Pasó. Ante la marca de Nathan. Animater hasta la línea de fondo que le ganaba. Tira la larga Mura. Ante la cobertura de Nathan. Corner para mí. Para mí es Corner. El árbitro da... Sí. Tiro de esquina. No. Arco. Finalmente. Arco. Lo que termina cobrando el venezolano. Será salida para Clayton y para el Bragantino. 4 minutos y medio del segundo tiempo. Racing sigue presionando alto. Racing sigue queriendo lastimar al rival. Bragantino trata de juntar pases. Pero por ahora no aparecen los que más saben. En Sasha y Borbas. Atención. Pelotazo largo. Va peinándola por acá Sasha. Pero primero llega para cortar. Di Cesar devuelve de cabeza. Por acá Gustavinio. Tiraron hacia arriba. Le va quedando para Sasha. Ataca al Bragantino ahora. Conduce Gustavinio. La marca es de Zuculini. La abrió hacia la izquierda. La trepada por acá es del futurista Ramírez. Avanza por la izquierda. Marca Martirena. Tocó hacia el medio. Otra vez para Gustavinio. Está en la puerta del área. Saca. Reboleando alto fuerte. De lejos Santi Sosa. Pone bien el cuerpo Celari. Igual la pelota le va quedando para Capillaba. Tiraron la pelota profunda. Atacan por la izquierda. Esta sí que es peligrosa. Atención. Saca. A medias Di César. Porque revolía defectuosamente hacia afuera. La pelota igual no se va bien. Di César evitando el córner. Es solamente lateral. Para el Bragantino igual. Cinco minutos a la altura del área grande. Habrá lateral para el conjunto de Bragantino. Manos arriba para Capillaba. Va a haber salida para el conjunto de Bragantino. La espera Tiago Borbas. Adentro del área también la quiere Henry Mosquera. Viene lateral. Saca de cabeza. Finalmente Santiago Sosa. Quiere llamarla contra Santiago Solari. Primero interrumpe Capillaba. La va peleando por acá el futurista Gustavinho. Traba y mete Zuculini. Y después revienta a cualquier parte Martirena. Para que pique Sala. Para que pique también Maravilla Martirena. Tiene primero Clayton. Que tiene que salir lejos del área. Para hacer un agujero en el cielo. Va a saltar por acá Ramírez. Pierde ante la marca de Santiago Sosa. La revuelena está en la mitad de la cancha. Traba, mete y gana. Soco. Y Zucul lo pone a volar por la derecha Solari. Atención. Racing atacando. Enganchó. Ay, se resbaló. Qué mala suerte. Qué mala suerte la de Santi Solari. Pero Bragantino contra las cuerdas. Y caminando por la cornisa generalmente bajo. Seguro porque perece siempre ante la recuperación de Bruno Zuculini. Gran partido de Bruno Zuculini. También anótelo dentro de los muy buenos rendimientos a Marco Di Césare. Mura tocando a la izquierda. La salida trepada de Salas. Enganchó a Salas. Falta. Falta de Méndez que lo derriba al Pizzero. El árbitro le perdona la cartulina amarilla. Seguida el segundo tiempo. Pero este árbitro, hermano. Dale, viejito. Ponete un poquito las pilas. Que están pegando duro y parejo ellos. Tiro libre va a ser para Racing en tres cuartos de cancha. Tenemos ya seis minutos del segundo tiempo. Más de 1.500 personas. Amigos y amigas, si quieren, si les gusta lo que estamos haciendo, recuerden que nos pueden seguir en nuestros Instagram. Arroba Vasco Gorrocha para seguir al líder de este balco. Al capitán. Al número uno del mundo Racing. Y arroba This is Diego para seguir a este humilde relator. Lo ven ahí en la pantalla. Nos meten a un follow en Instagram y nos dan una mano enorme. Si nos quieren acompañar en esto que estamos haciendo, tiro libre para la Academia, Vasco. Sí, y aparte no cuesta nada. Arroba This is Diego en Instagram y en TikTok. Arroba This is Diego para seguir al mejor relator del continente. Vaya que lo merece. Hizo dos relatos fenomenales de los goles de la Academia. Pero usted quiere uno más, ¿no? El de Santi Solari me falta. Bueno. Lateral para Racing. La devuelve la defensa de Bergantino. Pone bien el cuerpo García Basso. Traba y mete en el medio Almendra. La pelota queda ahora para Gustaviño. Pelota profunda ahora para que ataque Thiago Borbas. Corta con faltas. Sí, abajo. Dice Isaré. En este caso se salva de la Marisa. El jugador de Racing. Tiro libre va a ser para Bergantino a la altura del Banco de Costa. Sector derecho. Esta es la parte buena, Diego. Porque evidentemente, como no había amonestado en la anterior, no amonestó en esta. Le cuento al querido Tomás Abcetir. Vamos en tiempo real. Aquí en Vasco de la Gente. En tiempo real con el partido. 1.600 personas en vivo. Un like para los primeros. 1.700 me gusta. Tremenda transmisión. Habrá tiro libre para Bragantino. Le va a dar Gustaviño o Gustavo Neves, como te guste decirle. Vendrá el centro desde la derecha. Atención. Hay que sacar esta de arriba. Viene el centro. Arias que no sale. Segundo palo. La pelota atraviesa. Todo el área grande. Le va quedando en el segundo. Caño a Cándido. Cándido apoyándose con Ramírez. Y este tiene que volver a empezar con Capillaba. Capillaba, presión alta de Santiago Solari. Capillaba, la tira hacia arriba. Salta, mete y gana. Cedichés. Ahora viene el rematecito del futbolista. Saya controla fácil, Gabriel Arias. 8 del segundo tiempo. No hubo cambio de nombres. Es verdad, relator. Pero ahora lo vas a relatar, por lo menos de manera parcial, a Solari por derecha y a Salas por izquierda. Ese es el cambio táctico de Gustavo Costas para este segundo tiempo. Saca lejos Gabriel Arias. Controla con el hombro. Arriesgado Capillaba. Que toca hacia atrás para el arquero Clayton. Que la pone a volar por el cielo de Avellaneda. Se cuelga como la luna de Avellaneda. Para que se imponga Di César. Para que la toque Mura. Para que le quede Almendra. Trabando en la mitad de la cancha Jansson. Devuelve de cabeza otra vez Di César. La pelota cayó hacia la izquierda. Traba Ramírez. Mete Almendra. La quiere Zucu. No puede. Devuelve el tercero para Ramírez. Ramírez tocando hacia el medio. La pelota va para Diego Borba. Borba hacia el círculo central. Mete Salas. Que aparece por todos lados. El lateral para Bragantino. Y es una pena que estén lesionados. Ya te cuento. Atención. Ataca Bragantino. Pelota profunda. Va a venir el centro de Ramírez. Lo persigue Salas. Corta. Sin falta. Todo pelota. Y después termina sacando. La defensa de Racing. La va a pelear Maravilla Martínez. Le va a quedar para Zuculini. Zuculini no pudo darle el pase a Almendra. Atención. Le va quedando ahora la pelota. Para que le vaya dominando Jansson. Jansson con Gustavinho. Gustavinho a volver a la izquierda. La va a pelear por acá finalmente el futbolista. Estamos hablando de Tiago Borba. La va peleando finalmente por acá Mosquera. Pasó Mosquera. Está en zona de gatillo. Le va a pegar de sorda. Atajó bien Arias. Atajó bien Arias. Sin dar rebote. Salió a quemar las naves el Bragantino. 10 minutos. 2 a 0 arriba. Es momento del flaco Conti en Racing. Quiero verlo a Conti para que Sosa pase a la mitad de la cancha. Y le demos descanso a Almendra. Ya lo veo tomándose el gemelo izquierdo Agustín. Es momento de darle un poco de refresco para que pueda jugar contra Belgrano en Córdoba. Digo, Conti a la saga y Sosa de 5. ¿Le gusta, relator? Sí, me gusta. Arias conectando para Martirena. La bajó el uruguayo pero después la termina perdiendo ante la presión del jugador de Bragantino. El extremo por la izquierda de Bragantino es finalmente Mosquera, ¿no? Sí, señor. El colombiano Mosquera. Tocando hacia atrás el Bragantino. Presión de Maravilla Martínez. Lo va a obligar a soltar a Méndez conectando para él. Arquero Clayton. Clayton hacia la izquierda. La va a correr Santiago Solari. La pelota va para Capillaba. La controla mal Capillaba. Mete Solari. Atención. Presiona Zuculini. Falta la pasada. Se caía Zuculini solo. El árbitro dice, fue sin querer. Entonces no te la cobro. Pelota larga ahora de Capillaba. Lo van a poner a volar por acá finalmente a Tiago Borbas. Pero devuelve de cabeza. Atento finalmente. Santiago Sosa y las recuperaciones para Racing a través de Facundo Mura. Mura va a encontrarlo a Santi Sosa de nuevo. La salida va a ser para Racing. Pelotazo largo de Santi Sosa que no se pone colorado para regular ese balón. La peinaba Maravilla. La quería Solari. Pero atento Clayton para salir en esta pelota. Tenemos ya 11 minutos del segundo tiempo. La pelota va en la salida para que la vaya dominando finalmente por acá. Nathan. Nathan jugando hacia atrás. Ibasco te escuchó. Y falta un futbolista de tenencia. Que se anime Gustavo Costas a colocarlo a David González Torres. Porque Racing ahora que no tiene el balón sufre un poco. Pero prepara contragolpes. Atención. La va recuperando Racing a través de Mura. Mura va a soltar para Salas. Engancha el pizzero. Para un lado. Para el otro. Pica Maravilla. También pica Mura. Pelota para Facundo. Le cruzaron el cuerpo y lo trabaron porque son enormes. Upa. Después termina chocando con el arquero Clayton. Facu no entres. Facu no entres. Que eso es lo que ellos quieren. Habrá salida para Bragantino. No pasa nada finalmente. Salas le dio un pase a Mura como si Mura fuera más rápido incluso que el propio Solari. No llegó y después sí, tuvo un momento de coraje Mura ante el gigante Clayton y ante Douglas Costa. Se plantó el 34 de Racing pero sin hacer nada fuera del reglamento para no ganarse una amarilla sonza. Bien por Mura una vez más. Habrá salida para Clayton y para el Bragantino. Cambios. Tenemos ya 12 minutos. Necesitamos cambios. Sí, hay que oxigenar la mitad de la cancha. Habrá bote a tierra. Termina cobrando el árbitro para Bragantino. Ya la toma Clayton y sale con un gancho hacia arriba para Capillaba que la tocó justito cuando lo presionaba Santiago Solari. La pelota va hacia la izquierda. Ahora la trepada es para el colombiano Mosquera que tiró un sombrero bárbaro. Lo dejó en el camino Martirena. Va a salir a buscarlo Di Chisare. Sigue Mosquera tocando hacia atrás. Pasa entre dos. Lo toca Martirena. Lo toca Martirena abajo. Y qué tiro libre tiene Bragantino ahora. Sí, señor. Porque le funcionaron los cambios a Caillinia. Lo habías marcado, Diego. Gustavo Neves, el 22, finalmente está como interno por izquierda. Y el que va como extremo es el 30, Mosquera, que acá lo eludió muy bien a Martirena. Después, infracción del uruguayo. Tiro libre peligroso en favor de Bragantino. Habrá tiro libre para el Bragantino. 13 del segundo tiempo. Atención. Vendrá el centro al área. Esto para mí va al arco. ¿Qué querés que te diga? Aunque Bragantino ponga 1, 2, 3, 4, 5 en el área de Gaviota Arias. Espera por acá Méndez. Espera Cándido también. Espera por allá Tiago Borbas. ¿Por qué no os haya? Vendrá el tiro libre para el conjunto brasileño. Le van a dar por la izquierda al centro. Va a venir, están en el vértice del área. Hay que sacar esta. Vendrá el tiro libre. Atención. Le quiere dar Capillaba a esa pelota. Vendrá el tiro libre. Viene el centro de Capillaba. Arriba no sale Arias. Y la pelota se va al córner. La pelota se va al córner porque la saca Zuculini, que reclama una falta. Tiro de esquina va a ser para Bragantino. Imagínate la confianza que le tiene costas a Zuculini, que lo pone a marcar al más alto de Bragantino. A Douglas Méndez, bien por Zucu, que lo sacó con el cuerpo y que después la rechazó con la nuca. Mientras el árbitro espera la orden del VAR para ejecutar el tino de esquina por derecha. El árbitro tiene unas ganas de que descuente el Bragantino. Mamita Herrera. El árbitro ese. Digo, este árbitro, a pesar de que Racing esté ganando, este árbitro me da... No me gusta. No me gusta el arbitraje. ¿Qué le vamos a hacer? Tiro de esquina para Bragantino. Va a venir el centro desde el ataque derecho del conjunto brasileño. Todos adentro del área chica. Para que no pueda salir Arias. Viene el centro cerradito. Y Arias con los puños la manda al córner nuevamente. Tiro de esquina. Lo tiraron cerrado. Como Juanfer contra Lanús que buscó el Olímpico. Vendrá el centro nuevamente desde la derecha. Le va a dar otra vez capillaba a esa pelota. El que está amonestado y merecía ser expulsado ya. Le va a dar capillaba a esa pelota. Viene el centro de capillaba. La pelota ya estaba afuera. Otra vez córner. Otra vez. Otra vez córner. Lo vuelve a tirar al Olímpico. Otra vez tiró de esquina. Tercero consecutivo. Vendrá el nuevo centro de capillaba que buscó en las dos oportunidades. Cerradito al primer palio. La va a meter el futbolista del Bragantino. Viene el centro por bajo de capillaba. Arriba el pizzero para sacar y la va a correr Santiago Solari. Atención. Queda como último hombre. La termina revoleando Jansson abriendo a la derecha. Control de pecho de capillaba. La marca de Mora que mete. Mete Mora. El árbitro cobra que es lateral para Bragantino. Bien Racing resolviendo en el área con eficiencia. A pesar de la tremenda altura de los centrales brasileños. Ganó Racing en las dos. Habrá lateral. La va a meter por acá. Finalmente el futbolista Nathan. El balón va al área. El rechazo hacia el medio. Pero sale muy hacia atrás. Le queda como último hombre a Douglas Méndez. Méndez abriendo para Nathan. La pisa a Nathan. Se le va solita hacia afuera. Solita hacia afuera la pelota. Se la pierden ellos solos. 15 del segundo tiempo. 2 a 0. Pero es momento de alentar en el chat. Porque a Racing le está faltando justamente que este chat se venga abajo. Vamos Racing en el chat. A las más de 1.800 personas en vivo. Les pido que pongan vamos Racing en el chat. Y en este momento falta un solo suscriptor gratis para llegar a 36.700. Lateral largo de Mura. Va buscándolo al Pizzero Salas. Otra vez se le va solita. A Méndez. Hay que apurarlo a este central que es flojito. Nuevo lateral para Racing. Quiere apurar Maravilla. Pero picaba a Solari y a Almendra le dice pará. Qué lindo. Cómo se viene el cilindro abajo. Y mirá. Cómo nos dan bola en el chat. Berenice, Migoya, Jean-Pierre, Santino Pro, Julieta Figueredo, Daniel Aluque, Tomás Abcetir. Isabel Mue, Fernando Romano, Gastón, Rubén Rodríguez, Fernando Romero, Eduardo Comachi, Julieta Figueredo, Pablo Simón. Y todos con vamos Racing en el chat. Diego. Habrá lateral para la academia. La va a meter Facundo. Mura hacia arriba. Espera Salas que se la pide a la cabeza. Habrá lateral para Racing. Mura haciendo todo con paciencia. Saca para el Pizzero. Devuelve para Mura. Remete, remete Salas. Traba Mura saca hasta afuera. Finalmente la manda solito hacia afuera. La defensa del futbolista Gustavinho. Es nuevamente lateral para la academia en la mitad de la cancha. Por ahora los cambios se hacen esperar. Saca García Basso. Apurando. La va cambiando de frente ahora para que la vaya maneando Di Césare. Balón largo Di Césare. La baja Maravilla Martínez. Conecta para Salas. Aguanta el Pizzero desde el piso. Traba Maravilla. Le termina ganando por acá. Finalmente el futbolista Ramírez. Pase hacia el medio. Buen anticipo. Buen anticipo de Santís. Sosa conectando la izquierda. La quiere por acá Almendra. Zafo de la primera marca en cara contra la segunda. Pisadita y lateral. Lateral para Racing que se anima a jugar. Lo que juega Agustín Almendra. Mamita mía no se la pueden sacar. Es hora de darle descanso a Almendra y a Maravilla. Y yo lo pondría a David González Torres. Y también, claro, a Roger Martínez que todavía está en el banco. Lateral para Racing. La va a meter Facundo Mura. Largo para que se caiga. Finalmente Maravilla. Pero devolución de gentilezas. De Douglas Méndez que la vuelve a mandar al saque de banda. Y Racing que avanza. Que gana algunos metros conduciendo por la izquierda. Y el lateral es para Mura. Mura cortito para Maravilla. Maravilla apoyándose hacia atrás con Zuculini. Aguanta Zuculini de espalda. La pelota rebota. La pelota ensaya. Y otra vez se va hacia afuera. Tenemos ya 18 del segundo tiempo. Es lateral para la academia. La va a meter nuevamente Facundo Mura. Se muestra para recibir Santiago Solari. La pelota va hacia él y a distribuir. A encontrarlo a García Basso. Que toca hacia atrás con Di César. Sosa abriendo a la derecha. Ahora nuevamente para el Sargento. Avanzando por la derecha. Le va quedando ahora para Di César. Di César toca hacia arriba. La pelota rebota en un jugador de Bragantino. Pero esta vez no se va. La va recuperando el conjunto brasileño. La tira hacia arriba para Mosquera. Mosquera la baja al medio. Ahora Racing marcando a través de Zuculini. Va conduciendo para acá Gustavinho. Cambió de frente. La trepada va a ser para el futbolista Nathan. Avanza Nathan. Espera por acá. Finalmente Mura que lo acompaña hasta la línea de fondo. Quiere meter el enganche a Nathan. Buena marca. Buena marca entre Mura y Almendra. Después el pase de Mura fue defectuoso. Cuando la quería Maravilla Martínez. Pase al medio. Va a cubrir García Basso. Que saca el lateral. Es para Bragantino. No, Almendra está jugando un partido bárbaro. Porque si además de ser un jugador fino en la distribución. Roba todas las pelotas. Es un partidazo. Lateral de Nathan. Jugando ahora para Ramírez. Mete en el centro. La quiere Sasha. Saca Martirena. Haciendo un agujero en el cielo. La bajó para atrás. Mirá. De casualidad no salió para donde estaba Maravilla Martínez. Dudó cándido en esta. Y va a haber salida para el equipo brasileño. A través de Clayton. Clayton abriendo la izquierda. El que la domina por acá es Capillada. Velotazo largo de Capillaba. Lo van a buscar por acá. Mosquera devuelve la cabecita de Dichésar. Metía Martirena. Le va quedando para Sasha. Sasha conectando ahora para la trepada de Mosquera. El colombiano. Devuelve otra vez para Sasha. Gustavo apoyándose en la salida con el futurista Jadson. Jadson abriendo para Capillaba. Tres cuartos de cancha. Andariver izquierdo. La va dominando ahora por acá Gustavo Neves. Neves tocando para Sasha. Sasha limpió para Mosquera. Mosquera devuelve para Sasha. Traba Soco. Y mete García Basso. Y le queda Maravilla. Y se va. Maravilla se va. Maravilla y Salas. Maravilla y Salas. Conduce Maravilla. Conduce Maravilla. Conduce Maravilla. Conduce Maravilla. Frenó. Tuca para Salas. Pase para el pizzerón. Y la trabaron justo. La trabaron justo. Mirá vos. Le quedó larga la contra a Racing que lo tuvo Basco. Y mirá la pelota que recupera Almendra. Y se viene abajo el cilindro. Qué bien Agustín. Fenomenal lo de Almendra para ganar este tiro libre. Antes, contragolpe a toda marcha de Maravilla Martínez le quedó un poco lejos. Tenía que correr más de 50 metros con el balón en los pies. Después se la dio a Salas un poco desprolija. Y Maxi tenía pase a Solari. Pero se volvió loco con tal de meter el gol. Perdonó la academia. Gustavo. Cambios. Gustavo. Cambios urgente. Vamos. Se vuelve loco Costas. Porque era para aprovechar esa contra. Es cierto que quedaba mano a mano Solari de frente al arco. Saca Arias. La pelota va a la derecha. La tiene por acá. Finalmente Di César. Y si fue ese balón, no. Aguantó bien Martirena. Quiere salir Di César entre dos. La terminó perdiendo. Atención. Quedó mal parado Racing en esta. Va a venir el remate. De afuera, bueno. La mandó a la playa. Directamente el remate del colombiano Enrique Mosquera. A ver a saque desde el arco para Racing en 20. Se vuelve loco el entrenador brasileño. En realidad el entrenador portugués del equipo brasileño, Pedro Caillinha. Porque las pocas que ha tenido Bragantino las han resuelto horrible. En esta le pegó como si fuera un partido de rugby y estuviera realizando una conversión. Racing disfruta de la impericia del equipo brasileño. Pero todavía no lo liquida. La salida es a través de García Basso. Tocando ahora para Almendra. Almendra corto para Martirena. Martirena la rechaza hacia arriba. Pelea por acá Zaya. Mete a Almendra. Le queda otra vez para el uruguayo. La presión es de Solari. Salió hacia atrás la pelota. Le queda para Capillaba. Que la tira sin demasiado criterio. Para que devuelva Santiago Sosa. Controla de pecho finalmente Maravilla Martínez. No puede Almendra en esta hora. Le va quedando para Mosquera. Insiste el Bragantino. Va Mosquera. Atención. Traba Almendra. Ahí no lo toqué. Sigue Mosquera. Se metió dentro del área. Está peligrosísima. Va Mosquera. Lo trabaron bien. Lo encerraron bien. Lo esperó Santi Sosa. Volvió Zucculini. Y la pelota descansa en las manos de Gabriel Aria. Y nosotros descansamos en el aliento del chat. Más de 1.800 personas en vivo. Falta un solo suscriptor gratis. Sí, escuchaste bien. Uno solo. Poneme fui yo en el chat. Para llegar a 36.700. Saca a Gabriel Aria. Pelota hacia arriba. La va a pelear Maximiliano Sala. ¡Es penal! Se la lleva dentro del área. ¡Va! Lo bajaron a Sala. El árbitro cobró una falta previa de Salas. No, mano. Mano. ¿Una mano de Salas? Ah, bueno. Ah, bueno este árbitro. Che, Julián Marrachino. No sé si estás 40 minutos atrasado o qué. Pero dejá de gritar goles que por ahora no sucedieron. Pero para, Diego. Pará. No era mano y después había infracción. Claro, el árbitro la cobró previamente. Por eso no le puede dar lugar a la intervención del VAR. Es un espanto el árbitro venezolano. Ataca ahora el Bragantino. La pelota va hacia la izquierda. La aguanta por acá finalmente. Tiago Borba se apoyó hacia atrás con Gustavo Neves. La abrió a la derecha para la trepada del futbolista Neytan. Avanza Neytan. Marca Moura. Neytan tira una bicicleta como si fuera Neymar. Pero está Moura en la marca. Y después termina rechazando finalmente. Alto fuerte. Y lejos García Basso. La va a pelear Maravilla Martínez. Devuelve la defensa del Bragantino. No le queda ahora para Almendra. Almendra largo. Va para Solari. Salta Capillaba. Se lleva todo puesto ahora. Atacando Racing con Santiago Sosa. Mirá dónde está Sosa. Abriendo la derecha para Solari. Solari conectando corto ahora para el giro. Bien. De Martirena. Aguanta. Va Martirena. Contra la línea de Cal. La pelota no se le va. Tira un caño. La termina perdiendo. Después va a tener que meter falta. La perdió Martirena. Falta. Falta de Martirena. Que se gana la cartulina amarilla. Tenemos ya 23 del segundo tiempo. Y Costa no mete cambios. Un partido esforzado pero otra vez desprolijo. De Martirena. Al que lamentablemente hasta acá la camiseta de Racing le ha quedado bastante grande. Sobre todo porque invertimos 2.600.000 dólares. 600.000 dólares más que para traer a Maravilla Martínez. Imagínense de lo que les estoy hablando. Se vienen cambios. Bueno, por fin. La pelota es de Nathan por la derecha. Salida para Bragantino. Mitad de la cancha. Presiona Maravilla. Balón larguísimo. Cómo escuchan vasco de la gente. Cómo escuchan vasco de la gente en el banco. Se va a venir con la 20 el flaco Conti. Y si nos escuchó del todo Gustavo Costas. Para mí se va Agustín Almendra. Y pasa Sosa a la mitad de la cancha. Ese sería el cambio lógico. Yo creo lo mismo. También me gustaría que ingrese Galván. Ahí viene. Qué hombre relator viejo. Mamita querida. Te iba a decir. Me gustaría que ingrese Galván. Para que salga Martirena amonestado y muera a la derecha. Claramente. Bueno. Se vienen los cambios que pedimos vasco. Sí señor. Lo que faltaba. Que nos dé el gusto de los cambios. Para mí. 10 minutos más tarde de lo que debía. Pero se le perdona todo. Alpan Costas. Afuera. Con la 15 Martirena. Adentro con la 47 Galván. Adentro con la camiseta 20 Conti. Afuera. Con la 32 Almendra. De esta manera. Sosa. Pasa a la mitad de la cancha. Y Almendra tiene el merecido descanso. Solo me estaría faltando que entre Roger Martínez. Por maravilla. Y ya está todo. Bueno Galván con la 47 y Mura a jugar por el sector derecho. Correcto. Como lo pedimos. Sí señor. Bueno y cambio también en Bragantino. Se va Neves. Y con la 28 entra Vitinho. El que se va es Nathan Méndez. El lateral derecho. Sí perdón. Nathan Méndez para que ingrese Vitinho. Correcto. ¿Qué número tiene? Vitinho con la número 28. Vitor Naum. Vitinho. Bien. Vitinho entonces a la cancha. Tiro libre para Racing en la mitad del campo. Y Santi Sosa a jugar en el eje central con Zuculini. Lógico. El doble 5 porque Conti fue a la saga central. Habrá tiro libre para Racing. Los pies de Galván para tocar corta hora para el futurista Agustín García Basso. Que se va a hacer cargo de ese tiro libre. 25 del segundo tiempo. Le va a dar el sargento Agustín García Basso a esa pelota. Mitad de la cancha el balón. La pide arriba Salas. Que sigue corriendo como un desesperado. Le va a dar García Basso. Va a buscar por la derecha a Mura. También va a saltar por acá Solari. Pifiaba en el cabezazo cándido. Pero le va a quedar para Capillaba. Lo va a correr Maravilla Martínez. Capillaba la tira alto, fuerte y lejos. Para que la corra por acá Salla. La baja Salla. La pelota queda viva. Termina sacando Zuculini hacia arriba. La va quedando nuevamente para Capillaba. Presionaba Maravilla Martínez. También la quiere Solari. Va a salir Capillaba. Muerde Maravilla. Pelota hasta la mitad de la cancha. Corta bien. Finalmente sacando Marcos Di Césare. La pelota cae en poder de un jugador de Bragantino en la salida. El que la va dominando es Douglas Méndez. Lo persigue Salas. Pelota larga de Douglas Méndez. Termina cortando a medias. Sacando por acá finalmente García Basso. Vuelve desesperado para la marca Nacho Galván. La tiene por acá dominando Bichinho. Bichinho abriendo para la trepada de Ramírez. Atención. Se le va a escapar a Galván. Va a lograr meter el centro al segundo palo. Arriba Mura. La tiran al medio. Saca Di Césare. La pelota está dentro del área. Le va a quedar otra vez para Salla. Otra vez de Césare. Patrón de la defensa. La pelea por acá Sonari. Le va quedando para Mura. Mura la tira hacia arriba. Ay, casi. Le vuelve a quedar otra vez para Capillaba. Insiste el Bragantino por el sector izquierdo. Va a llover el centro. La peinaron al segundo palo. La va a correr por acá Ignacio Galván. Mano a mano contra la marca del futbolista Bragantino. Rebotó. No, árbitro. Estás al lado. Rebotó ahora en Mosquera que está por el lateral derecho. Sí, señor. Y Costas lo pedía como loco. Le pide disculpas al cuarto árbitro porque salió del corralito el pan. Lateral para el conjunto de Bragantino. La tira Ramírez. Ramírez tocando todo hacia atrás y volver a empezar con Douglas Méndez. Corre. Maxi. Sala lo corre al arquero. Saca Clayton. Ante la presión de Sala la pone a volar. Devuelve la cabeza de García Basso. Balón hasta la mitad de la cancha. Le va quedando nuevamente para Douglas Méndez. Méndez tocando hacia la mitad de la cancha. Se apoya con Salla. Muerde Sosa. Y le queda Solari. Y pica Sala. Y por el segundo palo. Maravilla. Tira Sala. Está adelantado. Maravilla. Ya te lo digo. Espera Maravilla. La tiene por acá. Salos al arco. Bueno, bueno, bueno. Le dio mecha al pizzero. Altajo Clayton al córner. Y está muy bien que haya pateado. En otras instancias fue solidario acá. Picó a toda velocidad a la espalda de los lungos y troncos centrales del Bragantino. Como no tenía pase fácil sacó una bomba al primer palo. Créanme que se clavaba. Buena respuesta de Clayton. Todo el mundo a poner. Vamos Racing en el chat. Vamos Racing en el chat. Hay que alentar a la academia. Vamos Racing en el chat. Todo el mundo. Vamos Racing en el chat. Todo el mundo. Todo el mundo a alentar por la academia. Que caigan. Que lluevan. Lo vamos Racing en el chat. Cortó el tiro de esquina. Le va quedando ahora para Nacho Galván. A ver si la tira contra el niño de fondo. Se escapó Galván. Atención. Está dentro del área. Va al centro. Y termina cortando Salla. Termina cortando Salla. Tiro de esquina. Va a ser para Racing nuevamente. Pero generalmente desborda este pibe que entra con mucha frescura y soltura. Tengo ganas de verlo a David González Torres. Tengo ganas de verlo a Roger Costas. Vamos con dos cambios más en cualquier momento. Habrá córner para Racing de vuelta. Cortito Solari. Ya la juega nuevamente para Ignacio Galván. Amaga. Ante la marca del futbolista Douglas Mendes. La vuelven a meter al área. Sale Clayton. Sale Clayton y se queda con esa pelota. Habrá salida para Bragantino. 28 del segundo tiempo. Clayton lo encuentra por la derecha. Asaya ya lo va a correr Maximiliano Salas. También se acerca para auxiliar Santiago Sosa. Tocando para Mosquera. Interrumpe bien Ignacio Galván. Y se queda con esa pelota. Ah, le cobró. Madre de Dios. Que cobró una mano. Este árbitro, hermano. Todas las chiquitas van para ellos, eh. Todas las chiquitas van para ellos. Cobró una manito que no se vio. Pero el árbitro la cobró. Lo pedías a Roger Vasco. Se viene el colombiano. Ah, bueno. Costas es una de las 2.000 personas que nos están escuchando en vivo. Falta solamente un suscriptor gratis para llegar a 36.800. Suscribite gratis para poder opinar en el chat. Y ahora vamos a mandarle saludos a todos los que pongan vamos pan costas en el chat. Si pones vamos pan costas en el chat, te saludamos en vivo, hermano. Ahí salía para Bragantino. Pelota a la derecha. Mete Mosquera. Y mete más fuerte todavía. Santiago Sosa para mandar esa pelota al saque de Bandes lateral. Al ladito del banco de suplente de Gustavo Costa. Cuando se vienen los cambios. Sale Maravilla. Bajan los aplausos del cilindro. El 10 por el 9. Se va uno de los goleadores de la noche. Adrián Maravilla Martínez. 14 goles en 16 partidos. Le choca las manos al 10 a Roger Raker. Que entra con una sonrisa en el rostro. Y con ganas de marcar el último gol del partido. Anda con bigotitos Roger. Me gusta ese look a los zorros. A los Diego de la Vega. Lateral de Mosquera. Tocando por la derecha. Va sacando finalmente a Agustín García Basso. La pelota se va a ir al lateral. Mientras Costa no para de correr. Costa corre como Salas más o menos. A ese nivel. Pero dentro del banco de suplentes. Lateral de Bragantino lo obliga Roger con la presión asfixiante. Sobre Douglas Méndez a tocar todo hacia atrás para Clayton. Clayton cambiando la izquierda. Corre Santiago Solari. El que conduce por acá es Capillaba. Sigue Santiago Solari. Buena presión del delantero de Racing. Va dominando por acá Capillaba. Pasa ante la marca de Roger Martínez. Tocó Capillaba hacia el medio. La pelota va quedando ahora para Gustavinho. Gustavinho controla la izquierda. Ahora la trepada va a ser de Tiago Borba. Adentro del área. Espera Salla. Pelota profunda. Se le escaparon. Atención. Viene el centro. Qué buen engancha. El remate al arco. Y la pelota da en la red. Pero del lado que no vale. Cuando se esforzaba Capillaba. Habrá salida del arco. Va a ser para la Academia en media hora. Meritoria. La jugada del lateral izquierdo de Bragantino. Corrió casi 70 metros. Lo gambeteó muy bien a Zuculini. Ahora dejame hacer una mención especial para el número 36 de Racing. Es un partidazo de Zuculini que corrió hasta desganitarse por la camiseta de la Academia del Fútbol Nacional. Y vaya que fue importante. En dupla con Almendra. Nos vamos a pelear para encontrar la figura. Pero eso dentro de un rato. Todavía quedan 15. Saca alto, fuerte y lejos. Finalmente Gabriel Arias. Pone el cuerpo Roger. Termina perdiendo. Le va quedando para Cándido. Cándido lo tiró hacia arriba. Presiona arriba. Mura. El árbitro cobra cualquier toquecito. Son un jugador de Bragantino. El árbitro cobra la falta. Tiro libre para Bragantino. Habrá salida para Capillaba. Cerquita está Roger. Limpia Capillaba. Ahora hacia la izquierda la va dominando por acá. Douglas Méndez en inicio de juego por abajo. La tiene Douglas Méndez. Se tiene que apoyar con el arquero Clayton que sale hasta la altura de la media luna. Lo espera Santiago Solari. También lo espera Roger. Cortito Clayton. Ahora soltando nuevamente para Cándido. Cándido devuelve para Douglas Méndez que la pone a volar duda. El arquero que no sale. Atención. Le va quedando. Está el remate. Y la pelota se va a cruzada. La pelota se va a cruzada. Cuando remataba a Thiago Borbas. ¿Por qué nunca sale Aria? ¿Me querés decir, Vasco? Atornillado en el arco el número 21. Pide disculpas. Pero es una locura lo que hizo el guardameta de Racing. No lo salió a apretar. Digan que Thiago Borbas falló una definición insólita. Porque además el arquero regalaba el segundo palo. Se salvó la academia del fútbol nacional. Sigo con ganas de verlo acá en veces. Dejame que aprovecho para saludar a todos los que pusieron pan costas. Gustavo Descalzo. Pedro Barrios. Pablo Simón. Mi primo. Matías Gorrochategui. Grande. Mati, querido. También Ricardo Pae. Benja Villoldo. Franco Acuña. Tomás Abcetir. Claudio Salvani. Charlie F. Todos poniendo vamos pan costas en el chat. ¿Cómo nos salvamos, relator? Pero coincidís conmigo en que es una falla clarísima del arquero. Pero era cantado que tenía que salir. Lo dejó llegar a Thiago Borbas que remató de sí que le pegó mordido. Y la pelota se fue fuera pero se salvó Racing en esta. Créeme. La tiene por acá Solari. La pérdida Solari la va tocando para Capillaba. Capillaba por la izquierda para la trepada ahora de Saja. Pelota profunda. Saca. Reboleando finalmente fuerte Di Cesare. La pelea Roger Martínez. Le queda para la trepada de Cándido. Cándido hace un agujero en el cielo. Va a saltar Saja. Primero completa Di Cesare. Pelota para Santi Sosa que traba, mete y gana. Traba, mete y gana. De vuelta. Falta. Árbitro. Falta. A ver si mostramos una cartulina. Nada. Le dice, portate bien. La próxima te voy a retar. Te mando al rincón. Le vuelven a perdonar la tarjeta. Este árbitro es de los más flojos que vi en mi vida. Tiro libre para Racing en la mitad de la cancha. Y juega sin el reglamento a mano. Interrumpe una acción prometedora. Porque la academia sacaba un contragolpe letal. Pero para el árbitro del partido no fue perentoria. Y no fue en este caso meritoria. De amarilla en 78 minutos sigue ganando Racing. Más allá del sustazo. Volvimos a tener 2.000 personas en vivo. Ahora sí. Suscribite gratis al canal para llegar a los primeros 36.800 suscriptores. Una noche mágica. Aquí en Vasco de la Gente con el relato fenomenal de Arroba Dizzy Diego. Y arroba Vasco Gorrocha para seguirnos en nuestras redes sociales. El tiro libre de Racing cayó en la mano de Clayton. La idea era buscarlo a Roger. Pero anticipó bien este arquero. Que este por lo menos sí sale. La va dominando en la mitad de la cancha. Finalmente Jadson a la derecha. Buen anticipo de Nacho Galván. Y Racing va. Conduzca Nacho. Se frena ahora. Va a tocar hacia el medio. La pisa. Se anima a mostrarla. Va buscando la falta. Sigue Ignacio Galván por el lateral izquierdo. Lo encerraron entre dos. Y robó bien Jadson. Tirándole toda la categoría encima. La pelota va quedando ahora para la salida con el futbolista Vichinho. Vichinho en cara. Pasa Mosquera. Traba contra Nacho Galván. Lo cierra bien. Santi Sosa. La pelota se va al saque de banda. Es lateral. Lateral para el conjunto brasileño. Mientras está caído Mosquera. Qué partido de guapo está jugando Racing. Muerde. Traba. Obliga. Y les cuento para los que le quieran bajar el precio. Que este equipo, el Bragantino. Terminó sexto en el Brasileirado. Sexto en el Brasileirado. Un equipo con un presupuesto de 75 millones de euros. Al que Racing por ahora le gana y le gana muy bien. Lateral de Ramírez. Devuelve la defensa a Ignacio Galván. Le va quedando ahora para Saya. De recuperar a Ramírez. Ataca al Bragantino. Traba a Zuculini. Conduce Saya. La abrió a la derecha. Queda para Tiago Borba. Limpian hacia el medio. Otra viva para Saya. Y va a sacar el flaco Conti. Que lo busca Solari. Lo se dejó anticipar Santiago. Viene, bueno, el rematecito livianito de Capillaba. Que se sacó el problema de encima. Tu último 10 minutos, Maquito, de este partido. Sí, señor. Y todavía conservo las ganas de verlo a David González Torres. Al pibito que le hizo un golazo. En el clásico de Avellaneda de reserva. Hace 10 días nada más. Tiene 20 años. Y una velocidad y un desequilibrio. Que pueden enamorar al hincha de Racing. Saca largo Arias. Perdía Roger. Gana de cabeza finalmente de Chaser. El balón va siempre por el cielo. Ya termina bajando Santi Sosa. Conectando Solari para Sala. Que para mí está adelantado. La tiene el pizzero Sala. Lo deja venir. ¡Solari! ¡El arquero! ¡El arquero! Era un atajadón. Le pegó mal Solari. Igual para mí. Nada de esto valía. Porque Sala se está en posición adelantada. Sí, vamos a perdonarle la vida a Solari. No valía si era gol. Muy bien la hizo Sala. Que está jugando un gran partido. Por eso digo que con el relator nos vamos a pelear bastante. A la hora de encontrar la figura del partido. Porque yo además de la figura me parece que voy a encontrar un nuevo apodo. Para uno de los defensores de Racing. Pero lo voy a consultar con el relator. Mientras tanto sale con la 7 Ramírez. Entra con la 21. Talizón. Talizón ¿dónde juega? Contame. Talizón juega arriba de delantero. 21 años para él. Y también entra con la 17 Bruno Goncalves. Ya te cuento quién salió. El número 7 Ramírez. Salieron Sala y Ramírez. Bien. Delanteros por delanteros. Correcto. Y González ¿con qué número? González con la 17. 17 para González. Entonces acá Pal Bragantino va. Y va. Porque la pelota se le va solita. Al recientemente ingresado Talizón. Habrá salida para Racing. También con la 17 González. Con la 21 Talizón. Y arco y salida para Gabriel Arias. Últimos 8 minutos de partido. La va a meter Gaviota Arias. Lo va a buscar a Roger Martínez. Gana Racing 2 a 0. Gana Racing 2 a 0. Y se vienen cambios. Lo que vos pedías. Vasquito. Qué grande el Pan Costas. Se viene a la cancha. Parece a propósito. David González Torres y Agustín Ursi. Todo completo para el Pan Costas. Que si termina de esta forma el partido en el cilindro. Escuche bien relator. Llegaría a la quinta victoria consecutiva. El entrenador al que muchos querían rajar. ¿Lo cree usted o no? Impresionante. La va dominando en salida el Bragantino a través de Douglas Méndez. Que llega hasta la mitad de la cancha. Robo a Roger. Atento. Dásela a Solari. Dásela a Solari. Dásela a Solari. La tiene Roger. Espera. Toca ahora para Santiago Solari. Gira Solari. Enganchó Solari. Como contra Lanús. Va Solari. El centro. Salta a Roger. Arriba Douglas. Arriba Douglas. Presiona a Zuculini. Y el árbitro va a cobrar una faltita. Sí, claro. Porque cada contacto de un jugador de Racing es falta. Para este árbitro espantoso de Venezuela. Habrá tiro libre para el Bragantino. Racing lo tuvo con Roger. Sí. Un poco lento Roger y un poco impreciso Solari. Si no, la hubieran terminado definiendo y poniendo esta cifra merecida. Que hubiera sido el 3 a 0. Racing gana gusta y está cerca de golear. Aplaudidísimo. Por toda la banda académica. Deja la cancha a salas. Con la número 7. También hay una ovación para el chico David González. Haciendo su presentación a nivel internacional. Y con la 18. Adentro, Ursi. Aplaudido el chino Solari. Hoy, de mucho esfuerzo. De mucha velocidad. Pero sin tanta pericia. A la hora de definir. Igual para mí. Se saca un aprobado. Bueno, Ursi a la cancha. Y González Torres. A ver, para ponerle un poquito de picante el amigo González Torres. Y para correrlos hasta abajo de la cama. Va trabando justamente David González Torres. Lo obliga a soltar hacia atrás a Talizón. Que vuelve a empezar con Capillaba. Ya va tocando otra vez para Talizón. Pase al medio. Va a terminar cortando el flaco Conti. Le va a quedar para Arias. Que revolea sin contemplaciones. Para que corra Roger Martínez. Ante la marca de Cándido. Va Roger contra Cándido y contra Capillaba. Tocaron hacia atrás. Lo va a correr Ursi. Primero el arquero. Porque la bajaba bien de cabeza. Capillaba. Le queda esa pelota en las manos a Talizón. Que sale jugando hacia abajo. Con una como si le hubiera dado a una bola de boliche. Tocándose el medio ahora con Gustavinho. Este va abriendo a la derecha. El que la va recibiendo por acá. Finalmente es el futbolista González. González en la mitad de la cancha. Tiene que limpiar hacia atrás. El balón va soltando hacia el medio. Ahora nuevamente para Gustavinho. Que ya cambió hacia la izquierda. La tiene por acá Capillaba. Balón en la mitad de la cancha. El que presionaba era Agustín Ursi. La tiene Capillaba. Balón hacia el medio. Otra vez para Gustavinho. Círculo central. Van abriendo a la derecha. El que triva por acá es Mosquera. Se desespera en la marca Ursi. La tiene Mosquera. Lo acompaña también Galván. Lo sacaron a pasear a Ursi. Avanza Mosquera contra Galván. Y contra Santi Sosa. Sigue Mosquera. Que va a buscar el córner. Quiere meter el centro. Mete el centro. Pero no se va. La pelota es lateral. Buscaba el córner. Pero apenas encontró un lateral. Se la saque de banda. Para el conjunto de Bragantino. Ya lo soltaron. La pelota va para Gustavinho. Que tiene que jugar hacia atrás. Buena presión de Roger. Jugando hacia Douglas Méndez. Méndez con Cándido. Círculo central. La pelota. Va cambiando de frente Cándido. Ahora le va quedando para Capillaba. El primero que lo espera es David González Torres. La tiene por acá Capillaba. La pera Douglas Méndez. Que mueve los brazos. Como diciendo acá. Dame la mí. Y lateralizan. Y cambian de frente ahora. Le queda para Douglas Méndez. Escogador del juego. El balón le queda para Gustavinho. Sale a marcar Santi Sosa. No puede cortar. Armar una linda pared. Mete Gustavinho. Y el árbitro lo deja seguir. Por fin no cobró una falta. No lo puedo creer. Y la contra va a hacer para David González Torres. Aguante y vaya mi amigo. Pica Ursi por el segundo palo. Sigue González Torres. La pisa. La muestra. La masa. La marca entre tres. La limpia hacia la izquierda. Pica. Le decía Mura. Pero no le dio bola a González Torres. Mura se tira el autopase. Se le va sola la pelota. Afuera Facundo. Que corrió como un animal también. No le picó David González Torres. El lateral en la mitad de la cancha para Bragantino. Dos mil personas en vivo. Este es el momento de egocentrismo en la transmisión. Quiero que en el chat nos pongan qué les pareció la transmisión. Con una sola palabra. Quiero que nos pongan qué les ha parecido esta transmisión para más de 45 mil personas hasta acá. Más de 45 mil personas disfrutaron de la transmisión. Yo quiero que nos pongan en el chat qué les pareció. Y le pregunto al relator del partido. ¿Quién les pareció la figura de este triunfo parcial de Racing? Maximiliano Salas. En la figura. Abrazo para uno de los grandes relatores de este continente también. Que es el señor Jerónimo Torres Santoro. Que ya te mando un beso. Un beso vasquito, te quiero. Grande, Jerito. Te mandan un abrazo acá también. Salía por bajo para Racing a través de Arias. Arias la revolea hacia la izquierda. En realidad le dio un pase a Mura. Que conecta de cabeza ahora. La va bajando David González Torres. Otra vez para Mura. La tira hacia arriba. La va a correr Roger. Atención. También la quiere Ursi. La bajó a media. Capillaba. La va corriendo. Es Mura el que corre. Finalmente toca hacia atrás. Capillaba va conectado para el arquero Clayton. La presión es de Roger Martínez. Abrieron para Capillaba. Sigue Roger. Presiona. Falta del colombiano. Falta del colombiano que se cayó y queda tendido en el piso. Hay tiro libre para el conjunto de Bragantino. A tres minutos de los noventa. Y es el momento de los mimos para el relator. Maravilloso. Excelente. Excelente. Muy buena. Sexo. Genial. Maravilla. Buenísima transmisión. Una maravilla magnífica. Espléndida. Maravilla. Muy bueno. Excelente. Excelente. Maravilla. Excitante. Todos los mimos para Diego Diciuro que la está rompiendo. Yo quiero el tercero, relator. Ya le digo cuál es mi figura que por ahí es distinta a la suya. Ojo. Bueno, gracias a Gastón Berjar que se queda con. Agradecido para lo que no pudimos verlo. Y era la idea, si no lo podías ver, que lo disfrutes igual por acá. Va recuperando a Agustín Ursi para Racing. Pelotazo largo. Lo van a buscar a Roger. Fallaba en el cierre. Jadson. Pero le queda como último hombre a Douglas Méndez. Saliendo Douglas Méndez. Tocando para Clayton. Clayton abriéndose la izquierda. La pelota va para Capillaba. Capillaba llegando hasta la mitad de la cancha. Pelotazo largo. Va a cubrir Mura. Primero el balón llega hacia el poder de Talisson que controla. Largo hacia atrás. La paró como yo el bueno de Talisson. Igual le quedó para él. Capillaba se apoya ahora conectando para la presencia de Gustavinho. Avanza Gustavo Neves. Tocándose el medio del balón llega hacia la presencia de Jadson. Y Jadson otra vez para Capillaba. Presiona a David González Torres. La tiene por acá Capillaba. Capillaba tiene que soltar hacia el círculo central hacia atrás con Jadson. Va a presionar Ursi. Ahí se roba a Agustín casi. Mirá. Le quedó justito para Mosquera. Presiona a Ursi. Ahí sin falta. Va Mosquera contra David González Torres. Sigue el colombiano. Eso no es falta. Eso no es falta, árbitro. Ah, por fin cobró una de las chiquitas para nosotros, viejo. Tiro libre va a ser para Racing en salida. Y a las 2.000 personas en vivo, a los que se suman sobre todo por primera vez y a los fieles de siempre, les decimos que el martes vamos a estar con una transmisión inolvidable del partido clave para que Racing se meta en cuarto de final. Así que acordate, vasco de la gente. Te suscribí gratis y activás la campanita porque el martes a partir de las 5 de la tarde vamos a estar con una transmisión histórica de Belgrano Racing en lo que promete ser otra jornada sensacional. Diego. Arroba This is Diego. Arroba Vasco Gorrocha. Nos empiezan a seguir en Instagram. Y nos van una mano enorme. Saca Arias. La va a pelear Roger. Le queda para Ursi. La pelota rebotó en la rodilla de Agustín. Y cae Manza en las manos de Clayton que ya sale jugando por bajo. La va dominando. Jerogenio me dice por acá Gabriel también. Sí, tienen razón igual. La va dominando por acá en la salida el futbolista Capillaba. Llegando hasta la mitad de la cancha donde la tiene Talizón. Talizón bailando en el cuadro del juego. Tocando todo hacia atrás para Cándido. Cándido abre a la derecha. El que la va dominando es Douglas Méndez. El que presiona es Roger. Balón largo de Douglas Méndez. Devuelve García Vasco. Y le cae para Roger. Quería conectar con Ursi. Pero atento Douglas Méndez en esta. Va a meter Galván. Perdió. Falló. Le queda ahora para... Ah, decir que se resbaló. García Vasco lo asustó con la mirada. Tiago Borbas. Lo asustó García Vasco. Exactamente. La tiene Ursi. Cambio de frente. Va para González. Torres Falta. Falta de Capillaba que está amonestado. Árbitro. Otra falta fuerte de Capillaba que está amonestado. Este árbitro que sea internacional. Es una vergüenza para la Comebol. Que este árbitro sea internacional. Es un asco para la Comebol. Capillaba está jugando gratis. Sí, señor. Y apenas termine el partido. Vamos con la reacción caliente. Voy a hacer una reacción caliente. Apenas termine el partido. Por eso, suscribite gratis y activá la campanita para que apenas llegue... Voy a tardar entre 10 y 12 minutos en analizar este triunfazo de la Academia. Que nos tiene delirando y que nos tiene en la cima de la Copa Sudamericana. Gracias a todos los que siguen del otro lado. Todavía quedan 3 minutos de edición. Pero eternas gracias por permitirnos hacer la transmisión con más visitas de todo el universo. ¿Cuánto dieron, Vasco? 4 minutos más. Se juegan temas. Ya se fue uno, entonces. Pelota larga de Capillaba que está jugando gratis. Pero gracias igual, Capillaba, por devolver gentileza. Porque ese pelotazo cayó directamente en las manos de Gabriel Arias. Juega gratis el 29 porque este árbitro es espantoso. Ahora arco y salida para Rasien. A través de Gabriel Arias. Se fue el primer minuto de los cuatro que adicionaron. Será salida para la Academia. La revolea alto, fuerte y lejos. Gabriel Arias pone bien el cuerpo. Roger Martínez la va a correr Ursi. Gana Roger. Se lleva todo puesto. ¡Roger! ¡Gol! 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 ¡Terraza! Querían el de Roger. Acá lo tienen. Se llevó puesto todo. A los dos centrales. La pelota, el arquero Y Racing Racing gana, Racing gusta Racing golea Racing líder de su grupo Racing 3 Bragantino 0 Roger, el morcilla Martínez Lo hizo Racing da un golpe en la mesa Racing, quiere ser Racing de América Golazo de Roger Martínez A pura polenta Un toro indomable Imparable para la defensa de Bragantino Ahora Racing, además de ganar Y gustar, pone una goleada Mágica en el cilindro Estado carnaval De la mano de Roger Martínez También, un equipo de Avellaneda Juega la Sudamericana Y brilla, el otro El otro va a ser vendido al City prontamente Y ahora Va Ursi, Racing quiere más Agustín, se animan todos ahora Lo persigue por acá, no lo pueden parar Agustín Ursi contra la línea de fondo Logra meter en el centro Segundo caño Llega Tomás David González Torres Buen control de David González Torres Lo marca Capillaba Pizazela que está amonestado Sigue David González Torres La pelota rebota Le queda ahora para Santis A falta 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 del 29 Reclaman penal El árbitro de al lado Y Capillaba por fin Por fin se va Capillaba Hermano Expulsado el lateral izquierdo El hombre que pegó a todo lo que tenía a su lado Y hasta quiero terminar de chequear Si no estaba en la línea del área Me parece que no A priori Pero lo cierto es que Capillaba Recibe la segunda tarjeta Racing le da un golpe de knockout a Bragantino Créanme que en dos fechas de Copa Sudamericana Racing saca una enorme diferencia ideal Como para que podamos seguir con vida en la Copa de la Liga Porque en Sudamericana Ya sacamos un buen tranco de diferencia Racing terminará con 11 El grande de la City Terminará jugando con 11 El pequeño de la ciudad Lo mira por la tele Mientras tanto Ahora Tiro libre y se termina Se suscriben gratis Porque ya venimos con la reacción Relator A milímetros del penal estuvo esta cuestión Tiro libre para Racing 94 de 94 Le va a dar Santiago Sosa Esa pelota Entre él Y Ursi Si no veo mal desde acá Vendrá el tiro libre para Racing Solo Roger en el área Ursi va a probar al arco Ya te lo digo Y ojalá Agustín Yo sé que vos te morís de ganas de gritar uno Con nuestra camiseta Ursi Barrera Barrera La pelota se va al lateral Será para Racing Que va a ganar en Avellaneda Vasquito Si señor Con los goles de Salas De Maravilla Y de Roger Revanta la mano Pancostas Dígalo usted señor Señoras y señores Ganó Ganó Razzle Ganó la Academia del Fútbol Nacional El yodo bonito Lo puso Racing 3 para Racing 0 para Bragantino Y la Academia Es el líder del grupo H Si señor Ganó la Academia del Fútbol Nacional 3 a 0 al equipo brasileño Pisa fuerte en América Gana Agusta y golea Y va con toda la fe del mundo A jugar el próximo martes Transmisión exclusiva de Vasco de la Gente Ante Belgrano de Córdoba Con una previa Y una narración de lujo Porque está El mejor narrador del continente Diego Diciulo Gracias a todos Por acompañarnos Con una fidelidad increíble Gracias A las más de 40 mil personas Que pasaron por la transmisión Y prepárense Que ya vengo Con una reacción muy caliente Gracias Diego Hasta la próxima Chao Maquito Gracias a todos Quédense que reacciona el Vasco Chao